Vale, pues ya estamos Ok Pues vamos a continuar, ¿vale? Por donde lo hemos dejado Vamos a continuar el capítulo 8 Así que vamos a darle Que aún nos queda Bueno, 8-7 Lo tengo que mirar Capítulo 7, el guardián Pues vamos por el 7 Ojalá pasemos por el 8 Porque son 15 capítulos de juego Y tiene bastante Vale Quiero verificar rápidamente Si... Vale, 1000 puntos Eso es escaso Pues vamos a hacer marcha Vale Iremos por aquí Estamos quedando gría Es verdad que iba escaso de balas, tío Muy escaso Tenemos que conseguir mucha munición Aquí, aquí Hay que poner esto Vamos a tirar por la izquierda Primero Y a la izquierda creo que era más fácil Por la trampa Que la KD La verdad Pero bien Así que Vamos a continuar con esto Y ya está Estaba haciendo yo una prueba de audio Final Vale, pues Ya es jugármela A nivel de audio Algo más por aquí No, no hay nada ¿Qué es eso? ¿Por aquí hemos pasado? No Ostras, pues es diferente esta zona Entonces fui por la otra Bueno, en cualquier momento Vamos a tener que pasar por aquí Así que Vamos a hacerlo ya Vale Gas venenoso fuera Ala, abre mal la puerta De otra forma, ¿no? Al más ruido Ostras, qué mal rollo, tío Y se va a caer Se va a caer Bueno Lo que me faltaba ya No tengo balas, tío Solo de estas Tira pa' allá Que tengo pocas balas Tira pa' allá Tira pa' Ay, que me da Ay, que me da Que tiene las patas muy largas Toma Vale, vale Fuego, fuego, fuego Esto es lo bueno Eh, que perdona Perdona Ostras, el daño que hacen, tío Necesito esas balas, eh Cuéntate que me agarre Y hay más Y hay más Y hay más Detrás mío Míralo Madre mía Qué asco, tío Es que estos dichos son asquerosos No, quema, 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 quema Quema, quema Que no me la juego Vale la pena, sí Eh, te me relajas, eh Perdo Ay, tío Cuando me da rabia Fallar esas balas, tío Y eso que me mejoró la precisión Lo que pasa es que Es que cuando conmando Y yo conmando No me sale bien Vale, va Vale, vamos por aquí A ver, ha valido la pena Cinco balas No está mal Madre mía Trampas de la Edad Media Vale, cerillas Nunca vienen mal La agradezco Esto, bueno Es useless Por ahora Vale La hacha la prefiero La verdad Que me cierro Vale, espera Voy a desactivar esta trampa Vale He escuchado a alguien Vale, por ahora No hay problema Vamos a ver ¿Qué es eso? Vale Tengo una idea Se queman Se queman ¡Eh! ¿Perdona? ¡Gope! Tío Es que de verdad O sea, les tiro una cerilla Y no funciona Pues nada A las malas Os voy a matar Si o si Lo malo es la vida Tío Y no tengo vida Ojalá se pudiese fabricar Como en Resident Evil Tío Uf, se complica Vale, vida No sabes lo que me viene bien Esto Lo podía haber esperado también La verdad Es que voy muy desesperado Vale, vale Este francotirador Pero no puedo cogerlas Pero podemos recordar Que están aquí Porque como luego Tenemos que volver Pues evitemos problemas Y así que vaya mejor esto ¿Vale? Así No habrá problemas Con eso Vale, va todo bien Vale, vale Ya está Abre, abre ¿Qué es esto? No veas Me la tengo que jugar Porque Si no abro esas trampas Luego Será peor ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? Se ha movido Eh, no me fío Nada Mira, esto era Espera, espera Espera ¿Qué? Esa trampa Es La de antes Creo que entiendo Lo que va a pasar Pero hay alguna forma De subir por aquí La cual no me problematice No O sea, me va a tocar Correr aquí Porque esa caja se va a levantar No sé por qué Ya he visto el tembleque Hay para quemar, ¿verdad? Creo que sí No lo sé No sé cómo Cómo hacerlo O era antes Es que creo que esa trampa La podría haber activado Y me hubiera ahorrado balas No sé si puedo Hacer que el tipejo este Se muera ahí No sé si eso se va a levantar Tengo mucho miedo La verdad Si se levanta Corre No, no se levanta Pues entonces nada Mejor, mejor Pero no se ha movido Darme un segundo Vale, ya está Sigamos Perdonad por el cosa web Pero es que tengo que Tenerlo al tanto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que me faltaba Oh, oh Pero déjame moverme Que sé lo que tengo que hacer Corre Corre, corre, corre Cierra No sé si Un momento Creo que si doyó Es que pensaba que no habían tocado la puerta O algo Y no se muere Tío Esto es un poco Subrealista ¿Vale? En el sentido de Bueno, espérate Ahora os lo digo O sea Quería decir Que es un poco Subrealista Porque yo acabo de tirar Una cerilla Y lo raro es Que no se haya Explotado todo Porque es como gas ¿Sabes? Entonces Debería haber explotado Todo ¿Ahora por dónde? Balas de pistola Perfecto Me van a hacer mucha falta Estoy escaseando Voy a intentar evitar gastar Pero es que Se complica ¿Y ahora por dónde? ¿Tengo que subir o algo? Aunque me ha cerrado Así que Lo dudo ¿Tengo que bajar? Sí Tengo que bajar ¿No? Sería lo correcto ¿No? Ahí No, no me deja Espero que me va a tocar Subir o algo No sé O aquí Aquí Vale Escaleras Vale Sigamos Por aquí Vale Punto control Eso es bueno Y a la vez malo Bueno Porque no tendré Que continuar Desde una parte Muy mala Lo malo Que va a parecer Algún bichago Que vamos a flipar Aparte de este Es que tío Eso No, pero ¿Qué haces? Control O sea, el mando Tío ¿Qué hace el mando? Me la ha liado, eh El mandito De la Play 3 ¿Cuál me puedo poner? En estos casos Un virote explosivo Creo que son los mejores Porque es que Estos Si fallas Te los puedes volver a poner Y encima son muy buenos Ya he encontrado Una debilidad Jope Tú eres el pesado De turno Tío, qué malo Qué malo Qué malo No tienes cerillas Qué asco de bichos Tío Vale, bien Ahora me di ese en balas Voy a investigar bien todo Porque es que En modo De esta dificultad Te dan muy pocas Bales Te dan poco de todo No voy a jugar a desactivar eso Pero bueno La madre ¿Otro? Tío, que no tengo balas Pero tengo de estas No me acordaba Que tenía esta arma Sigue vivo Vamos a esperar Por si me da algo Nada de nada Vale No me aparecerá otro ¿Verdad? Esto ya sería Molesto Tío Cuando se complica Así Cuando se complica Así Si se ponen pesados En el hueso Vale, un saludo Vale Ya está A ver Por aquí A ver Qué puedo encontrar O pelos mocos Tío Vale Vale, espera 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 Quiero investigar Antes de De realizar cualquier acción Mira, por ejemplo Aquí hay una bomba La voy a desactivar antes Vale, perfecto Eh, hay algo Vale Aquí no hay mucho No habrá una estatua por aquí Por casualidad ¿Te imaginas qué es eso? Me descojono La verdad Porque Estaría bien camuflada Tenemos que pasar Sí o sí Por aquí Ahora sí Vamos Ya verás que hay un bicho Algo, tío Es que si En esto Somos desgraciados Hasta Sin parar ¿Sabes? Uy ¿Esto es una trampa? Oye Me gustaría desactivar Esa trampa Que yo la he visto Yo he visto la trampa Esto se puede bordear Vale, vale Perfecto Es que tienes que tener Mucho cuidado No te puedes fiar Si hubiera activado eso Seguro que era un explosivo O algo de techo ¿No? No lo sé O gas No lo sé Pero lo bueno Que la hemos visto Evitamos problemas Pero esto Sí que es un problema Espera No puedo No, no puedo No Que descanse En paz Vale Ya está ¿Viene alguien? Voy a apagar la luz Para que no me vean Hay gente Hay bichos ahí Ostras Cuantos bichos Ya está Muertos Por eso Las cerillas Son súper importantes Tío Ayudan Que te cagas No sé No lo puedo quemar No lo puedo quemar Mucho cuidado Con los cables Vale Mucho cuidado Con los cables Vamos Se van a levantar No sé por qué Lo incluyo Así que voy a cerrar rápido Mejor evitar problemas Aquí está Una cosa menos Seguramente los bichejos estos Podías evitarlos cerrando Lo bueno que yo tengo cerillas No me están dando muchas Y no me quedan Creo Ostras ¿Qué hay ahí? Hay demasiado Ay tía Hay una De estas Lo que pasa es que no puedo pasar Tengo que rodear Me encende la luz Que aquí no me veo Ni un pijo Y como hay un cable Vamos a flipar Y no podemos hacer nada ¿Verdad? Es una lástima Porque me gustaría conseguir Esa estatua Pero parece ser De que aún no O me la he saltado No lo sé ¿Qué hay aquí? Ojo Me viene bien Voy a investigar todo No hay nada Por lo menos De valor Vale, vale Perfecto Pues sigamos por aquí ¿El cable? No, no Me ha aparecido Pero no En la pieza La que necesitamos Buah Perfecto Ya tenemos dos Y voy a guardar Buah Y encaja aquí Lo tenemos bien Bastante bien Solo queda una Perfecto Sí, nos queda una Y creo que es El portón izquierdo O sea, perdón El derecho Porque ya hemos pasado Por el izquierdo Pues vamos a guardar Ostras, ¿en serio? Perfecto Vamos Vamos a ver Que podemos mejorar Porque a ver Con 3000 puntos Ya llegamos a escasear De aquí nada La pistola A ver La estoy usando mucho Me dan muchas balas De pistola Debería mejorar el daño Porque me empiezo a notar Ya escaso De reserva La munición Sin problema Porque es que me da Muy poca Aunque de esto Podría mejorar Pero es que Una balita Es que una balita Tío La uso muy poco ¿Sabes? Me voy a mejorar el daño Aunque sea poquito Ese puede cambiar Un poco de daño Y ya está Puede servirnos Y voy a volver a guardar Por si me arrepiento Como siempre del cambio No entiendo Por qué esta puerta La abre tan lento No sé si habrá un susto Alguna vez o algo Pero esta puerta La abre lento Creo que tiene dos llaves Perfecto Por favor Por favor Líquido Líquido Ya tenía que fallar Alguna vez Lo bueno Que ya lo que es sobre ¿Lo puedo coger? Ah pues sí Pues esta Bueno Por lo menos Tenemos de reserva Estas balitas Las tenemos de reserva Lo bueno es que se guardan Tío Esa es la ventaja Por lo menos Ya tenemos balas De De francotirador Alguna vez Me tenía que salir Un fallo De eso Perdón No, no, no Aquí, aquí Aquí Por si me arrepiento De las mejoras ¿Hay lectura o algo Tío? ¿No hay lectura esta vez? No, no hay lectura Pues vámonos Vale, perfecto Pues continuamos Vale, ahora tenemos Que ir a nuestra puerta Por lo menos Ya hemos desbloqueado Una piedra Ahora hay mucho cuidado Aquí Que en esta yo morí Por Por mongolo La verdad Por la trampa De los pinchos Tenemos que dejar Dos balas mínimo Da igual Siete francos O pistola Pero hay que dejar Dos balas mínimo Si no, no podemos avanzar Que no sé Que pasaría Si te quedas sin balas La verdad Te tocaría Recargar partida O algo Hay algo Hay algo ¿Pistola? Perfecto Prefiero que me den Ahora munición de pistola Aunque de escopeta No me quejaría De esto nunca me quejo Porque esto me da Munición extra La madre De Dios Vale Si me pasa Subir Se ve para subir Se ve para subir Pero espera Grabación Esa cucaracha Ese adnador Que vive de mí Y se aprovecha De mis investigaciones Debo averiguar Cómo consiguió La combinación De mi caja fuerte Pero ahora no hay tiempo Para eso Me falta poco Nadie puede ver Los datos jamás Son míos Son míos Mi único camino Quien vuelva A abrir esa caja fuerte Lo pagará caro Vale No, perdón Bueno, pues Se queda de fondo Pero lo que decía Que Dice Que tiene una caja fuerte Que seguramente Tendrá ahí las investigaciones Y pues ahí Claro Vale, antes de continuar Creo que aquí hay algo Escondido Y voy a aprovechar Voy a investigar aquí A ver Lo malo es que si subimos No bajamos Claro Esperad, esperad Perdona Es que quiero evitar El sin retorno ¿Sabéis? Jo Ahora sí que no hay retorno Es lo que hay Pero luego De milagro No me lo he tragado Los reflejos Me han actuado De milagro Y ahora va a caer este ¿Por dónde subimos? ¿Por aquí arriba? No es el momento Tío Qué malo, qué malo ¿No lo quemas? Pues mejor Vámonos de aquí Punto de control Seguramente había algo Ahí arriba Pero bueno No pasa nada Luego sí podemos volver O lo que sea Antes de poner la piedra Lo puedo investigar Guardo Y luego Sí, claramente Será una trampa Si bajo por aquí Me revientan Entonces Pasaré por debajo Vale Vamos por aquí La pipa Menos mal que me mejora El daño de la pipa Se nota un pelín Pero está bastante Vale Mucho cuidado aquí Vale El cable Perfecto Ya lo tenemos Ok Cogemos esto He escuchado al bicho Creo que es el que está aquí No lo puedo quemar Tío Me va a coger Me va a coger Me va a coger Tío La bala Por Dios Vale Ya está Voy a darle un golpe más Por si acaso Ya sé que me ha dejado el líquido Cuando me dejan el líquido Perfectamente Ya está muerto Pero me gusta verificar Y esto para poder avanzar Será ¿Y se puede avanzar ahí arriba? No No sirve de nada Esto sería por si quería traer el bicho O lo que sea Pero nada Ahí lo porto Ahí ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Abre 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 Ah Que sale más bien Tío Injusticia Injusticia Pero mira Por el lado bueno Podemos ver lo de los bichos Pero tío Qué asco Es que encima Voy a reaparecer En Santo Kiski Vale Por lo menos no es aquí Debe de ser una trampa Claro Entiendo lo que ocurre Lo que pasaría Que si vamos a Por la trampa El bicho se mueve Se cae Y nos revienta La trampa Voy a hacer una cosa Mira Es que no me voy a No me voy a traer líos O sea mira Vamos a hacer una cosa Ah Toma por saco Y ahora cae la trampa Exactamente Vale Trabajo sencillo Para toda la familia Este si no No avanzamos Cable trampa Cable trampa Pero Desactiva Desactiva tío Desactiva el cable Es que no Desactiva el cable Tío Mira Ya me he cansado Al personaje Dedicada Vale Es que me he cansado Tío Es que Me cabría Ala Toma por saco Vale Ya está tío Es que Me pone nervioso Debe de ser una trampa Mira que solución Vale Toma por saco Este juego es muy troll Tío Balas 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 Voy a tirar por aquí Porque si no No desactivo Ese cable Tío Pero por lo menos No hemos cargado El bicho Vale Ya está Porque si no A ver Y si os abro a vosotros Primero No Será porque Cuando yo le de aquí Está más preparado Que la una Eh 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 Eso sí Me interesa De aquí Tengo una De congelación Lo que pasa Que no dura Mucho Y no tengo tantas Me interesa La explosiva Que es la mejor La verdad La explosiva Es que es súper útil Esta no me acuerdo Cien por cien Que hacía Metía una implosión O algo Y hago una Que quiero probarla De la explosiva Me hago dos Y ahora Vale Probamos la explosiva Va Que Dios creéis Que no lo sabía Y ahora Muertos Y Muertos Y Muertos Lo malo es que No tío Vale Se acabó El rollo Y una más Para verificar Vale No me dan mucho La verdad Me han dado No O sea Solo me han dado Balas Pero De las que me he gastado Ha sido peor La escopeta es súper útil Tío El problema Que me dan Una escasez Tremenda Esto es una trampa No O más o menos Se me va a caer el piso Espero que no Por favor Y aquí Bueno No hay mucho Que recoger La verdad Muy poquito Vale Pues tiramos Ya por aquí E E E E E E Hacha 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 Es súper útil Es que es imposible Tío No puedo hacerlo más rápido Esto es el máximo Era imposible Me atacaban los bichos Es que era imposible Te dan la opción Ahí La valentía Pero te revientan ¿Cuántas granas tengo? Tengo tres Debería usarlas Me las voy a cambiar aquí Sí El franco tirador Va a ser para Para box O sea para jefes La verdad Si me lo fijas Por algo Aquí hay bichos A ver Calcula bichos Hay dos No Hay uno por ahora Pero hay más ¿Esto qué es tío? Uno menos Amante de las balas Literal Prefiero cargarme a uno Tío Es que así no se me hace tan difícil ¿Dónde está el otro? Está aquí Se agradece la curación Perfecto Vamos a ir Ya está Creo ¿Y ahora qué? ¿Esto para qué? Ah vale Para aquí La otra piedra Estoy por ir a comprobar Lo que os he dicho antes Que creo que es un Easter Vale Antes De colocar la otra piedra Quiero hacer Dos cosas Una Guardar Antes que nada Eso lo primero Después de guardar Nos vamos a Ahí arriba A comprobar eso rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y empezamos con las alucinaciones ¿Qué? ¿Qué? Tranquila Tranquila Solo bien Vengo a guardar Exactamente Vale Perfecto Vale Y ahora Vamos para acá Pues no tengo Ningún problema Señor Simplemente Quiero acabar Ahora mismo Este capítulo Que está potente Vamos un momento aquí Espero que no se reinicien Los bichos Tiene pinta de que no Vale Es aquí Tal vez hay un Easter Cuando A ver Es que claro Tú ves esto Y creo que hay algo arriba O me voy a morir No, no había nada ¿Verdad? Acabo de hacer el huevón Vale Pensaba que había Un momento Cajas No, no hay cajas Aunque en este caso Serían jarrones Vale Perfecto Pues entonces sigamos Vale Tenemos las tres rocas Por fin No ves como vibra El mando Tío ¿Y esto? No Esto es lo que nos cerró El tío Vale Ya se está abriendo Lo malo Que no sé Cómo voy a defender Con tan pocas balas Tío Muy pocas Solo puedo Defenderme bien Con la granada Ostras ¿Esto qué es? Oh no ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No No pises eso No pises eso Lo has pisado tú Huevón Lo has pisado tú Huevón Y ya está Salir no puedo salir Eso no tengo claro Además que está bloqueado allá Y el tío este no está Y si pillo una trampa de esas Claro Me la lía Pero no puedo desarmarla Tengo que moverme Hay gente Por favor que haya un punto de control Ostras hay demasiadas cajas Tío Ay no Ay no Por favor Pobre Leslie Apártate Voy a abrirla ¿Te da tiempo? Vale Ya está A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh no Otra vez No tío Mi tío no Y se va Oh no Mira ahí Gel ahí Me cago en tú Leslie ¿Qué tal? Danima ¿Cómo estás? Si se escucha todo guay Avísame porfa Pero yo creo que sí Ay no No Que no tengo balas Que no tengo I don't have money I don't have ammo bitch Este tío el problema es que no Molesta tanto Pero es horrible El tío es horrible No me lances trapos Y lo malo es que Este tenemos un problema Houston Que me viene Cagando leches Y no tengo municiones No tengo municiones Oh no Ahí empezamos Tenemos que huir Tenemos que huir Tenemos que huir Nada más Esta parte es horrible Se va a levantar Se va a levantar Dale 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 Que viene Que viene Que me viene El dominguero Bye bye Ciérrala Ciérrala Que te haya tiempo Que lo he congelado Dale Dale Te escucho bien Y estoy en el móvil Ok gracias Daniva Te lo agradezco Corre por tu Santa vida Mucho cuidado Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene No bro Mucha droga ¿Y ahora qué? ¿Aquí? No ¿Dónde? No Espera A ver Analicemos rápido Tío ¿Dónde? Eh Eh Bueno Eso no me sirve De nada Ahora mismo Bro ¿Dónde? Eh Ya lo he visto Vale 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 Sé lo que va a hacer Creo La palma Y ahora aparece Detrás Un clásico No Al contrario Se quiere morir Pero Le gusta No tengo balas Tío Muy pocas Es horrible Tío Porque muy pocas balas Tengo Piensa ¿Cómo lo hacemos esto? Vale Este 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 De esto Si tengo Muérete Por Dios Lo malo es que el veneno sigue subiendo Tío Eso me está problematizando las cosas ¿Dónde? ¿Ahora dónde? Que no lo veo ¿Ahora por dónde, tío? No No, por aquí hemos venido ¿Pero yo puedo abrir esto? No No puedo abrir esto El tío me viene Vale Vale, ahí Bro Me va Oh, no Ah, esto me mata Vale No lo debería haber hecho Era No tenía que haber hecho eso Era Tenía que cargarmelo primero No lo sabía Lo bueno es que vamos a empezar de nuevo ¿Verdad? Esto es lo único que molesta en este juego Los puntos de guarda son horribles Vamos a hacerlo rápido ¿Vale? Este tío no me da miedo Lo que es Es un poco tocapelotas Es un poquito tocapelotas el boss ¿Sabes? El jefe este, tío El boss este es horrible Muy tocapelotas Y tienes que Farmear muchísimas balas Para poder cargártelo Porque es que si no Y no se muere Es inmortal El bicho es inmortal Y lo malo es que te dé Si te da XD Que te puedes mover Que si no Morimos Y ahora La pederilla Que me viene Que está ahí Que me viene Que me viene Que me viene Que me viene Tío, no falles la bala Que estas son muy importantes Estas son muy buenas Pero no podemos fallarnos Ahora viene la parte horrible En la guerra de luna Claro Vale Ya sé para qué es La válvula esta Esta es para después Vale Hay que hacerse Hay que darse brillar Hay que darse brillar Pero dale a la válvula Ahora Pues tenemos que Darle caña Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Nada Solo me da esto Y es horrible Vale Lo que voy a hacer Es una cosa rápida Antes de meternos ahí Me enchufo No Pero Pues métete aquí Tío Ya está Si no te mueres Tendré que encerrarte Y aquí había unas balas O algo Lo reviso rápido Vale Bueno Son piezas Pero me vale Balas de escopeta Nunca me arrepiento De ellas Voy a hacer una cosa Muy rápida Y es En vez de esto En vez de cambiarme Por la pipa Como no tengo balas de pipa Pues me lo meto ahí Y así tengo esto Vamos Y ahora se va a morir Ya lo sabemos Hasta ahí Eso Ya Lo bueno es que tengo Dos balas de francotirado Podríamos marcarlo ya Y nos lo quitamos Pero creo que me las voy a guardar Porque Si ¿Cómo lo digo? A ver si me sale Es que me vale más la pena Cargarmelo luego O no Tal vez no Pero no lo sé Espérate Lo malo es cuando te metes Esos zambombazos Piensa rápido Que viene ¿Te mueres? No te mueres Tío Eres pesado Vale Perfecto Recoge eso rápido Y vámonos ya La válvula es que no la coge Tío Yo si fuera él La cogería ya Pero claro Como no lo sabes Ahora tenemos que Una vez que aparezca aquí Volver atrás Aquí Se carga esto Tenemos que poner una nueva Pero tira para el otro lado No, por aquí no es No, pero Y me sigue dando Claro que sí Tío Es que el cambio de cámara Es horrible No, por aquí es el No me tires trampas ahora No me tires trampas ahora Esperar que estoy buscando la Corre, 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 corre Que me da un trapo Que me da un trapo Vale, llave de paso Para ajustar el volumen de líquidos y casés Ya lo sabemos Eso sí, lo sabemos Y métete en chute Métete en chute Tengo cura La madre que me Menos mal que tengo este arma Tío Vale, vamos a poner ya la trampa No perdamos tiempo No perdamos tiempo Pone muchas Tío Es horrible Qué asco de bicho Tenemos que jugárnosla Y ni me lo pienso Tío Vete de aquí Y mételo ya Que esto es importante Lo tenemos ahí Corre Corre Oh Dios Ah Shaven Hombre Ostras Dame un segundo Porque es que este bicho Es complicadísimo Este Es odiable Es horrible No te me metas En otro ¿Otro? Si no veo un Piringa No veo una pinga Sube ya Sube ya Por Dios Pateala Qué asco de bicho Tío Pínchala Pínchala Lanza la palanca Yo que sé lo que sea Dale a la palanca Esto Exacto Dale Mátalo Tío Uff Qué asco de bicho Uff Dos contra dos Uff Menos mal Horrible Horrible el bicho Os lo juro Este bicho No da miedo Este bicho Toca los huevos Que es diferente Ponteo control Uff Ahora sí Todo hueca Bien Lo que pasa es que Empieza el directo antes Simplemente porque Claro Es un juego largo Y yo tengo que estudiarlo Tengo una conferencia También Pues De marketing El lunes Y hay que hacer cosas Hay que organizárselo Entonces he dicho Voy a adelantar Este directo En vez del domingo El domingo va a ser libre Porque también tengo que ayudar A mi madre con unas cosas Y pues bueno Mi objetivo es acabar También el juego cuanto antes Me mola Pero es que Voy a contra el reloj En todo tío Entonces claro Es mejor La araña Le tengo fobia Y bueno Aparte Gracias por ayudarme Daniva Gracias a Daniva Literalmente El contenido nos ha perdido Porque me ha ayudado Con unas cosas De las cuentas La verdad Te agradece A ver Ahora qué hago aquí Aquí nada Un momento Voy a sacar la luz Esto está cerrado Y te dan Muy pocas balas Me las he apañado Y me quedaba ya poca bala ¿Y ahora qué? ¿Por la izquierda? ¿O algo? Por aquí nada Voy a ponerme un arma Con balas ¿No? Es que no tengo balas Tengo una granada Y alguna bala explosiva Pero ya está Es que no tengo balas Es horrible Tío Me dan mucho gel Ahora Está guay Pero Es que llega un momento Que prefiero balas Antes que tanto gel Tío Mira cuánto gel Si me dan tanto gel Es porque va a haber Un cambio de punto de control O algo Un momento Por favor No me quiero encontrar Al bicho de nuevo Mi aracnofobia Pero es que es horrible Niña está con pelo negro Así Transformada en araña Y sangrienta Tío Capítulo 7 completado Por fin Nos quedan 8 capítulos Así que hay que darse risa Próximo capítulo Ahora tienes la primera persona ¿No? Si la tengo Lo que no sé Si vale la pena Rejugar este juego De nuevo en primera persona Tiene que ser brutal Pero primero pasémonoslo En tercera persona Primero pasamos Devil Weasel 1 y 2 Y ya algún día Puedo traer la primera persona ¿Sabes? Porque primera persona También tiene que ser brutal Lo que pasa es que Devil Weasel 2 No sé si lo tendrá Eso es lo que no sé Ojalá Aunque te digo una cosa Jugar Devil Weasel En primera persona Y experimentar mi aracnofobia Con ese bicho Uff Voy a pasarlo mal Un momento Aquí estoy tratando De procesar muchas cosas Un bicho El cual Quiero ignorar Porque no tengo balas Dos bichos Lo cual no puedo ignorar Porque es que ya no puedo Es tan complicada La situación Tío Si es que no tengo balas ¿Cómo hacemos esto? Tengo pocas balas De todo Y Para gastar pipa Al final me voy a mejorar El cuerpo a cuerpo Qué cabrita Con eso Me voy a hacer arpones Tío Arpones Bueno Hasta cierto punto Van a servir Pero En la cabeza Si no No vale el disparo La madre Que ni Ostras Por cierto Ahora cuando me carga Este bicho Me voy a comer Aviso Tío Soy malo Me cago en Y del de atrás Se me levanta Tío Esto es horrible Vale La escopeta No me quejo tanto Pero voy a intentar Evitar gastar balas Pero ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso que se buguea tanto? Bueno No es malo el tiro Necesito cerillas No me han dado El problema es eso Que no tengo cerillas Tío Siguen vivos ¿No veis que palpita Sus órganos? Al palpitar Los órganos Ya me dan Información De que siguen vivos Estoy Farmeando Lo máximo posible Pero me voy a largar ya Es que si no me van a matar Esta parte es horrible Y sigue siendo horrible Es que no me quiero Gastar las ganas De que coqueta Tío Tío Para de fallar Si me agarra Me mata Este sí No tengo piedad ¡Bro! Yo me voy a comer Ok Que aproveche Porque a mí me acaban De arrancar la cabeza Vale, pues Voy a comer ¿Vale? Ahora vengo Vale, pues Continuemos ¿Cómo hacemos esto? Porque a mí me dan miedo Los bichos estos Ostras, ya vienen Tío Que asco de bichos Pero Es que no te puedes Acercar No te puedes Acercar ¿Cómo lo hacemos? Es que incluso Voy a recurrir ya A la Agresiva ¿Sabes? A la Jugada agresiva A intentar Reunirlos Y recurrir A la Agresiva Tío Porque es que Si no Voy a ir A la Agresiva A tomar Por saco Todo Ya le he escuchado Hacer la La cosa rara Esta Tío What the hell? Bro 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 Es que El poder Ese es Super Raro Tío No lo tienen Todos los bichos Pero Me Preocupa Es Ese Se levanta Sí No lo sabía Es que Tenía una pinta Vale Eso es que No me vale la pena No se mueren Ni a la D3 Tío Oye Me has dejado Tarde hacer eso Y ahora viene Otro bicho Por aquí Es que Creo que A veces Es mejor Huir Sí A veces Es mejor Huir Lo que pasa Es que Esto Se está Complicando Se está Complicando Se está Complicando What the fuck? ¿Cómo hacemos esto? Kamikaze Pues nada No sirve Tío Sí Los también son Demasiado feos Tío Pero es que Encima Encima Son complicados No sé Cómo lo voy a hacer Mejor ir Cargándoselos Uno por uno Pero madre mía Sí Kamikaze Salió mal Pero es que Es complicado ¿Sabes? Y claro Las barriles son Naratorios ¿Cómo hacemos esto? La cámara lenta No va muy lenta Esco de bichos Tío Que me viene Que me viene Que me viene Bro Madre mía Pues no he podido echarle Mucho vistazo detallado Tío He visto el nombre Pero no he podido ver el juego Porque estuvimos arreglando Lo de Bill Whithin Lo del progreso Y luego Ya me acosté Tío Porque ya luego Me levanté Y me fui al gimnasio También tenía que preparar cosas Que iría adelante En este juego O sea Voy un poquito Como he dicho Contra el reloj Entonces me molaría Vérmelo con tranquilidad Para mirarla así Rápido ¿Sabes? Las cosas me gustan Mirarlas con detalle Así que pues eso Agradezco que lo entienda La verdad Porque es que Luego tengo que ayudar A mi madre a una cosa Pero mañana Ha dicho mejor Entonces Luego tendré que hacer cosas Ayudar Susillas Bueno Un poco de trabajo Tío Qué asco de bichos Y pocas balas Tío No hay tanto Es que encima Es escaso Y no tengo cerillas Tampoco es que me estén dando mucho Este se va a levantar Aprovecho Hay más Uno más ahí Tío Las balas Que son importantes No las desperdicias No me acordaba de esto Puedo aprovechar mucho Las de hielo Para estas cosas No me acordaba Que es muerte instantánea Tío No me acordaba Que tenía esta chetada De eso no me acordaba Eh Perdonad A ver Qué podemos hacer Luego si quieres Sabes Cuando acabe de jugar Si me da ahí Tiempecillo Le puedo echar un vistazo ¿Vale? Pero vamos a intentar Acabar el juego Que me molaría eso No te me transformes Por favor Son carísimas Eh Voy a hacer uno Me voy a cambiar No, no, no No me quería cambiar A eso Jopé Tío Esto Ay Pero recarga Mátalo Mátalo Muertecito Espero La verdad Voy a poner vida En fin O sea No sé si me has escuchado Pero te he dicho eso De que luego Si tengo huequecito Miramos Lo del juego A ver O sea Cuando acabe el juego A ver Solo tengo que levantar Esto Vale Vamos Ojo Una estatua De estas que me dan cosas Un momento Que esa me da cosita Que esto Esto me sirve Muchísimo Pues Continuemos O no Solo Mejor paso de él Porque si no Porque si no Tío No avanzamos Vale Punto de control Ostras Vale 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 Ya he visto el próximo Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Pero como si no hubiera un mañana ¿Y ahora qué? Vamos En una de estas Me cogen O algo Ojo Punto de control Ojo Tenemos grabación Esto es importante Y una cosa Encuentro documentos más de lore A ver He observado patrones anormales En las ondas cerebrales De los sujetos 25-33 Y ahora el 55 Todos tienen en común Un historial de trastorno De identidad disociativo Los experimentos anteriores En la corteza prefrontal Muestran una degradación De la conciencia Aunque con resultados imprevistos Pensamientos suicidas De personalidades alternativas En forma de ataques A la propia personalidad Al desvanecerse la conciencia Se alcanza una especie De éxtasis Como dos criaturas unidas Obligadas a vivir juntas Y a odiarse eternamente Adorable Ostras Madre mía Vale ¿Qué? ¿Qué es eso? No lo voy a cargar Por si acaso No me fío Vale Vale ya está Muertos Es que Si no Luego pueden ser Problemáticos Me siguen cayendo Me siguen cayendo ¿Eh? ¿Qué juego más raro, tío? Hay cosas raras en este juego Que son muy raras Mejor hagamos esto rápido Porque si no Me van a caer más Vámonos Tengo vida Bueno Me gustaría Conseguir una dosis Esas Uy, aquí no sé Qué puede ocurrir Voy a llevar la escopeta Que no me fío Este juego hay que lutear mucho Ojo, una estatua Me interesa Ahí va Más bichos de estos Tío Qué puto Mía Tero asco Son pesados No le puedo hacer Ataque furtivo En serio Estos bichos Y pesados Están pesados Lo peor que necesito vida Creo que vamos a seguir avanzando No me voy a detener Seguiré avanzando Y a ver qué pasa Porque yo creo que no vale la pena tampoco lutear todo Porque es que a ver Por una parte sí Pero es que me están quitando demasiada vida Y si me quitan demasiada vida Complicado Ahí le estoy consiguiendo bastante Pero bueno Tampoco te creas que es tanto Para lo que me aporta Eso no sé lo que es Vale Esto sí que lo quiero Es hueca El otro día Me intentó ligar Una mujer en balo El favorito de Dios Qué pasa Que ahora eres el prota Qué injusticia ¿Qué es esto? Nota de la cueva Avancé demasiado Y por supuesto Era una trampa Sofía me dijo muchas veces que parase Pero estaba muy cerca de descubrir la verdad Sabía que no sería fácil Pero estaba tan cerca Sentí una leve brisa por el quicio de la puerta Esta puerta tiene que dar afuera La placa que he encontrado parece encajar en la ranura Creo que es la llave Pero no sé hacia dónde gira No sé hacia dónde gira Hay un 50% de probabilidades O sea, hay un 50% de probabilidades El tiempo se me hace eterno Y soy incapaz De tomar una decisión tan sencilla Sofía Si salgo de aquí Si salgo de aquí Te abrazaré Te diré que tenías razón Y nunca dejaré de marchar Nunca dejaré de marchar Creo que decía Lo he cogido El documento Sí, vale Bro Relájate Pinchito Vale Pero yo no tengo La pieza Que yo sepa ¿Es esta? Extraña placa Con caras talladas En ambos lados También hay sangre En uno de sus lados Sí, tío Si la ponemos así Vamos a morir Es así Correcto Ahí está Vale Por aquí se puede continuar Por aquí no No hay nada Importante Bueno, eso es la puerta De antes Pobre Pobre la mujer esta Qué lastio Es que 50% Es como Va a pasar una u otra Ojo No sé si debería quedar Me quito cada vez Que sale eso Pero creo que no significa nada What? What? Ostras Mirad la paranoia De repente Ahora estamos aquí Nos seguirá El moto Sierra Mami 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 Nuestro sugar daddy Sierra O no What? Estamos otra vez En el cerebro What? Doctor ¿Qué coño está pasando? No hay tiempo Debo averiguar Cómo invertir esto Si queremos detenerlo ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento Tengo que encontrar esto Si no me cuenta nada No puedo ayudarme Doctor Literal What the fuck ¿Qué coño es? Nosotros Estudiábamos un método ¿Cómo lo explico? Es Para poder conectar cerebros What the fuck Para poder compartirlo todo A nivel electroquímico Emociones Recuerdos Perfección Todo Directamente No existen precedentes La repercusión Psicología Medicamentos En la propia conciencia ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla Madre mía No he dicho Que fuera perfecto Sobre todo Con alguien Tan inestable Les Su colega de laboratorio Es un psicópata Y estamos todos En su mente Ostras No exactamente Todos contribuimos En cierta medida Pero solo él Influye De manera consciente O sea Su colega Es el psicópata Bueno solo es una teoría Pero Diría que quiere matarnos Ojo Mira otra vez aquí What the hell Doctor Y se nos fue el doctor A ver esto Otro diario Diario de Sebastián Castellano El 16 de junio de 2009 Esta mañana Lily ha ido por primera vez Al colegio Es una niña valiente Estará bien Mira ha tenido Tres años muy duros Criar un bebé Es un trabajo De dedicación completa Y por fin va a tener El descanso que se merece Por descanso Me refiero a regresar Al departamento De personas desaparecidas De la policía De Crimson Las desapariciones Parecen ir en aumento Si no llegamos pronto Al fondo de esto No quedará nadie A quien investigar Todos habrán desaparecido Estoy exagerando Por supuesto Pero En Crimson Ocurre algo Y hay que ponerle fin Y Mira se encargará de eso Es muy buena En lo que hace Y está encantada De volver a su elemento Lol ¿Y ahora dónde estamos? Antes de pasar por ahí Quiero investigar Si encuentro Si encuentro Algo de utilidad No No se puede pegar Eso A ver Eh 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 Otro Nota del centro de investigación Sujeto número 18 Conexión establecida Comienza el procedimiento 245 Actividad anormal De las ondas cerebrales 258 Paro cardíaco Reanimación imposible Sujeto número 19 Conexión establecida Comienza el procedimiento 124 Actividad anormal De las ondas cerebrales 148 Paro cardíaco Reanimación imposible Sujeto número 20 Conexión establecida Comienza el procedimiento Actividad anormal De las ondas cerebrales Paro cardíaco Reanimación imposible Dios Sujeto número 21 Conexión establecida Comienza el procedimiento Actividad anormal De las ondas cerebrales Paro cardíaco Reanimación imposible Sujeto 22 Conexión establecida Comienza el procedimiento Actividad anormal De las ondas cerebrales Paro cardíaco Reanimación imposible Sujeto 23 Conexión establecida Comienza el procedimiento Actividad anormal De las ondas cerebrales Aumento del ritmo cardíaco Respiración Presión sanguínea y temperatura, recobre el conocimiento constante vitales estables, por fin madre mía cuántos experimentos se hicieron aquí, o sea el sujeto 23 es el el que sobrevivió a esta locura uno de los que tomó conciencia de este de este problema doctor, literal ¿qué pasa? otra vez las ondas estas, tío ¿qué es eso? ¿qué es eso? la virgen, la virgen, la virgen que me persigue, que me persigue, que me persigue pero corre, corre castellanos que se note que eres de españolete corre estamos en la zona esta de la iglesia de nuevo madre mía, qué locura mira, ostras estamos donde la enfermera para guardar me lo imaginaba no sé por qué muy clásico, tío capítulo 8 completado por fin virgen santa no quiero jugar este capítulo de nuevo porque ha sido largo este ha sido larguito me hace capítulo más largo y ahora vamos capítulo 9 las peores intenciones próximo capítulo y vamos para allá ya vamos avanzando hay pocos capítulos cortos en este juego incluso diría que no hay cortos mira otra vez aquí ¿dónde estamos? ¿cómo? de repente estamos aquí en un campo y están quemando a alguien bueno, son espantapájaros ojo, un cuerno me van a quemar me van a quemar están quemando detective castellanos detective castellanos eran los recuerdos de otra persona pues no lo sé ya me dejan moverme ¿no? no puedo correr esta es nuestra waifu del juego eso esta es nuestra waifu del juego oh, ya empezamos con el no, no, no ¿no puedo guardar? pues sí sí puedo voy a guardar como siempre y voy a mejorar cosita bueno, antes de mejorar me molaría el tema de de las taquillas ¿eso qué? ¿cómo? me estás rayando con las respuestas cortas pero creo que creo que es por lo de la waifu ¿cómo? ¿cómo? quiero esa taquilla es la que primero se ha iluminado bueno, primero las balas segundo la taquilla soy buenísimo y ahora ¿cuál es nuestra próxima esa? esa es nuestra taquilla eh, ojo munición vale, pistola no me viene mal eh iba escaso ¿cómo vamos de pipa? me viene de perlas ¿cómo vamos con el mapa de la recreación de esto? oye, ni tan mal lo que pasa es que todo el mapa es complicado ¿cómo está mi doctora? ¿lectura? no es lectura ¿qué le pasa? ¿qué pasa? uy los recuerdos son algo muy bajo ¿cómo? otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos por eso debemos conservarlos bien ostras ostras ok, ok vale, pero primero quiero mejorar cositas navarra salud no sé hasta qué punto el daño cuerpo a cuerpo tal vez me interesa porque estoy empezando a escasear lo malo es que los enemigos te meten un guantazo y se acabó la pipa podría meterle más daño creo que ya lo tengo claro aunque la escopeta más daño sería exquisito la verdad pero es verdad que ya la escopeta mete castañazos entonces el franco ya hace bastante daño pero voy a mejorar la pipa y voy a el tema de el daño cuerpo a cuerpo un poco más de daño cuerpo a cuerpo no me viene mal porque así iremos mejor la verdad vale y ahora voy a guardar de nuevo ¿no puedo guardar? ¿cómo? ¿cómo? ¿no me dejan? uy nos vamos a meter en algo ¿qué pasa? ¿qué pasa? que se vaya guardando esto cualquiera diría que ha visto un fantasma sí, sí no ha cambiado todo ha cambiado todo visualmente tío mira el cambio pero ¿cómo? ¿para qué? ¿qué? 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 momento historia eso es un girasol ¿no? por un momento pensaba que era un megáfono de esos gramófonos va solo esto va solo yo ya no muevo nada mira mapa mapa el momento es mapa 15 bien, bien hay algo más aquí atrás que nos dejemos y por eso hay que buscar gente siempre hay que buscar por estas cosas vale vamos a tirar derecha izquierda derecha por ahora para farmear lo que hay aquí y obtener todos los recursos ok creo que ya está todo farmeado vale pues vamos a tirar por aquí un poco más escucho a alguien pero pero iré igual un momento he visto esta casa antes pedazo mansión ¿no? no he estado aquí antes pero muy bien atravesamos el césped bueno los arbustos mirándose algo que podamos farmear que hayan escondido por el mapa bingo hay hay una roca vale vale pues los doce ya entramos a ver ostras tío otra vez se escapa el doctor que asco nos vamos a meter a la jeringuilla que rico lo voy a comer yipi que aproveche la comida ¿sabes? ojo 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 más de esto recorte del periódico Crizen Post niña y niñera mueren en trágico incendio en Crimson 11 de febrero 2012 a pesar de la rápida actuación de los bomberos y sus esfuerzos el fuego se propagó con rapidez y se cobró la vida de una niña y su niñera ayer por la tarde en el área de Park Ridge de Crimson oh oh Lili Castellanos de 5 años y su niñera Juanita Flores de 56 no pudieron escapar del humo y las llamas que devoraron con rapidez la casa unifamiliar los padres de Lili inspector de departamento policía acudieron con presmura pero ya era demasiado tarde para salvar a su hija de las llamas madre mía la hija de Sabestán Castellano está fatal pobrecilla los hombres no los bomberos lograron sofocar el fuego horas después cuando la casa ya estaba en ruinas se están investigando las causas pero todo apunta a que el fuego se debió a un fallo eléctrico que no ha empaginado este incendio madre mía no lo voy a comer pero gracias nada pero igualmente te lo digo con alternación vale vamos hombre si no aciertas esto sí sí tranquilo ojo desapareció Rubén Victoriano el hijo de la adinerada familia Victoriano no ha sido visto desde el incendio en la finca familiar ostras y aquí ojo más hallados varios cuerpos hallados varios cadáveres cerca de una finca rural la identificación podría llevar semanas cuatro cuerpos mutilados han sido hallados cerca de la finca de lo Victoriano los cadáveres muestran signos de haber sufrido intervenciones quirúrgicas ostras creo que no tengo demasiado gel verde ahora mismo bueno 2800 esto no sé no sé si me da para algo cadencia de tiro no sé es que ya pierdo bastante preciso me iría bien o más impacto pero no tengo puntos o el tiempo de recarga precisión o tiempo de recarga precisión precisión porque aún me falta mejorar un poco bajamos un poco ya eso y así que aunque no se note mucho que se note un poco por lo menos ya tengo un poco más de precisión que se empiece a notar un peligro vale vamos vale perfecto vamos vamos como vamos de munición vamos a recargar antes que nada y me la voy a dejar debajo escopeta izquierda ballesta derecha pipa arriba y esto abajo vale perfecto luego subimos para arriba vamos a ir investigando eh hay algo ahí pero bueno vamos poco a poco así luego podemos investigarlo todo lo lineal no lo vamos a tragar así que no os preocupéis por eso esos son cerillas por favor gracias hacía tiempo que ya no las veía eh y no tengo que mejorarlas más porque tengo suficiente espacio en algún momento me sale un bicho vale tengo gel esto continúa por aquí no pero hay piezas vale bien vamos bien vale no sé por qué abre así a veces tío estoy mirando si me dejo algo pero ahora sigo tengo curación ¿qué pasa? ¿qué pasa? oh no ¿cómo huyo de este psicopata? no le quiero disparar porque es inmortal tío vale es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo vale vale me viene bien eso vamos abajo de nuevo no quiero insistir con abajo o sea no quiero insistir yendo arriba quiero ir abajo primero si me vuelvo a salir pues iremos por arriba que habrá que evadirlo bueno antes de continuar vamos aquí cuando suena eso me molesta muchísimo porque parece que va a venir ojo lectura nota de la sala de música de la mansión dos mundos separados por un abismo arriba los espectadores anónimos se burlan de la tragedia abajo la víctima desamparada lo que hay dentro no puedo hacer nada nada de nada o sea ahí se pondrán dos piezas pero por ahora es imposible vamos a mirarlo bien es una caja fuerte con dos piezas pero claro no tengo no tengo para poner las piezas pues nos vamos uy esto está muy tranquilo pero por lo menos ya entendemos lo que va a pasar bueno antes un momento antes de que venga luego vale que nos hace falta aquí no entiendo vale creo que empiezo a encender tres pistones vale habrá que activar tres cosas a ver esto y hay lectura nota del comedor de la mansión por fin me por fin he identificado el camino a la puerta a un nuevo mundo estaba tan claro frente a mis propias narices la ira me consume como no lo he visto antes el proceso para desbaratar la mente humana para anularla y poder controlarla me antojo es algo tan obvio y ahora que lo veo ahora que sé lo que tengo que hacer siento que esto es todo lo que cuenta puedo tener todo lo que ansío todo lo que he perdido para perdido pero necesito recursos Jiménez al final me va a servir de algo ese imbécil vale no puedo continuar por aquí por aquí no hay nada importante creo que aquí hay bichos escucho cosas no puedo andar me lo quiero cargar de espaldas tío ¿puedo? lo menos cuando venga el tío este que nos va a aparecer más veces es lo que hay me voy a quemar este por si acaso vale tengo hacha ahí hay munición ¿qué va a aparecer aquí? hay cosas que a veces puedo intuir pero no todas vale vale bulería bulería se me acabó la tontería no sé cómo escapar de aquí bulería bulería se me acabó la tontería sí se me acabó la tontería creo que me ha matado un golpe de un castañazo creo que cada vez que investigo un habitáculo voy a guardar tío que asco de bicho tío o sea encima te va a dar un golpe qué injusticia y encima habrá lecturas que ahora tengo que coger de nuevo porque el juego eso no lo guarda vamos a ver si la adivina aparece de nuevo por aquí mirad lectura de nuevo cuando investigue este cuarto tío voy a guardar ¿vale? para que si no luego va a ser horrible y es aleatorio el bicho que es lo peor que me olvido vale he cogido los dos vale no os preocupéis que voy a guardar pero quiero investigar este habitáculo que aquí el tío no me no me entra me entra luego y si me entra es aleatorio vale esta parte está está investigada ya sabéis lo que voy a hacer ahora mismo porque no me fío tío y no me puedo enfrentar a él por lo menos que yo sepa le estaba esperando vale la parte derecha está investigado un avance es un avance no no hay correos vale aquí vale y continuemos hay que recordar que está que está la parte de arriba pero quiero investigar la de abajo primero que es la sencilla la sencilla el bicho no está a ver hay que recordar que nosotros venimos por este lado ¿vale? hay que recordar eso porque si no el bicho nos mata ok porque si no investigamos esto cuanto antes va a ser peor lo quita esto ya por favor vale ¿qué tenemos aquí? ¿qué es esto? bueno ahora miramos la locura que se ha montado aquí lo malo es que me venga tío que te mata un castañazo ¿qué tenemos aquí literal? mira alrededor sujeto número 58 prueba 92A colocación de electrodos en la región del dolor M33 inefectivo preveo grandes resultados al estimular la sección F7 la zona del consentimiento del neocórtex éxito parcial al influenciar al sujeto aún quedan rastros de su personalidad aquí lo pone neocortes identidad porque es personalidad entonces tenemos que pincharle tal vez aquí no lo sé me he equivocado pues aquí vale es ahí perfecto que acabo de activar bajo bien punto de control tu santa sector tu propio laboratorio me deja sin ¿por qué ha vuelto? no le he dado permiso vamos los dos somos hombres de ciencia los hombres de ciencia buscan con lo que tú me enseñas tus esperas si yo te enseñaría otras cosas no le gustaría pensaría que son repugnantes en ciencia uno tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes he hecho muchas cosas que otros considerarían desagradables usted cree que soy una especie de monstruo veo que te preocupas demasiado por tu apariencia eso no importa wow vale uno de ellos es marcelo y el otro rubik puede ser ahora tenemos que huir de aquí antes de que nos venga el cuatro patas raro este adiós vale espera me te voy a matar otro disparo ahí y ya está voy a quemarlo muy pocas veces salen bichos vamos a guardar primero evadimos al bicho si aparece antes de guardar métete ya vamos a guardar porque ya hemos activado uno ahí lo tenemos cómo vamos ya líquidos 2500 bueno va una mejorita tiempo de recarga me vendría bien no sé vamos a ver cómo vamos de reservas por ahora no estoy muriendo de eso y cerillas yo creo que vamos con lo hiper mega necesario por ahora no padecemos de eso tal vez el arpón podría mejorarlo un poco de daño porque lo uso mucho y es el más barato sí debería es hora ya de mejorarlo porque si no luego va a ser un problema tiempo de recarga vale sí ya está con eso es suficiente bueno voy a comer mientras veo un video de un canal que tiene luego de un paz ok que aproveche sabes yo voy a seguir aquí porque el juego es larguito la verdad vamos a darle y vamos a teletransportarnos ya nos quedan dos así que vamos bien vale a ver parece que es el mismo líquido rojo mira tío me deis me deis en paz hasta aquí tiqui 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 vamos la vida es una tómbola tómbola la vida es una tómbola tómbola la vida es una tómbola la vida es una tómbola tómbola la vida es una tómbola 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 hasta que desaparezcas eh yo voy a esperar tranquilo que tengo paciencia ya está es cuestión de tiempo menos mal menos mal y menos mal que he guardado para evitar problemas vale nos quedan dos no voy a la de centro vale vale nada nada y esto que es rueda rueda abajo ay mira ya sé dónde vieja rueda de una caja fuerte con los números de 0 a 9 ostras no ahora no por favor si solo son quejidos graciosillos me vale con eso me vale te lo juro eh 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 y que quieres que haga esa me recuerda a la a la tipa esta que nos persigue sabes de ocho patas vale pues nos vamos de aquí voy a voy a guardar una vez más vale para ya no tener que ir a la puerta del medio evitar problemas sabéis lo que os digo y así ya evito problemas guardo rápido vale no quiero ser pesa con eso pero es que si tenemos que subir otra vez ir a por la rueda y así sucesivamente uff sabes pero lo hago rápido veis habéis visto que rápido ya está vamos para arriba y yo creo que voy a tirar por la izquierda tenemos vida bueno un chute sí pero este tío nos mata instantáneo no vale la pena este tío nos agarra y nos morimos tenemos objetos clave lo que pasa que nos falta otro con lo cual no nos vale para mi biblioteca vale vale me he quitado esto por lo menos vale a ver vamos a solucionarlo muy sencillo me hace un ¿por qué me hace escarte aquí? me mejora el daño toma me mejora el daño me voy a reventar vale muéreme ahora sí me voy a mejorar la vida antes de que venga este hombre aunque no me sirve de nada pero bueno que el tipejo venga por aquí aquí hay uno voy a quemarlo tío cuando se ponen así de pesado me cabrean muchísimo quédate vale dos por uno antes de coger la pieza exactamente ¿qué pasa? ¿y por qué quieres que mire aquí? esta es la otra parte del cuadro lo que pasa es que no me deja cogerlo si en algún momento tengo que venir a por eso pues no está bueno por eso creo creo que viene creo que me viene el patas toca huevos antes de continuar me voy de aquí y voy a guardar vale esto sigue bien mirar mirar por el lado bueno ya tenemos las dos piezas estas qué bonito ese juego gráficamente literal es súper bonito vale y ahora tenemos las dos piezas y ahora sí vamos arriba acabamos de revisar rápido ¿vale? y ya vamos abajo yo no me quiero dejar nada pero quería quería felicitar ¡pero eso va! tío qué pesado el oye está muy bonito subir las escaleras hola buenas tardes ¿qué pasa caballero? sabía que se iba a teletransportar ahora se irá vale perfecto qué pesado tío también es un poco 50-50 que aparezca o no aparezca lo bueno es que ya aparece nada nada puede que tiene primeros auxilios nada no nada 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 Vale, nota de la habitación de Rubik La he vuelto a ver de pie al final del pasillo Tan guapa como siempre con su melena negra Y esos ojos oscuros en el rostro de porcelana Iluminados por la luz de la luna Llevaba su vestido favorito rojo como el atardecer Como un rayo de sangre Bajo de alateo en el luz Laura sabía que estaba viva Vale, ya sabemos quién es esta, ¿no? La que le tengo más trauma que sus huevos Vale, espera, espera, espera Estaba rápido Bingo Bingo La teverilla Antes de que aparezca otra vez el tocahuevos Por ahora bien, ¿no? ¿Qué pasa? Tío, si es que no me dejan en paz Ya no puedo volver, ¿eh? Pero me entro en mapa 16 No, no, no empieces con él Por favor, no Pinta La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados Solo queda saber en qué áreas debo centrarme Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia Tres de ellas son claves Cuáles abrirán el camino Entendido Qué asco de bicho, tío No voy a perder el tiempo continuo Ay, ya estamos aquí otra vez ¿Me da tiempo a guardar? Vale, perfecto Pues vamos abajo Nos queda la puerta de la derecha, diría yo Pero vamos abajo primero La puerta de la izquierda un poco decorativa, ¿no? O sea, no hemos abierto nada Pero por lo menos ya está investigado eso Poco a poco Porque es que el fuego es larguito A ver Creo que el sujeto este me va a aparecer ahora Es un classic Nos esperamos un poco Es que me va a aparecer Lo tengo clarísimo Voy a dar una vuelta a escalera Y si no Bajamos Bueno, si Entonces avanzamos Es que este sujeto no me deja en paz ¿Y esta puerta? Porque ahora hay un bicho Qué pesada, tío Qué pesada Al final te tengo que sacar mi sorpresa Toma, sorpresa Bueno, si me dejas Sorpresa Hay que recordar que tengo aquí Esta arma, tío Y es súper útil Lo que pasa que con El sujeto este que se teletransporta Es inútil Me sale como si no hubiera looteado ¿Es porque había muerto? Puede ser Es que antes el sujeto me ha reventado, tío Lo que pasa es que me voy a poner la pipa Para ir más rápido Por favor, no me aparezcas Te lo suplico Porque das un porculito ¿Y ahora qué pongo? Pongo una combinación antigua No me la sé, ¿eh? A ver, un momento Archivo Ahí está Dos mundos separados Por un abismo Arriba los espectadores anónimos Se burlan de la tragedia Abajo las víctimas desamparadas Lo pierden todo Creo que sé a lo que se refiere Lo que pasa Que tengo que ir a dos lugares Que ya me sé Para encontrar dicha solución Vale, pues Darme un segundo Porque es el cuadro este Que está partido en dos O por lo menos intuyo Que sea esa la causa Voy a hacer una cosa Voy a guardar rápido Porque este me da un por saco Antes de que venga Y ya con esto ya No lo hacemos sentir Eso es un poquito Espectacular Ya Debería cuidarme más Lo sé Vale, vamos Debería cuidarse más ¿Qué problema tiene? Vale, vamos Tenemos que ir arriba Al medio A la derecha Hay un cuadro ¿Vale? Hay bichos aquí Es esta creo Había un cuadro por aquí Que me da la combinación ¿Y dónde está el número? ¿Son las velas o algo? Es que no lo sé Yo no veo código aquí Voy al otro Al de la Al de la biblioteca A ver si están los códigos ahí ¿Por qué hay bichos? Me hubiera preferido el hacha La verdad Vale, pero yo no veo Código Espera, contando a las personas ¿Puede ser? Tres Seis Nueve Once Once Y abajo sería dos Porque yo he visto a dos personas Antes Sería once Dos Voy a cargar a eso Antes de bajar Seré huevón Otra vez soy huevón Solucionado Solucionado Once Dos Sí Vídeamente Gracias por apuntarme Lo sabes Por si se me olvida Se agradece Vámonos Vámonos de aquí Antes de que se levanten Bueno, espera Cartuchos Y tú El pesadito de turno Toma Voy a guardar Una vez más El recorrer Que no me dio Se le ha olvidado Vale, tengo que ir abajo Perdonar Es abajo Es abajo 11-2 Que yo sepa Es 11-2 Espera, espera, espera Espera, espera 11-2 No sabía Es que me he recordado A la caja fuerte Pero he acertado What the... ¿Qué es esto, tío? Tan boring ¿Otra vez? Sí Otra vez Vamos a ello Sujeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Colocación de electro 2C4 Estimulación del giro singular El centro de la esperanza Esperanza Creo que ya sé dónde está, eh Esperanza está Para estimular el eje de la esperanza Mejora el control de la voluntad del sujeto Pero no lo suficiente La esperanza está La esperanza está como aquí ¿No? La esperanza es una parte un poco central Más cercana a esta zona Aquí 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 Pero si me quedo quieto me recupero Vamos a esperar Pregunta ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora mismo Se supone que Encontrando lo que dice la cinta Puedo descubrir Puedo descubrir O sea, abrir la puerta Porque es un poco paranoico Tengo que abrir la puerta Sujeto Sujeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Colocación de electro 2C4 Estimulación del giro singular El centro de la esperanza El centro de la esperanza Y la esperanza es esa zona Y yo se los he intentado hacer A ver si se arriba La esperanza mejora el control De la voluntad del sujeto Pero no lo suficiente ¿Y si le tiro detrás? Uy, uy, uy La vida, uy, la vida ¿Este era más fuerte? Un poquito, sí Lo que pasa es que no me deja Yo estoy apuntando a la esperanza Pero no deja Tengo curas Sí, pero creo que no vale la pena Como me estoy recuperando A ver si es la parte de abajo Y esto es muy troll Sujeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Colocación de electro 2C4 Estimulación del giro singular El centro de la esperanza Madre mía Hola, ¿cómo estás? Ostras, Vicky ¿Cómo estás? Perdona No te había leído No sé si seguirás por aquí Lo siento Es que estaba concentrado El pibe de 7 años Entrando a tu canal Cuando viste que subes Cosas no tan fuertes Cierto Muy cierto Pero que sepas que yo En mi época 2020 Empecé así Sujeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Yo no encuentro la esperanza Colocación de electro 2C4 Estimulación del giro singular El centro de la esperanza Y la esperanza va ahí En frente de la cabeza Le estoy dando Es que Está por aquí Madre mía Es que no te había leído, bro Pero gracias por estar por aquí También Es que estoy intentando Averiguar esto A ver si me deja Es que no quiero gastar El botiquín Quiero tener mucha paciencia ¿Qué es lo que Estoy fallando? Mover la sonda Sujeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Colocación de electro 2C4 Estimulación del giro singular A ver Si calculo bien Su ojo está Aquí Entonces es aquí Arriba a la derecha Pero que no Ahí No veas Lo que me ha costado Tío Punto de control Perfecto Voy a hacer una cosa Antes de seguir Que no me fío Lo que acabo de ver El que Esto Lo de De como Se la entrecorta el ojo Al tío Y bueno Ahora me acabo de meter Una droga Voy a esperar un poco Ya está Eso ha sido por eso Y lo bueno es que Como hay punto control No hay tanto peligro ahora A ver Prefiero que no me mate La verdad Este año El hospital No ha recibido El tonativo Habitual de la familia Uy claro de luna De Devisi Que bonito Ha hecho algo especial Para merecer Tonativo La familia Victoriano Siempre Ha sido muy generosa Con nosotros ¿Dónde están tus padres Se han marchado? ¿Cuándo crees que volveremos? Algo concreto De lo que quiera hablar Doctor He venido a informarte De que el hospital Ya no podrá Facilitarle Más material De apoyo Tu investigación Se verá perjudicada ¿Cómo se atreve A amenazarme En mi propia casa? Dios La que se le estaría Voy a intentar guardar A ver si no me parece El Fittipaldis Pero antes No hay nada importante aquí Vámonos Que no me parece El Fittipaldis Que no me parece Así Cereta Córtate ya Vale Bien Se le ha olvidado Es que quiero guardar Porque esta parte Es importante Es que si me parece Que lo vamos a llamar El sujeto este ¿Vale? Al enemigo Si me aparece El Fittipaldis No bueno Solo nos queda Arriba a la derecha Hay que ser precavidos Literal Es que Sé que puedo ser Muy pesado Guardando Tío Pero son 10 segundos Son 10 segundos El guardado Y ahorra tiempo Vale la pena Hacer ese ahorro Creo que hay alguien Aquí arriba Pero yo voy a irme Por la derecha Así que Abre Porfa Imaginas que esta fuera La más sencilla Y yo me estoy haciendo La complicada Eh que no me quejo Oye pues tal vez Esto lo he hecho La simulación a máxima frecuencia De las áreas corticales No ha sido efectiva Los sujetos gritaban Desesperadamente Pero morían enseguida Los ajustes individuales Ofrecen mejores resultados Creo que aquí he estado Solo queda saber En qué áreas Debo centrarme Miedo Esperanza Consentimiento Confianza Envidia Tres de ellas Son claves Cuáles abrirán El camino Aquí he estado Vamos a investigar bien ¿Ves? Eso es lo que me ha pasado antes Eh 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 Jueca ¿Sabes algo de Pokémon? Yo Llegué a jugar Perla o algo así O diamante Que yo recuerde Y me quedé muy atrás No es que No me molase En ningún momento Pokémon Lo que pasa Es que ya sacaban tantos Que yo ya me perdía Y llegó un momento Que ya por el estudio Esas cositas Lo tuve que dejar Nunca me molestaría Darle de nuevo Es algo que marco mi infancia Pero tampoco es que Tenga mucho tiempo Para dedicarme A hacer muchas series La verdad Bastante que también Estamos haciendo La de Bill Whitting Que esta me moló mucho Y claro Me molaba O sea Tenía interés De traerlo al canal Porque ya que Yo Lo jugué en su momento Pues por lo menos Que lo tengáis O sea Esto lo estoy haciendo también Aparte de revivir el momento También para que vosotros Podéis disfrutar En cualquier momento En el canal El contenido O sea No se Me hacía ilusión En ese aspecto Entonces pues Mientras yo lo disfruto Aquí Aquí lo tenéis Y si luego pasa tres años Pues ahí seguís teniendo El contenido Mira el último Este es el último ¿Ustedes que son Los Pokémon Shiny Sí, son blancos Prueba 71B Colocación de electrodos A2 Estimulación de la amígdala Sitio de recuerdos Y emociones El centro del miedo En el cerebro Ya lo he encontrado Que mal rollo Tío Es aquí Pero es débil Para aguantar la actividad Psicológica Que yo soporto A diario Dios Bueno, con tres años Estará No sé Con tres años más Nada Yo creo que Ya de chido Además me tengo que afeitar Me la habéis recordado Me tenía que haber afeitado Es que También por tiempo Tengo que Tengo que Hacer unas cosillas No me satisface ver Esa expresión En tu cara De verdad creías Que si vencerradas Dejaría de existir Ojos que no ven Corazón que no siente Lo creías ¿Verdad? Pues yo seguía sintiendo Algo por ti Estaréis orgullosos De vosotros mismos Lol No había visto los cuerpos Vale Un momentito Mucho cuidado aquí Ahora lo que tengo miedo Es del Fittipaldis El Fittipaldis Es el que me da mal rollo Tío Que como nos venga Tengo miedo Voy a guardar Que ya es el último Me teletransporto Me teletransporto Un Shiny Y si salía Shiny Y si salía Shiny Da una ruleta Que es matar o salvar Y perdió 12 Shiny Y ganó uno ¡Ostras! Madre mía A mí me mola mucho Esto Pokémon Lo disfrutaba Sus bandas sonoras Era todo espectacular Ojo Ojo Se ha cerrado No puedo correr Esto es Me ha pillado Me ha pillado Así que da igual Por cual empiece Ojalá El problema es que También Cada juego de Pokémon Vale su pastita Ya me entendéis Y ahora mismo No estoy A gastarme Mucho En juegos Un poco bestias Así que Me tocaría empezar Por los gratuitos Si es que hay alguno Es que Piratear No me mola Mucho la verdad Ya que A ver Se podría Pero No sé Me gusta respetar El esfuerzo También de la gente Vamos por aquí Ahora pide el sol Y creo que también Están los últimos Mira El último que jugué Que yo me acuerdo Es el de Que aparece El búho ho ho Este es el del sol ¿Sabes? El loro este O sea El pájaro este Naranja amarillo Como sea Y en el otro Creo que era Lugia El contrario El luna Creo que justo Es sol y luna ¿Sabes? ¿Qué pasa? What the hell Is that? Corre Espera ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Ahí me he dejado un gel Pero da igual No pienso Quiero evitar problemas ¿Qué pasa aquí? Pero... What the fuck? ¿Y esta transición? ¿Qué droga es esta, tío? ¿No? Pokémon... A ver, un momento Este es todo el de España Pokémon oro y el plata Por cierto, yo sé No lo sé Era... Nos habían separado Oh, no Nos habían separado de nuevo Espérate Hay que pensar Vas a recuperarme Los huevos de la hermana A ver Que me come Que me come A ver, piensa Exactamente Tío Tío, ¿ya? ¿Ya? Bueno Bueno Vamos, vamos, vamos Pero corre ¿Qué? ¿Pero qué es esto, tío? Entendí Te voy a hacer un algoritmo No ha dicho Quiero recuperar a mi hermana Eso es lo que ha dicho Lo que ha dicho Lo que ha dicho Lo que ya no está Eso Ojo Prometo el mapa 17 Perfecto Más gel Que nunca viene mal Excepto los que nos hemos dejado Pero bueno No pasa nada Loli Ahora estamos en un campo Uh, una granja Había una noticia En el lore Que decía Que habían Cuatro cuerpos mutilados Y que había habido Un incendio O algo Eso es lo que decía En la nota esta Que habíamos leído ¿Ves? Un incendio Ahí está No lo sé Pero gracias por el agua Justo en el mejor momento Tío Mira que bonito Muy bonito Bien pensado Vamos Cuanto campo de girasol Madre mía Hay algo ahí Un incendio de pipa Hay que investigar bien todo No ir directo al lore Más pipa Yo te lo agradezco eternamente No hay nada Lo he dicho antes Pero os pido disculpas Por la tos Pero es que El resfriado Me ha dejado Un poco de precuela ¿Sabes? Estoy un poquito Con tos Ah, vale, vale Ok No, es que he escuchado algo No es nada No es nada A ver Vamos a recargar esto Vale, pues ya está Vamos Oh, Laura La verdad De que pico Ya, ya Literal Mira, esta es Laura Esta es la La que es una araña El otro creo que es ciego Laura Y este es Leslie Creo, eh No, no es ciego ¡Ostras! Ahora van a ver Quien es el dueño En realidad Claro Y quemaron Todo esto Lo sigo viendo ¿Vale? Pero es que estoy viendo Si hay algo Que pueda farmear Se cae No Madre mía Que cabrito Dios Ya sabemos un poco Como va la historia ¿No? Por eso está tan Quemado El otro Mira Madre mía Por eso le teme Tanto al fuego Laura Es la que nos persigue Dios La misma salida Por donde salieron Los críos Vamos Tenemos que subir Por aquí Pero ¿Cómo? Ahí, ahí Están hablando Con alguien ¿Cómo? 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 ¿Cómo que está Hablando con alguien? ¿Cómo? ¿Cómo? Me acaba de rayar Con eso Vale Y ahora tengo Que disparar A esto Pero Lánzate Pero ¡Cógete! Y no se coge Tío Gastamos bala De nuevo Y a ver Y esto ¿Y esto qué es? Esto es Mi gilipolle Vale Vale, perfecto Vamos Lol Por la cara No se ha vuelto A atacar El bicharraco De antes No me digas Que tengo que pelear Contra eso Ahora mismo ¿Cómo se hace esto? A ver Pelear Tengo que pelear Pero no Pero no te bugues Con el fuego A ver ¿Cómo hacemos esto? Estoy pensando ¿Se ha muerto? No, sigue vivo Ahora ya Lo duro Vale, cuidado Las escopetas Se agradecen Siempre Vale De eso voy lleno Podría aprovecharlo Ahora ya No, no, no No, no No, no No Los Público Vale, muerto Me la voy a meter, ¿eh? No me fío Sí, hombre, si no fallo tanto, tío Es que me da mucha rabia cuando fallo tanto, ¿sabes? Vale, cura, 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 cura Eso sí me interesa Cabrito Uy, ¿qué pasa, qué pasa? Mira la niña Y el otro será el niño, seguramente Que es lo que hemos visto antes ¿Cómo que nosotros te lo hicimos? Si nosotros no vivimos en el campo Pero es como si fuera una purga de Selle y nos echan la culpa, ¿sabes? Pero que yo sepa por ahora no tenemos la culpa de eso Come algo Te estás quedando sin fuerzas Te digo Un recuerdo Eh, 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 eh ¿Qué hay ahí? Bueno, espera Por ahí se continúa Por aquí no se puede Y ahí hay una rabia No, no se puede hacer nada Pues continuemos Ojo Se nos cerró la puerta ya Por fin Capítulo Nueve completado, tío Guardar partida Guardar El juego es largo Así que no perdamos tiempo Hay que darle calma ¿Qué os parece el lore por ahora? Tiene bastante, eh Pero luego yo iré explicando lo que pueda Lo que vaya entendiendo Esta marca está súper vista, tío Voy a tirar El lore está bastante sabroso Sí La verdad que historia tiene Es un poco así psicológico Fuera de lo normal Pero por ahora bien Las herramientas del artesano Son irrelevantes Han recogido a lo sembrado Y han contribuido a una buena causa Al ampliado una investigación Esto no era una simple investigación Los periódicos dicen Que esa gente sufrió mucho Las trampas Esas animales Son míos y hago lo que quiero Vale, las mejores estas se agradecen No era una simple investigación Ahora lo cojo Que están hablando Esta vez abominable Es mi voluntad Vale, perfecto Vamos por pasos Esto Notas del sótero de la mansión Me han quitado a mis hijos ¿Es cosa del destino? ¿Ha sido mi hijo? No Mi niño perfecto no ha hecho nada Ha sido el incendio Lo ha arruinado todo Se lo ha llevado todo Los niños no son lo mismo Los mismos Y Ernesto tampoco Me dijo que los estaba cuidando Que estaban a salvo Y ahora dice Y ahora dice que han muerto ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así Aún puedo oír la voz de mi niño Su risa Viene del sótano No puede ser Una madre necesita a sus hijos Uf, la verdad que duro Espera ¿Hay alguna cosa que coger aquí? No Se cayó el ídolo Mi cabeza Ostras, otra vez ¿Quién es el tipo en esa puerta? Primero hago un guarda normal Y luego el guarda de las mejores No puedo pasar aquí Es el de la izquierda, vale ¿Tienes idea De por qué este mundo Es como es? ¿Cómo? Ostras ¿Quién eres? El odio El odio El odio El odio que Rubik siente Lo ha consumido Es duro ¿Quieres salir? ¿Quieres su venganza? ¿Quieres recuperar Lo que cree que el mundo Le ha quitado? En realidad No creo que lo consiga Jejejeje En realidad No creo que lo consiga Su existencia Y la de este mundo Están ligadas ¿Acaba de oír algo? LOL Por la historia Ostras Cada vez se está poniendo Más interesante Claro Se refiere que Todo lo que está ocurriendo Representa De nuestra culpa De lo que ha pasado Dos fallecidos En un accidente Rico Propietario Y esposa Fallecen O sea Rico Propietario Y esposa Fallecen En un accidente De tráfico La familia Vive una pesadilla Los cuerpos Corresponden a Ernesto Ernesto es el hijo Claro Y Beatriz Victoria No Su hijo hereda La fortuna familiar Ernesto es El que cuidaba Los hijos De la mujer Esta que acabamos De leer del cartel Y mueren Estos ricos Por un accidente De tráfico Y lo que hemos visto Antes El que iba vendado Que era de una Colaboración de experimentos Con el científico Ese Asesinó A sus padres Ostras Literal Literal Hay demasiada historia Vamos a mejorar Primero Antes de continuar Y luego guardo Barres salud No se hasta que punto Recuperación Es que no lo veo ya Hiper necesario Me matan del golpe O sea Por la dificultad Que estoy jugando Me matan al instante Darme la barra de salud Un 10 más Bueno Es que me matan De golpe Tío No se si mejorar Tal vez Capacidades Capacidades Me veo mejor La verdad Me voy a poner mejor Uy Que llevo un rato jugando Uy Uy Así de a gusto Se debe de jugar Oh Así hay que jugar Gente Bueno Me voy un ratillo Ok Sabes Nos vemos Descansa A ver Mete eléctrico No El cegador No lo veo ahora Bueno El eléctrico Si viene otra vez La esta Nos vendría bien Pero es que ya es por radio Y no vale la pena Munición de pipa Munición de escopeta Munición de precisión No Agonía Es que uno más No lo veo Incluso me faltan materiales Ceringuillas No me veo problema De escasez O sea De capacidad El pibe le pega Un cuchillazo El Toy folla Literal Munición de escopeta Munición de pipa Esto es una decisión dura O mejor Daño No puedo O la cadencia De tiro Me pillo Un nivel Más La próxima cosa Que me voy a mejorar Es la precisión Va y un poco De cadencia No pasa nada Perfecto Y Revisamos rápido aquí Nos quedan piezas Chao Eh, 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 eh Pues esta Eh, quiero esa Quiero esa Vale, virotes No vienen mal Y eléctrico Me viene de lujo Porque es lo que mejor Me sirve, eh Para estas cosas Guardamos rápido Y le damos Vale, pues Tiramos por aquí Y sigamos Hay un cable de trampa Pero es imposible De deshabilitar Eh, sí, sí, sí Pero no me quedó El cable Vale, rompemos esto Otra de estas Perfecto Vale Por aquí Por aquí Por donde tiramos ¿Qué le están haciendo, tío? Punto de control, tío ¿Qué es esto? No me jodies Mierda Mejor me cubro ¿Qué es esto? Pensaba que solo me venían los bichos, tío Y esa locura Creo que estoy jodido Esto es una locura Buah La han decapitado Ala La próxima vez Te metes con uno de tu tamaño Voy a esperar a que pase la hélice Vale, perfecto Vamos bien, eh Aquí ya Aquí ya Creo que no me da Pero otro sí ¿Desde dónde? Ala La próxima vez La próxima vez Me intentas atacar No sé dónde está el tío este Que me está disparando Si supiera dónde Ya le he visto Ya le he visto Está ahí La próxima vez Me disparas mejor A mí el francotirador Me encantaba, tío En los juegos Algún día podría traer Csego Hay tantas cosas que me gustaría traeros La verdad Y este juego anda así tumbado ¿Vale? Porque me duele los bracitos Del gimnasio también Ah No You No 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 ¿Aún estás vivo? Ya creo que no Tío, ¿aún? Ya está, ahora sí Qué pesado, ¿eh? ¡Bro! Qué asco de bicho ¡Toma! Ya, por Dios Muere, ¿qué? Qué pesado Me la he jugado, pero me da igual Vale, perfecto Batería portátil Grande que puede usarse Para activar equipos eléctricos En caso de emergencia Vale Eso está bien Vale, guay Bro Ya, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el tiparraco ese, tío? Ya lo he visto Ya no hay más, ¿no? Excepto que vengan más Vale Pues vámonos de aquí Porque ya tenemos Lo que queríamos Vale Vale, pues sigamos Cuidado Ahora que hay cuidado Pero Creo que ya sé lo que tengo que hacer Hola, buenos días Aquí hay un cable Aquí hay un cable Ahí hay uno Vale Vale, perfecto Ala La próxima vez vienes Me está costando Perillas Me vienen de perla Eh, eh, eh He visto algo Vale, pero botella No me sirve Y aquí nada Creo que no No, no, no No, no No lo harían tan difícil Me imaginaba Que estaba vivo No me la juego No me la juego No me la juego Vale Vale, puertas abiertas Necesito cura, tío Es que Es que aquí hay una bomba Pero no me la voy a jugar Por la pieza Porque si me la juego Por la pieza Puedo morir Entonces No vale la pena Vale, cuidado aquí, eh Ella viene Uepa Y un Y un Vale, perfecto Antes de continuar Vale, balas Empieza el mapa Guay No me quejo Cuerpos moribundos Cerrado Pues hay que bajar ¿Pero qué? ¿Qué era eso? Bro, ¿qué era eso? Lo que me faltaba Por ver No, no vale quemar Tanto cuerpo Estoy lleno Si me están dando Tanto Pirotito eléctrico Me lo voy a preparar Esto no te lo dan Porque sí Vale Ok Recargamos ¿Y ahora qué? Si hay punto de control Ahora, ¿qué pasa? Trampa de pinchos Bueno, hay punto de control Me la voy a jugar Pues nada Vale Gel Balas De pistola Vida Chute de vida Y palanca No puedo Entonces, ¿qué queda? ¿Puedo pasar por aquí? No Entonces, ¿qué? Si por aquí vengo ¿Qué me estoy dejando? A la puerta A la puerta Impacto crítico Perfecto ¿Cómo se agradece eso? No ¿Se quema? ¿Se quema? Ope Ya está Ya que me dan una bala Pues la aprovecho, ¿no? Un momento, un momento, un momento Vale, espera, tengo una idea, tengo una idea Que venga, que venga ¿Se quema? ¿No se quema? Y se falla la bala, claro que sí Este juego es graciosísimo Vale, ya está Uf, el juego se complica, tío Vale, perfecto Es que tengo que evitar morir, tío Porque sobre todo lo que más molesta Es morir en este juego Vale, me están dando mucho de eso Debería aprovecharlas Vale, a ver Cuidado Vale, bien Perfecto Vale Vale, vamos súper bien, ¿eh? Me gusta eso Otro motor de estos El hielo Que por eso lo he usado Vale Vamos a desactivarla Por si tenemos que huir Vale Y cerillas Nunca vienen mal, ¿eh? Las cerillas Porque me ayudan muchísimo Tengo que tener cuidado Que había un bicharraco ¿Por qué se ve así? Tan Tan así Vale Vale, no sirve de nada Darle un golpe ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo que pase Y por qué se ve así De milagro, tío De milagro Ese cable trampa No lo vi Menos mal Perfecto ¿Qué pasa? Bro, bro ¿Y todo esto? ¿Y esta unión tan Descantilante? ¿Van ajara el No, 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 no Madre mía, bro ¿Y esta injusticia? Medicina Había medicina ahí ¡Jope! Me van a matar, me van a matar, tío Es que, qué locura Ha jugado súper complicado, tío Espero que me haya guardado en el segundo generador, por favor No seas tan cabrito juego Bueno, vale, permitible Vamos a quitar el cable Ahora viene lo duro Quiero eléctricos O explosivos, explosivos Se está complicando, eh Bastante Con el tema de la dificultad aquí Vale, vamos Y con mucho cuidado Que ya están aquí Ahí está Así soluciono yo las cosas No tengo nada No tengo nada aquí Eh, este buff es bueno, eh Un momento Pero no puedo salir No me la voy a jugar, eh Que le den por saco a la estatua Que me venían los pinchos Se me está complicando Pero Madre mía Y me va a tocar hacerlo desde ahí, ¿sabes? Lo malo es la dificultad, tío Otra vez aquí Claro que sí Que me ha dado un buff ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Hola? Vale, sí Menos mal Ok, gracias Vicky por avisarme Se agradece ahí que estés Te lo agradezco porque es que Tengo que estar controlando el audio Porque ya tengo un problema de audio Entonces Cuando me ha dado así Tiro un hace Dicho Ostras Pero lo agradezco, eh Bueno, bueno, bueno Ya tenemos la fiesta montada ¿Y por qué ahora? A ver, sin decirlo mal Pero por qué ahora hay un gordo Antes no había un gordo En el juego Pero por lo menos me lo quito de encima Corre, 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 corre Muevelo, muevelo, muevelo Aunque no tarden mucho en irme Ok, descansa, tío Vale, mucho Ostras 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 Todavía que iba a pasar eso Vale, por lo menos los bichos están muriendo Espérame un poco Creo que se ha bugueado Sí, ya han muerto Ya está muerto Ya está muerto Ok, muchísimas gracias por ahí, eh O sea Gastar tu tiempo un rato conmigo Lo agradezco Si a mí te estás aquí Vale, ahora es un momento Cuidado Mucho cuidado aquí Uno Dos Y tres Vuelve o no vuelve Voy a ir a por el líquido Pero tengo miedo de morir Vale, vamos Con mucho cuidado Vale, vamos llenos Lo que no tengo es vida, tío Vale, perfecto Un poco raro es Creo que he cogido munición o algo Pero ¿qué están haciendo ahí abajo, tío? No lo sé Es que no me deja ver Vale, un momento Mapa, mapa 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 19, vale Vamos consiguiendo ya zonas de mapas, eh Pero, uff Hay algunos que me he dejado Junto de control, bien Vaya manicomio, tío Es que vaya manicomio Vale, chute de vida Mucho cuidado Vale, perfecto Otro chute de vida Perfecto Se agradece Me cago en tu... Que sí Para de señalarme Para de señalarme Ya ¿Qué es eso? ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos? Ya lo sé Gracias Es que no me lo esperaba Estaba asustado Creo que no vale la pena enfrentarse Creo que el objetivo Es que se caigan a esto ¿No se caen? Ok Ahora miraré cómo hacerlo, ¿vale? Vale A ver cómo hacemos esto Primero Esto no lo vamos a quitar ya de aquí Ese... Ese fuera Esto no lo quitamos No quiero trampas, tío No quiero trampas Es que no quiero trampas Me las quito, me las quito Me la voy a matar Me la voy a matar Me la voy a matar Y no tengo No tengo Pensando que sí tenía Pensando que sí tenía La vieja María Que me va a meter Estoy pensando cómo va a ir esto Pero se me está complicando Vale Vale, se me ocurre una idea Pero no va a ser muy bonita ¿Vale? Aviso Y esa no era ¿Cómo hacemos esto? Cura Vale Eso lo primero Me la meto ya Eso lo primero Segundo Vamos por acá Cura Eso sí que me viene bien, ¿eh? Es aleatorio Pero menos mal Tiene suerte Goble combo, tío Vaya sándwich Ahora Corre 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 Venga ya Un momento Un momento Es bueno que me dejen la hierro Si puedo pasarme a matar Es un pedazo de juego Muchísimas gracias Y también es que es un pedazo de juego La verdad A mí me encanta Tío Lo que me he curado Me lo han quitado Lo que me he curado Me lo han quitado Me lo han quitado Que asco de bichos No quiero gastar munición Quiero ser Astuto Con la jugada No los he cancelado No los he cancelado Venir acá Venir acá Y a ti no te congelo Me voy a cagar en todo Necesito que escena ir No es el momento Tío A ver a ver Aguantad Se supone que esto será para esto Pero es que claro Vale, no Así no es Hay que pensar con cabeza Qué hacer Yo creo que esa trituradora Está para algo Lo que pasa es que no es fácil Yo creo que es cuando me viene Con la sierra Cagando leche ¿Sabes? No me voy a quitar el enfermín Rápido La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Vete de aquí Vete de aquí Vale Vale, problema persiste He quitado No se cae, tío Casi los nietos ¿Uno? ¿Uno? ¿Sí? ¿Uno? ¿Uno sí? No se caen, tío No se caen, tío ¡VoLEY! ¡Ar Betul! No, no mata, no mata, no mata Tío, es imposible ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo estás? Me está costando la vida esta parte, ¿eh? Qué pesaditos con el parte este de capítulo 10, tío Me está costando la vida Bro, ¿os relajáis? Ni me lo pienso Una más, una más No me peines, no me peines, no me peines Ay, Dios, lo que me ha costado eso No pasa, ¿verdad? Morís, ¿verdad? Ja, 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 ja No vienen, perfecto Vamos ¿Qué pasa? No, tío ¿Qué es eso? Quiero que miréis, por favor A la ventana A la ventana de ahí Mirad lo que hay ahí No, por favor Otra vez Prefiero a los otros Y se pone insultar a mi hijo mío Dios Nada, nada, nada No vale la pena Lo que me faltaba ya, tío No me da nada, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo, tinta Hostia, gracias por avisarme Pongo pausa, ¿vale? Gracias por avisarme, tío Y me has salvado, ¿eh? Ah, ya está Perfecto, gracias Menos mal que me has avisado Si se vuelve a parar Avísame, tío Te lo agradezco Son problemas de directo, gente Menos mal que Sabens está ahí Menos mal Gracias, Sabens Perfecto ¿Hace cuánto sabía que da pillado? Hace poco, ¿no? Es que no es muy hacer eso ya Pero es que yo lo agradezco, tío Ha dicho que va a recuperar a su prima Laura De lo que me podía enterar, ¿vale? Que estaba arreglando eso Que era importante Vamos a guardar, tío Ojo Diario de Sebastián Castellano 27 de febrero del 2012 He visto morir a mis amigos Amigos y compañeros Forma parte de mi trabajo Pero nunca es fácil Sin embargo, no hay nada Que pueda compararse Con perder a tu propia hija Ojalá pudiera morir Un millón de veces Para evitar su muerte Pero es imposible Me sentí tan impotente Cuando su pequeña Pequeño ataúd Empezó a descender El dolor es insoportable Sé que no debería hacerlo Pero beber es lo único Que me ha ayudado a dormir Durante las últimas semanas Estoy preocupado por Mira Todo esto es muy duro para ella Y no lo lleva nada bien Quiere estar sola Y pasa la noche entera levantada Dice que trabaja Para mantener la mente Apartada de la tragedia Pero parece estar Cerrándose al mundo Sé que les duele No, sé que les suele pasar A las parejas que pierden un hijo Y espero que seamos Lo bastante fuertes Para evitarlo Menos malo Es que al principio Veo que estás así Estarás full concentrado Veo que no te mueves Y bueno, te aviso Es que sí A veces pasa Menos mal que me has avisado Y eso es porque Se ha cerrado la aplicación O algo Ha hecho algo raro Es que no sé Si alguien me ha llamado Darme un segundo, ¿vale? Un segundo Porque eso es importante Es muy importante, ¿vale? Darme un segundo ¿Me ha llamado alguien? No No me ha llamado nadie Ya está posicionado Perfecto Vamos Uy, no está Se le ha olvidado Un momento Espera, espera, espera Periódico Hay periódico ahí Casa destruida en incendio Casa destruida en incendio La hija de un agente de policía Es una de las víctimas Los cuerpos de Lili Castellanos Y su niñera Juanita Flores Fueron hallados Entre los restos de la casa Los padres de la niña Son agentes de la policía de Crimson Y se encontraban de servicio En el momento de producirse el incendio La policía no descarta Que haya sido provocado Entendido Perfecto Vamos a mejorar cosas Espera, espera, espera Hay que leer algo rápido Sí Patrick Desapareció Patrick Higgins Abogado de la familia Victoriano Visto por última vez Por un supuesto cliente Ay ¿Periódico? No Juega caseta Algún día lo puedo mostrar Lo tengo súper bien ahí Equilibrado todo Lo que pasa es que mi tiempo Tampoco me da para enseñar Un setup ahí Pero podría hacer un vídeo de TikTok Para mostrar el setup Algún día Especial mis seguidores Yo creo, algo así Ciencia tiro Me voy a meter en la agonía Virote eléctrico Es que ya no me vale la pena Meterme eso Pero sí me vale la pena En las armas La ballesta El tiempo de carga Y el tiempo de recarga Uf, qué dura decisión Carga o tiempo de recarga El tiempo de carga Es bastante rápido 6.000 o 6.000 Ya sé lo que hacer Un poco más de alcance Nunca viene mal Y tiempo de recarga Ya está, perfecto Tío, el otro día Se hinchó de llover Que tanta lluvia El agua se llevó Los botes de basura Y se rompió la carretera De donde vio Madre mía Literalmente Ten cuidado Es que no veas Cómo está la lluvia ahora Vale, perfecto Vamos Espérate Cuando esto está abierto Puede haber información No No hay info No hay info No hay info Vale, pues nos vamos Tú eres bien de tráfico y todo Ten mucho cuidado, bro Espero que estéis bien La verdad Vale, vamos Hay que prepararse, gente Os lo digo ya Tengo miedo Esto es lo que me va a salvar De muchas mierdas Qué bicho más asqueroso, tío Vale, menos mal Controlar eso Y mira la que tengo aquí, tío Mira la que tengo aquí Le tengo mucha fobia Y no es broma, tío Lo paso muy mal Con esta tiparraca Menos mal que por ahora Por ahora está encerrada Pero Vamos a tener que verla En algún momento Si es que con esta tía Da igual lo que le metas Si es que Lo único Lo único positivo es esto ¿Cuántas malas tengo Para hacerme de esto? 22 Perfecto O sea 5 Vale, me pongo unas cuantas No creo que gaste tantas Literalmente, sí Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene No quiero Pero qué co... No, no ¿Qué es eso ahora? Abre, abre, abre 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 A que me va a comer el culo Me va a comer el culo Y vaya otra vez Ay Pero Electroputate La madre que te dio Abre Abre Yo no me la juego por gel Qué asco de bicho No podía ni electrocutarlo Tío, mira qué asco Por cierto, digo Insultes por el meme No, no te preocupes No te preocupes Yo estoy soltando Algunos que no veas Que YouTube me va a decir Eh, pepepepepepepe Sin monetizar Después Aunque ya sé Estadienzen horas Eh, pepepepepepe Tío, oh Joder Ya me estoy creando sin materiales Debería gastarlos en el momento exacto, tío Pero es que me pongo muy nervioso Con esa tiparraca Lo paso muy mal, ¿vale? Con eso Nada, esto, nada ¿Eso es para subir? No Recordar que si vemos un charco de aceite o algo así Podemos quemar a la esta O sea que no, sirve Todo lo que sea fuego Nos vale, ya está aquí No me deja mover cámara ¿No puedo? No me deja Pedazo de oferta, ¿eh? ¿Y ahora cómo paso por aquí? ¿Y ahora cómo paso por aquí? No puedo, ¿eh? Cambiar esto No me deja pasar Algo hay que hacer aquí ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Mirad, está ahí Vale, eso es lo que tenemos que hacer ¿Qué es eso? Venga ya Claro que sí, guapi Toma Un regalo Piensa, piensa Tiene que haber algo por aquí Tiene que haber algo por aquí Que me persigue la jibiri 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 Es que no lo sé Es que no lo sé Me va a matar, ¿eh? Al paso que vamos Como me agarre Esta moscao, ¿eh? No No Ah No Que no me lo recuerdes Que estoy en una situación crítica Madre mía, estoy a un pixel de vida, macho Me viola, me viola Me viola No, viola ¿Y ahora qué? Estoy tratando de pensar Qué hacer Literal, la novia, tío Ahora estoy tratando de entender Qué hacer Yo te tengo Que viene Si me cuesta es normal, ¿vale? Que estoy tratando de comprender qué hacer No sé si tengo que tirar un disparo, un fogonazo Si veis algo, avisarme, ¿vale? Voy a recuperarme Vamos a empezar con tranquilidad Por aquí, no sé A las escaleras ¡Las escaleras! Las he visto ahora ¡Las escaleras! 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 Pasa, pasa, pasa ¿Qué me viene? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Que no lo sé! Buah Cura TP Se me ocurre algo A la zona de quitar el fuego sale la palanca para activar el fuego de nuevo Sí, pero creo que no me deja activarlo de nuevo, ¿sabes? Creo que es mucha cuestión de esperar también, ¿eh? O sea, me explico Yo activo esto Tengo que activar la palanca, mira Yo tengo que hacer esto, activar la palanca Activar esto Lo que pasa es que no sé Le tengo que dar ahora, ¿no? Sí Y esto, ¿vale? Hasta ahí todo guay Ahora va a aparecer este bicho Que es mejor huir de él No vamos a gastar Nada Vamos a huir de él Que me dé prioridad un poco Las balas de escopeta No es que me sirvan de mucho, la verdad Debería tirar de la palanca ya Vamos Y ya viene por aquí Entonces, ahora tenemos que tener mucha paciencia Disparar a la pala Blanca Evitar peligros La novia, la novia, la novia No quiero estar con la novia ahora No quiero estar con la novia ahora Ahora hay que hacer tiempo Ahora es cuestión de tiempo Si no le disparas Tampoco te hace mucho, ¿eh? Hay que evitarla, tío Contacto visual Y lo que sea Ya se va a terminar el juego Ya se va a terminar el juego Vamos Sube, sube, vamos Es lo que más daño quita Sí Seguramente El fuego Es su debilidad Pero ahora tenemos que pensar Cómo se lo hace O sea, aquí sí que voy a tirarle una Que me relajas El fuego creo que es para dañarla ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto la asusta Pero ya no podemos tirar Tenemos que esperar Tenemos que esperar Mucha paciencia ¡Eh! Te me relajes Te me relajes Cucañes Y ahora nos tenemos que meter aquí Y buscar la santa palanca Que no la veo, tío Pero no te me metas Para allá Y se quema solo Y se quema solo Es que, que recuerde Hay una palanquita aquí Es que no la veo Es que no la veo, tío Eso sí lo recuerdo Si no nos saltamos esa parte ¿Sabéis lo que coincido? Voy a seguir adelante Pero es que era por ahí Pero no veo la palanca Si vosotros la veis Lo intentamos Y si no Si no, miro un vídeo ¿Vale? Solo para buscar esa palanca Miro qué capítulo es Y ya está Porque para no encontrarlo Me da tiempo ¿Vale? Vale, esto por aquí Te me relajes Te me relajes Cucañes Vale ¡Bruh! Ya con los sigilos Me cago en todo Métete un chute Vale Mucho cuidado Vamos 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 Que viene la bola Quémate Pero aún así Sigue viva La pesada A vez de turno Intento continuar Veis que no hay nada ¿No? Veis que no hay nada Y me tengo que meter aquí Y no sé dónde está la llave ¿Dónde está la llave? ¿Vosotros la veis en algún lado? Yo no la veo ¿La veis? Por favor Vale Ahora tenemos una pausa ¿Alguien me puede decir dónde está la llave? ¿No me puedo levantar? Es que no la veo Intento A ver si me puedo mover A ver si me puedo mover Eh 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 ¿Alguien ve la llave? ¿Alguien ve la llave? ¿Dónde está? Esta llave no es Eh Os lo digo ya de antemano Y mira todo Ponte a sniper Y mira todo Si El problema es que se va a levantar Si me levanto Me quemo ¿O no? No, no, no No me quemo No me quemo ¡Mírala! No tío Y justo ya la he visto Y justo ya la he visto Tío Ya la he visto Era esa Qué asco de llave Tío Ya la habéis visto ¿No? Es que Se levanta el personaje No se puede agachar Hacer No Que me dé todo el sol Papi Que a mí me gusta estar morenito Esa Así es mi personaje No No dispare La de Este Tío A ver que este Soy literal Pero mi personaje No lo es Mi personaje es un boludo Pero bueno Esto ya no lo sé Esto ya es tranquilo Y encima me da tiempo A coger esto si quiero Que quiero Van a hacer escopetas Sí Que ya lo sabemos ¡Vamos! A ver si la puedo Ven para acá Papi Papi buena Encima es lista A ver Vengan ya con los sigilos Que me da igual Por Dios Con los sigilitos Es que es mal rollo Las cosas como son No me ataques Por favore Inventarme y tener cuidado No quemarme ¡Oh! Y levantarme y quemarme Literal Es que Es que Literal es eso Tío Tío Sube 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La he bugueado? Vente ¿Y la Spider Woman? ¿La he bugueado? ¿En serio? ¿Y la Spider Lady? Tío, ¿por qué los enemigos me desaparecen? Tío, esto es increíble Bueno, vamos a... Bueno, ahora podemos No me ha funcionado ahora, ¿en serio? Un segundo Voy a mirar si me han enviado mensajes Entonces es mi perrito tocando la puerta La bugueo porque me vio a mí Ya no quiso ser mi novia Ya no tengo novia ¡No! Ahí está, bien, cariño Ahí está mi cariño ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que reventar? Yo creo que es más pesada Que darle con un palo a alguien Ya he visto una La madre que me... ¡Pues escopetazo! No déjame vivir, tío ¡Qué asco de bicho, tío! Un momento Darme un segundo Porque quiero verificar Si de verdad Bien está en mi puerta Tenía que entrar a mi padre Pero también era el perro O sea, era un doble bucaque Decime si se escucha todo, ¿vale? Que no quiero tener problemas De audio ni nada Y que se escuche el juego Claro Lo agradecería mucho Lo malo es que no tengo balas, tío Muy pocas balas De todo Toma Jódete Ya está apareciendo por aquí, tío Pero, ¿perdona? ¿Qué está pasando? ¿Y esta party hearty, whaty, herty? ¿Pero por qué vas cojeando? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué no? ¿Pero qué no? Tío, tío Claro Sebastián Castellanos Así me gusta Dale más fuerte Dale más fuerte Que no le entre en la cabeza Cómo jugar correctamente Eso Así me gusta Ahora le ha dejado mejor el cerebro Tío Me cago en todo Es que Me cabría, ¿eh? Me cabría muchísimo El personaje este Voy a tirar por la izquierda Porque por dónde está la llave Y así me la quito Me tengo que gastar balas de escopeta Porque no tengo más No me toques, ¿eh? Vale, ahora es cuestión de esperar Mucho Ah, aquí habían balas de pipa ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda alguna Alguna más Bro, qué pesada Me queda alguna llave Que no me haya percatado, tío Aquí detrás O algo En un lateral La madre que me dio Tío Tío Pipa 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 Es que me voy a ver el canal Let's go Vale, cuidado Qué pesada, tío Tiene que ser una broma, ¿verdad? Tiene que ser una broma, ¿verdad? Me da igual, me cago en la mano Y ahora el fuego La electrocutado, tío La electrocutado Por favor, que empiece desde aquí Por favor No me la hagas dura Por lo menos ya sé quién está ¿Sin munición? Sin munición me voy a cagar en 10x en castellanos Eso sí, ha dicho ¿Perdón? Quémate un poco Y no se quema Esto es increíble, tío Esto es increíble No sé qué manía la de 3 Me da golpes, tío Qué ganas tengo de quitarme este bicho No lo vais a ver más Sin spoilers, ¿eh? Pero corre, no golpees ¿Tú te crees que es el momento? La madre de Dios, tío Literalmente La madre de una hija Mi hija es súper angélica Es bonita La hija Oh, literal Me confío Literal Estamos en ello Hay que aguantar Voy a intentar no gastar el eléctrico Me la juego Un poco, sí Pero es que, tío Si no Vale, aguanta Que venga por aquí Eso es Nos la sudamos Saltamos Y empezamos Tío, ¿ya? ¿Ya está por aquí Y ando por tú? La madre de Dios Tú ves esto justo Porque yo ni de broma Es que hasta que me aprenda Los patrones Hay cosas que hacerle A la vieja usanza Funcionan mejor Corre Corre por tu vida Tengo que hacer una cosa Es que si no me meto esto Ni de broma Y ahora rápidamente Tengo que tener algún modo, tío De pasar por ahí Perdona Ya empezamos Tío, ¿cómo paso por aquí? Si lo he hecho antes Ah Es que, tío Lo he visto tarde No, pero no caigas ahí Es que encima cae ahí Está hecho a propósito Está hecho a propósito Odio el juego Cómo vibra Qué guay Hostia Dale, dale, dale Cuidado, cuidado A tomar por culo los brazos, tío Qué asco de bicho Uf, por fin Qué asco, tío Uf Brad Va, mando Para ella de vibrar Por Dios ¿Qué es eso? Ostras Sé quién eres Sé lo que ansías Lo que temes Podrás soportar el peso De todo lo que te voy a forzar A hacer Ostras El pobre Joseph no pudo Ostras Joseph se lo ha cargado ¿Qué? ¿Te imaginas que me hubiera dejado subir? Bueno, habrá que esperar No hay nada por aquí Mira los brazos, tío Es que qué asco de tía Imagínate esto en primera persona Lo va a jugar vuestra madre Como este juego no llegue En el canal de YouTube Hasta que no llegue a las Yo qué sé Voy a poner No sé si poner visitas o likes Ayudarme a decidir Visitas o likes Y yo digo un número Y hablo de jugar el de primera persona Decidme, números o visitas O sea, likes o visitas Ostras Iba a abrir la puerta, tío Ah, pues bien Pues bien Oye, decirme Visitas o likes, hombre Que estoy sufriendo De verdad Con este jueguecito de los huevos ¿Likes? Va Pues hasta que no lleguemos Al millón de likes Pues no jueguen hasta El de primera persona ¿Vale, gente? Yo creo que es un número Bastante correcto La verdad A ver Esto por aquí No, hombre, no Es broma Yo pondría Yo qué sé Como si un canal chiquito 50 likes Y... Bueno, voy a poner 100 Por mi nivel de ser ocupado ¿Vale? Entonces pondría 100 likes Y yo creo que con eso Ya cuando llegara 100 likes Me juego el primero en persona Porque aún queda el 2 Y claro Es que jugarlo en primera persona Es como jugarlo ahora mismo Pero en primera persona Ya está, no tiene más Un momento Vale, ya estamos aquí Dispárale, tío No dudes Es que esto me da rabia Dispara Lesley Ya estaba aquí antes Y consiguió volver Sobrevivió a la conexión con Rubik Se leó con las cabras Literal Estupendo ¿Y eso qué coño Tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir Detectivo Es nuestra única esperanza Dios Ese sonido No Funciona Gracias a Dios Que funciona Dios No Se apagó Bueno Y yo sé Pues aún no Lo sabemos Ha dicho el tío antes El otro De que no ha podido Sobrevivir Al aguante Boom Toma No quería salir Ostras Pedazo no clipping Que me he hecho Un segundo Vale, cuidado Eh ¿Y esos golpes? Tranquilo Uy, ya estamos aquí Vale, espera Espera Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos por pasos ¿Era Joseph ¿Dónde? ¿Era Joseph? ¿En serio? ¿No me he percatado El monstruo ese? ¿Puede ser por eso Que decía que no podía Aguantar más? ¿Y no me he percatado? Yo que sé Aquí Quiero abrir esa No sé Me ha llamado la atención Buah 7000 ¿Cómo vamos de mapa? Casi completo Era la cabeza de Joseph Ah, pues entonces Eso significa que Se ha convertido en un monstruo No sé si mejorar ya la precisión Ya ha llegado a un punto Que ya no sé qué mejorar No voy a mejorar nada Tío Hazlo ¿El qué? ¿Hacer el qué? No te he entendido Darme un segundo Vale, a ver Ok No sé Ya es que Mejorar algo Mira Lectura Irregularidades en el hospital Descubre irregularidades En el hospital psiquiátrico La situación es más compleja De lo que creía Una investigación interna Que concluye Que varios pacientes Del hospital psiquiátrico Vicon Podrían haber desaparecido El jefe de personal Marcelo Jiménez Cita errores administrativos Otro desaparecido Desaparecido Doctor Marcelo Jiménez Jefe de personal Del hospital psiquiátrico Vicon Visto por el de En su despacho Desde que realizó Varias llamadas telefónicas Ese es el que hemos tenido Contacto con él Vale, vamos ¿Qué pasa con el Totón? ¿Me puedo largar o no? No me puedo largar Con lo cual es parte de la historia Es el mismo tío de antes El mismo de antes Dime Rubik Debe de estar muy cabreado Nunca pensé que este tipo Pudiese romper un terminal stem Espera ¿Stem? Estará cerca Si está cortando lazos Con su pasado Solo le queda Su conexión Con el presente El stem Original Del hospital ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Vicon? ¿Qué pasa? Él estará allí Esperando a alguien Si alguien No llega allí antes Nadie podrá salir de aquí Ostras Se está poniendo más turbio Me encanta como Sebastián Abre las puertas Hace un patadazo ¿Sabes? No la abre normal Bim ¿Tengo vida? No tengo vida No tener vida Me preocupa Bueno Cómo no Viendo cuatro directos Es una burrada Si ves que es mucho Puedes mirar los otros No te preocupes ¿Sabes? O si quieres silenciar Mío Y así no No te rayas ¿Sabes? Hemos venido por aquí ¿No? Vale Pues Por aquí Apaga la luz Vale Mucho cuidado con el bichito Vale, vale No me jodas Algo me dice que voy a tener que correr No sé por qué lo intuyo Y si me dan balas Es por algo Un camino Hostia puta ¿Qué hacemos? Ostras Se complica ¿Eh? No me da todo el problema Se agradece Wey Aquí estamos Bastante tensos ¿Eh? Mucho cuidado Ahora veis Está muy concentrado ¿Vale? Perdona Voy a apagar la luz Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Hay que dispararle a ese ojo Antes de continuar Quiero ver Que tengo alrededor Tiene que romper las columnas Os lo digo ya Os lo digo ya Eso también Por intuición Porque la acabo de romper O sea por lógica Virgen salvamento No me ha salvado a nadie O sea Le quito esto Le quito esto Para no haber problema Oh Oh Vale Dejamos esto aquí Qué rico Dame un segundo Vale 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 Ahora se ve mejor ¿No? Ah 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 La puta No sirve de nada Que rompa columnas Que rompa columnas Te voy igual todo el rato Ah vale 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 Hemos abierto un nuevo Un nuevo sitio Me parece espectacular eso Así me gusta Que me utilicen De puerta No sirve de nada No sirve de nada Hay que hacer que abra Creo Ahora me coge Y hará boquete ¿Verdad? Ahí está Es parte de Del lore Tiene lógica Por ahí Por ahí He hecho boquete Por aquí Nada Ahora tiene que romper Columnas Tal vez Yo que sé ¿Qué me queda? Aquí está todo roto Creo que hay una columna Hay unas varias Aquí No sirve de nada Bro Déjame Tranquilo Déjame respirar Bro Bro Buah Buen timing El que no me da cuenta Estaba súper concentrado A ver, tiene que romper esto Pero es que claro Vamos a intentar que rompa esto primero Ahí, ahí, me ha visto ahí, perfecto Me mata ¿Qué pasa si hago algo a tiempo Antes de que me agarre? Pues nada Entendible Tenga un buen día Me cogió una cura Hay una cura ahí Un poquito más, ¿no? Para romperme por lo menos la esta Ahórrame el tiempo Gracias Me ha dado una collea Que disparaste lo del kamikaze Cuando estás a 10 metros del bicho Ostras Acabo de ver Con el bono me puedo suscribir Durante 6 meses Tier 2 ¿Cómo? Espera, el bono estudiante No lo gastes ahí, ¿eh? Se agradece Pero Pero no No te gastes el dinero, hombre Yo Con que estés aquí Yo te lo agradezco mucho, ¿sabes? Te lo he dicho muchas veces No te preocupes Vale, a ver Mucho cuidado, ¿eh? Hola, buenos días Bro, que injusticia Esto es muy injusto, ¿eh? Voy a probar a hacer una cosa, ¿vale? Me la juego, pero voy a hacerlo Ah, vale Pues gástate los 400 aquí, hombre Hombre, no Todo un humilde Vale, espérate Quiero probar algo Que venga pa' acá Que venga pa' acá Ojo Curación, curación Se agradece Oh ¿Valdrá la pena? No lo sé Buah, soy buenísimo Buah, vale, vale, vale Le he cogido la idea Le he cogido la idea Le he cogido la idea Bro, el coche El coche Bro, 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 bro ¿Cómo que subsan? Espera, 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 que me están reventando Jope 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 Me va a matar ¡Qué asco de bicho! ¿Qué asco de bicho? Me va a matar con el coche Que te parece un nuevo juguete Literal Ostras, tío Es que es complicadísimo Voy a intentar hacer los escondidos una vez Es que sale Que mi uno está en subsanación Guapo Ah, vale Pues no sé qué significa Me ha visto, tío ¿Qué asco de bicho? ¿Qué asco de bicho? La misma jugada de antes ¿Eh? ¿Qué columnas me quedan estas, no? Déjame salir, déjame salir ¿Qué me queda? Es que no lo sé Tiene que darle a la salida o algo Dispara al ojo Se me ocurre Pero es que tengo que esconderme ¿Entiendes? Es que no está al ojo No, 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 no no ¿Qué o no está al ojo? ¿Qué o no está al ojo? ¿Dejame salir? ¡Suscríbete al canal! ¡Tío! ¡Qué asco de bicho! ¡Qué asco de bicho! Al inicio digo. Sí, lo he intentado, eh. Quiero que lo veas. Voy a probar con el arco. Voy a probar con el arco. Tengo lunas y muchas cosas de esas raras. Tengo una idea. No, aquí no. Voy a probar a dispararle al arco una vez más, ¿vale? Pero no lo veo posible. No sirve de nada. Porque ahora va a venir. No sirve de nada. Tengo que cargármelo No sé cómo lo haré Vale, espera Tengo una idea Métete ahí al chuche Antes de que venga ¿Dónde está? ¿Iquierda? Lo escucho pero no lo veo Algo más que me destroce la vida Efectivamente El ojo ya lo he visto Ya lo he visto Ahora sí lo he visto Vale Claramente lo hemos visto No de la mejor manera Pero lo hemos visto Yo le agradezco un poco la ayuda Es que es complicado Bien Bien De primera es eso Bien Ha mutado, eh Que ha mutado Esto no me gusta Que viene, que viene, que viene Prepárate ¡Sal de aquí! ¡No creo que sea el mejor momento! Me lo he cargado Y ve como se llama esa fase Nada, no te preocupes, ya me lo he cargado ¡Oh, oh, oh! Pero gracias por la ayuda, ¿eh? ¿Sabes? ¡Vamos! Era dispararle, dispararle Y dispararle Oye, el líquido lo quiero, ¿eh? ¡20.000! ¡Qué buena droga! Así me gusta 20.000 puntos, tío Hombre, después de lo que ha costado La araña, si la matabas, que yo recuerdo Te daba 10.000 o algo así Pero bueno, va Ah, por cierto ¿Quieres ver un bug raro de mi mando? Bueno, ya no se ve Pero cuando estoy, por ejemplo, escogiendo una mejora ¿No ves? ¡Oh! Capítulo 10 completado No puedo guarda partida Pero como si lo hubiera un mañana ¡Oh! Próximo capítulo Va, que quedan pocos Ya saboreo El final Aunque faltan 5 capítulos A ver qué pasa ahora ¿Ahora qué? Qué guapo ¡Ah, me no! ¡Ah, me no! ¡Hostia, estoy bebiendo capítulo 10 Y el que toca ahora es No, no digan nada No digan nada ¡Eh, te, te, te! ¡Ostras, la ciudad! ¡Ostras, el faro que vimos en el capítulo 1! Bueno, en el 2, creo que fue ¡Ostras! ¡What the hell! Bueno Agua Lo que nos faltaba A nivel acuático Reunión ¿No hay balas o algo? No No hay nada, tío ¡Eh, qué guapo el piano! Punto de control ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Literal! Mira por dónde ¿Por aquí? Platos Homoplato ¿Qué pasa? Lol Ah, que se ha despegado Guau ¿Vamos por aquí? No, no se puede por aquí ¿Verdad? No No Un rato voy a leipar los platos Ah, vale, ok Eh, nos vemos, ¿sabes? Suerte con ello Entonces, ¿por dónde voy? Si esto se ha caído No, no me puedo subir aquí ¿Pero si puedo pasar por ahí? No No Entonces, ¿por dónde? ¿Por aquí? No ¿Por la derecha? Por la derecha Dios No No me ha caído de milagro Ahí No hay No hay Datos curiosos O pistas o algo No No me dan balas, tío Bueno, eso Ahora mismo Como que no Lleno Vale Buah Ostras Se está moviendo todo, ¿eh? Date virilla Date virilla No hay nada para leer, ¿no? No No, no tiene pinta Tiene pinta De que no Y si le doy Quémate Ostras, hay más bichos, ¿eh? Y balas de escopeta No tengo No tengo No tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, no dan nada Pero eso sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, cuidado Estaba súper concentrado para evitar peligros Por eso no hablaba Se está poniendo tenso la situación ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? No puedo Boom Let's go Ya está Vale, sencillo Vale, perfecto Pues continuamos por aquí Oh, 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 oh Detrás ¿Sin munición? ¿Qué es esto? ¿Perdona? Oh, pero Tío Se complica, ¿eh? Me está agobiando ese bichejo Por favor, que no empecemos desde muy lejos La madre que me voy a parir Exacto Cuando subimos aquí Cuando llegamos aquí Se abre la puerta, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé por qué no se me ha abierto la otra puerta, pero bueno... A ver si la consigo abrir. No sé qué hay que hacer. No sé si tengo que tocar un cable o algo. No me la quiero jugar. ¿Y ahora qué? ¿Me estoy dejando algo? ¿Había que llamar la atención de estos tíos o algo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué? 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 No, no sirve, tío. Me estoy dejando algo. Va a poder escapar. Ahora. Tenía que tocar esa puerta. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien me ha salido la jugada! Y me dan un palazo, tío. Y me dan un palazo. Vale. Vale, la llave del policía. Bueno, me la juego. Ya empezamos con el tontito El tontito de turno Qué pesado, tío Su madre, tío Me ha puesto el culo Qué complicado No cogeré las llaves hasta cargarme a todos Porque si no es imposible, tío Me voy a cargar a todos, uno por uno Ya está, tío Porque si no, no avanzamos Se agradece eso No me lo puedo cargar Por lo menos ya he dañado a uno, tío No me lo puedo cargar No voy a romper las cajas aún Voy a hacer una cosa Es que son súper útiles estas, tío Lo quemo ya porque me ha caído mal Lo quemo ya porque me ha caído mal Tío, pero mátalo Es que los ataques espalda a espalda Me cuesta La madre que me dio Se acabó la tontería Se acabó la tontería Ahí Ahora yo ¿Hago así? Oh, está cerrada ¿Qué debería hacer? Y ahora me voy aquí Que tengo súper poca munición, la verdad Toco aquí Y es como Oh, no Y ahora Verás Sin munición Que daño hace esa Las granadas son espectaculares Las agradezco Vamos a coger esto primero Y segundo Recargarlo Porque es que ahora viene El tocahuevos De turno Mira como se reinicia ¿Lo habéis visto? Eso es para rematar Y por si acaso Quemar Y por si acaso Coger esto Y seguir por aquí Y ahora Cuidate Hay una ahí A tomar por saco Tío Los peligrosos ya están muertos O por lo menos La mayoría Que pasa ¿Por qué tanta niebla? Tío Ya, 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 ya Tío Qué pesados Ala Se acabó No me des un mazazo Tío Ala Ya me he cabreado Y para rematar Madre mía Tío Qué complicada La dificultad esta No me digas ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Son unas llaves Ah, claro Soy un poquito Tonto La verdad Las llaves son para aquí Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya No te quedes como ¿Habrá alguien? No Hay gente Y lo sabes Es que no tengo nada Para matarlos Tengo escopeta Pero no me gustaría gastar las balas Pero estoy en la peor situación Vale Están muertos Eh Vida Tengo un chute Munición Horrible No tengo nada Sí Subo o bajo Subo o bajo No lo sé Pipa 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 Menos mal Por lo menos tres balas ¿Y ahora qué? ¿Pero por qué no te tiras? Si sabes que tienes que ir por aquí Vale, a ver Nada importante Nada 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 No hay balas Pues nada Continuemos Punto de control ¿Qué pasa? Bueno Lo que faltaba A ver Piensa Bro Es imposible Menos mal que había punto de control Si no Ah, claro Ya entendí Me voy a tener que comer la cinemática ¿Verdad? No Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vale Entendido Entendido No irás a por mí, ¿no? Sé listo Juego No, pero no te caigas ¿Y ahora qué? ¿No hay cuerpos? ¿Y seráis cabrón? ¡Qué cabrito! ¡Pero salta! ¡Qué asco de bicho, tío! ¡Qué capítulo más horrible! ¡Qué asco de bicho, tío! ¡Qué asco de bicho, tío! ¡Pero sube! ¡Sube! ¡No seas neto! ¡Qué asco de bicho, tío! Me he caído al lado del bicho ¡Pero sube, sube, sube! Vale No me digas Se te ve tranquilo Menos mal que no hay daño por caída ¿No es por aquí? Vale, vamos No, venga No, no me vengas con esto ahora ¡No! Esta es de broma, ¿verdad? Que no tengo balas Que soy inútil ahora Con esto Ah, y si quieres Méteme más No, 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 no 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 ¿Cómo los mato si tengo poca bala? Por lo menos he dado dos cabezazos tío Pero estas balas no me sirven Necesito munición de verdad Si tuviera virote eléctrico me hubiera salido tío Pero no tengo virote eléctrico ¿Cómo hacemos esto? He visto un arpón, he visto un arpón Vale, perfecto ¿Qué apocalipsis tío? ¿Y este? No tengo nada Ni de esta, ni de esta, ni de... Bueno, de esta sí Pero es que el virote este no me sirve de nada No puedo crear nada Bueno, cerillas hasta cierto punto Necesito algo más... Quemado No me sirve Bueno, sí Si se queman, sí Pero es que no se queman No me sirve Sí ¿ بت Ott? V Pat Pat Ok, ya está. A ver qué podemos hacer aquí. Cabrito. Necesito balas, tío. Que me respawneen, sean como sean. ¿Qué le pasa a esa, tío? ¿Qué le pasa a esa, tío? No, ahora no, tío. Ahora no. Que me pilla. Eso brilla, eh. Significa munición. Me interesa. Vale, pero... Ostras, bueno. Ay, por Dios. Qué horrible situación. ¿Será una réplica? Hombre, que si lo es. No va a ser el real. Que el real no lo podíamos ni tocar. ¿Ahora qué pasa, tío? ¿Eso qué es? Oh, ahora andamos por aquí. Otra vez aquí. Vale, mientras estamos aquí, me quito los cascos un poco, ¿vale? Va a descansar. ¿Esto es obra suya? What? ¿Detective? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale, aquí a guardar. ¿Se da usted cuenta de que nadie va a sustituirme, verdad? Vale, tengo llaves, así que vamos a darle. Ah, pues no tengo llaves. Pero tenía algo por aquí. Esa es la palabra. Vamos a aprovechar las cosas. Ya que las tenemos. Creo que me voy a mejorar la salud, ¿eh? Porque no ves la paniza que me han dado. Y encima de eso me restaura la salud. Tengo 29.200, con lo cual... El furaño cuerpo a cuerpo me interesaría, ¿eh? Máximo y barra de salud. El que quiero mejorar. Perfecto. Y así, como super recuperado. La salud. Y ya así, sin problema, va. Vamos. Guardo rápido. Vale, perfecto. Y nos vamos. Vale, vamos por aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! No se ve que era un espejo, tío. Vamos. Punto de control. Vale, guay. ¡Ostras! Hay demasiados, ¿eh? Ese que tira a la boca, ¿eh? Sí, va. ¿Y qué? Qué asco, qué asco tú Qué asco de bichos, tío Vale No, no, no queda ni nada Y lo malo es que van a seguir saliendo No, 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 no Pero se ha muerto, ¿verdad? Vale Pero tengo cura, ¿no? Ah, no, no tengo Vale, ahora sí Aquí tengo granada, vale Nos curamos Vamos por aquí Si no me deja Me mejora el daño cuerpo a cuerpo, tío Es que encima no se mueren, ¿sabes? Vale Vale, ya está Qué pesado No me deja nada, tío Subo por aquí Vale, tiene que cargarse a todos Vale Vale Voy a ponerme ya los cuerpos, ¿vale? Va, segunda ronda Ahí están los últimos Pero esto ya no sé cómo matarlo Si es que estoy fatal Vale Me haré de estos No Y te tiene que pasar por el lado, tío Muérete, tío Que por eso me mejora el daño Qué asco de bichos Oh, me habéis que tomar por saco Dios, qué pesado Oh, no Lo que viene ahora ya Me parece horrible Esto es... Esto es muy injusto Esto es demasiado injusto Esto es demasiado injusto Y encima otra vez lo mismo Me tengo que pasar la oleada de los huevos Voy a cargar a ese bastardo Ay, tío Esto es horrible Paso Paso Voy a guardar el francotirador Para cargarme a los otros Con lo cual voy a utilizar la ballesta No sé cómo Pero... La madre que me dio Otra vez me he equivocado, tío Vale Vale Este es peor Uf, qué pesado Morir en el infierno Bajar, va Bajar Que se esté esperando Y no me dan balas Hay más Hay más Pero esto qué es ¿Pero esto qué es? ¡Suscríbete! Aquí ya, lo siento, tengo que gastar una bala ¡Jode! Vale, hay que aprovechar mucho el precipicio, ¿eh? Me han puesto algo, ¿no? He visto... ¡Tío, quería coger la bomba! ¡Qué asco! ¡Uf! Me está sacando de kit este juego, ¿eh? Me está sacando de kit... De kit... ¿Qué tal saben? Pensé, ahora mismo me estoy cagando en todos los cagables ¡Boom! Vale Ahí loco Ah, como que eres todo el pasado de... Pues bien, ¿y tú cómo vas? Pues un poco en el mismo capítulo que cuando te habías ido Porque es complicadísimo Me tengo que cargar a todos estos bichos Y espérate, que ahora vienen los graciosos Ahora vienen los con metralleta Metralleta Lo que me faltaba ya ver ¿Has visto el juego, lo que ha hecho? ¿Veis? Como cuando para de apuntar... Mira, mira, mira Cuando para de apuntar a veces me lo hace O cuando me giro Lo hago súper difícil La madre de Dios Lo que me ha costado, tío No veas Vale, punto de control guardado Eso son muy bonitas palabras que quería escuchar Y aquí qué Eso me interesa Hielo Dice que estaba difícil ese punto Sí, pero pensaba que decías por un monstruo Es que ha parecido un monstruo de agua ¿Para qué? ¡Listo! No, pero no golpete ahí Qué maya este Porque ese es el peor Dame balas Dame balas O dame algo que no sea lo que llevo en manos Bingo No tengo curaciones, ¿verdad? No, sí, 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 sí Tengo, sí tengo ¡No! Mejor bajemos de aquí Y luego solucionamos ese problema Sin munición Estoy muy fácil Madre mía Madre mía Hasta aquí puedo llegar Porque luego Me ha reventado Me ha reventado, tío Me ha reventado Por favor Oye, que haya punto control de guarda de esa parte Si no, te juro que me da ganas de dejar el juego por hoy Qué agobio, tío Qué agobio, tío Pero no me pongas aquí Usar esto en mitad del combate La verdad que no sé Tío, la verdad que no sé Déjame ya La madre de Dios Y espérate que está este ¿Sabes? Y encima me va a fusilar Madre mía La complejidad de este nivel Madre mía Voy a ir con mucha cautelosidad Este no lo vamos a dejar para el final Que es el menos molesto Siempre y cuando nos subamos No, no, no Me está complicando Mucho Y no poco Es que no hay balas, tío Por aquí habían, pero muy pocas Vale, uno menos Hay, hay cura ahí Me la voy a jugar, eh Aquí arriba Que sé que hay uno No, 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 no What the fuck No me ha quitado vida, eh Pero, ¿quién me está matando ahora? Lo que me faltaba ya Lo que me faltaba, por ver Bueno, bueno Mamacita, ayúdame Te veo disfrutando No, no Es horrible No me lo puedo creer No me lo puedo creer Encima no hay punto de control Por favor, que haya punto Vale, sí Vengo en un segundo No hace falta que quite cámara Vengo en un segundo Esto se lo van a comer los de YouTube Gracias, señor No sé Gracias. Que estrecharse da hambre. Y no he merendado. ¿Eh? ¿Qué tal le llega? A ver si pasamos ya esto de una vez. ¡Ah! ¡Por Dios! Esa zona es súper complicada. Y ahora me han metido de todo. La única parte positiva. Que ahora al recargar no me van a quitar vida los otros. Porque ya no están. Espero. Yo espero que el juego no sea muy listo. ¿Lo llevo todo? Sí. Vale. Antes de seguir. Un segundo. ¡Ah! 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 Vale. Con una bala es suficiente. Eso me alegra, ¿eh? ¡Ah! 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 Me voy a cagar en tu madre. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Vale. Ya he entendido cómo va, pero es que es pop, ¿eh? Claro, claro. Está bien complicado. Claro. Gracias por ver el video. 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 Vale, balas de pipa. ¿Eh, eh, 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 eh? ¿Entonces de qué eran? ¿He cogido balas? Esto es increíble. Se me buggean las balas muy bien. Vale, punto de control. Eso me gusta. Vale. Eh, 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 lectura. Me resulta más sencillo ahogar mis pensamientos en whisky. Supongo que mientras han afectado mi trabajo lo que haga en mi vida privada es cosa mía. Por mí no he conseguido que Mira se sincere conmigo, pero ahora estoy más preocupado que antes. No sé qué es peor, que Mira desde Paranoica y haya perdido la cabeza o que sea cierto eso que dice de que el incendio no fue un accidente. Se merece que confíe en su instinto. Sin embargo, si tiene razón, que Dios ayuda a quien haya hecho esto. ¡Uf! Lectura rápida. Es que si no se nos va a hacer la hora. Por cierto, a las 8 tengo que pinchar al perrete. Así que en 20 minutos, ya sabéis. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Mira cuántos puntos... Ah, no, si ya me lo he gastado. Ya estamos aquí mismo. Si es que ya las mejoras me da igual. Ya las mejoras me da igual. Porque están equilibradas. O sea que... Tampoco te creas que... Vale, perfecto, vamos. Lectura. No, perfecto. Lectura. No, perfecto. Pues nos vamos. Lo que quiero mirar es si tengo llave. Pero creo que yo no he cogido ninguna llave. Así que confiaré en mi instinto. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y ese bug? De repente, casi. Puede ser. No lo sé. Pero baja. Está huyendo. Será mejor que vaya. Pero súbete. La madre del pollo. Si es que de verdad. Mi personaje es horrible. La madre del pollo. Ay, que me he caído. Ay, encima tengo que hacerlo a tiempo. ¿Sabes? Súbete. No se sube. Este tío es un normal hasta decir basta. Y no tengo balas, eh. Ya está por aquí. ¿Balas de pipa? ¿Balas de pipa? Gracias. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? A ver. Estoy planteando. Nada. Tengo dos balas. Tirar los cuerpos. Pero yo puedo saltar. Es que ese es el miedo que me da. ¿Yo puedo saltar? Mira, me la voy a jugar. Salta, gilipón. Es que no salta. Es que es inútil. Sebastián Castellanos. Eres lo más inútil que te he visto en mi vida. Me va a comer el bicho. ¿Dónde está? Me voy a cagar en tu muerto. Tío, no me llega el bono a tiros. No. Ese, tío. Eso es una putada. La verdad. Y esto también está siendo también putada, tío. Porque es que... El bicho no me está haciendo un pavo. Pero es que también el Sebastián Castellanos es un huevón. A ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Está bien? Hay tres cuerpos, eh. ¿Cómo quieres que me pase esta parte si no tengo balas? ¿Cómo hacemos esto? Necesitaría... No sé. ¿Qué hago? Es que necesito tres balas, tío. ¿Reserva? ¿Pero de qué arma? Super aim. Pero no tengo esa arma. ¿Me la he perdido? Mi arpón este es mi única esperanza, eh. Vale, a ver. Ah, coño. Ahora entendí. Virgen, ábrete. Ábrete. Piqui, 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 piqui. Hay que me comen las piezas. Ay. Ay. Este juego va a acabar conmigo. Qué caótico, tío. No puedo con él, eh. ¿Qué es esto? Es que... Ay, qué ortopédicos. Kidman, ábreme la portecita, ¿no? Que no puedo. Que no puedo. No hay nada, tío. No hay nada. ¿Cómo quieres que me cargue yo una... Puñala de zombies random? No sé cómo hacer esto, eh. Tengo... Debería tener... Porque si me sale... Tengo... Si morís conmigo, morimos todos. Vale. Pues muero yo solo. Ok. Y ya me están viendo, tío. Ya me están viendo, ya me están viendo. ¿Dónde había cogido la explosiva, tío? ¡Ahora no tengo la explosiva! ¡Pisastre! ¡Madre Virgen Santa! ¡Pero cógelo! ¡Aaah! Vale, cuidado. A ver, la cura se agradece. Pero preferiría armadura ahora mismo, la verdad. O sea... Eimo, o sea, munición. La preferiría, la verdad. Vete a tomar por saco ya. ¡Hala! Dos menos. Tío, puedes parar de cogerme. Eres el peor, tío. Eres el peor. Esto me lo voy a cargar en unas copetas. Esto ya es personal. Dejádmelo un segundo. Eso es. Apartaros un momentito. Eso es. Gracias. Vete al infierno. Está complicadísimo, tío. Podría haberlo dicho antes, que tiene una pistola y te hace... Es un robo, literal. Ah, gracias. Mira que bien me cubre. Ostras, que... Pensaba que me estaba cubriendo. Claro que sí. Claro que sí. Parecía una cinemática, tío. Oh, no, 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 no. Encárgate tú, por favor. Como no le aparece la barra de vida aquí, man. No debería ser muy problemático en futuro. Hola, buenas tardes. Gracias. Qué asco de bichos, tío. Esto parece payday. La verdad que... Buen juego, ¿eh? Buen juego, ¿eh? General con 16 cepillas, 6 meses y un mes, 20 euros. O sea, ¿te refieres a esto de tier? La verdad que está muy bien, pero, tío, nada, no te gastes, hombre, 20 euros. Con que estés aquí es suficiente, tío. Con que estés aquí es suficiente. Yo lo agradezco, de verdad. Se agradece la compañía, tío. Y luego esto está en YouTube y ahí ya lo podéis ver siempre cuando queráis. A ver. Pensabas que era cinemática, pero no. No, hombre. Me ha salido súper bien ahí el maldito. ¿Estabas en la iglesia? No, tranquilo. Está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Dios. Vamos a bajar por aquí. Así tengo el emote de Wakanda. Y literalmente, en verdad, podrías faltar de eso. Pero es lo que te digo. Donar, suscribirse y eso. Eso a vuestro gusto. Yo, con que estéis aquí, para mí es suficiente. Y siempre voy a agradecer el apoyo de lo que son las donaciones. Aparte, o sea, yo las agradezco. Pero con que estéis aquí, para mí, yo estoy súper a gusto, tío. Porque yo agradezco. Prefiero la compañía antes que mil pavos. Y no voy de broma. Porque a mí me molan los directos en compañía, tío. O sea, es lo que me mola. Si quisiera estar solo, haría el contenido. O sea, no haría contenido. O sea, lo que te quiero decir. O sea, lo lógico es eso. Si yo hago esto es para estar con los seguidores en chat. Cosas de esas. En verdad me costará cero. Ya, pero es el bono. Tal vez eso te puede venir bien para pillarte un jueguecillo o algo. Pero yo te lo dejo a tu lección. Sabes lo que te quiero decir. Es tu dinero y todo. Y ahí a tu gusto, tío. Vale. Eso era John. Eso era John. Joseph. Puede ser. No lo sabemos, eh. Lo raro es que no le afecta a Mira y a... Y a... Y a Sebastián. ¿Sabes? Es que es un poco raro. Son 100 pasos. No. 100 pasos. 100 pasos. No, tranquilo. Tío, a ver si pasamos ya de capítulo. La verdad, porque... Uf. Tela, tela. Tela lo que llevamos. El móvil está pidiendo ayuda, tío. Porque es lo que es la cama. Que va por vibrar el man. ¿Pasó? Ostras, me ha atacado algo, eh. Ostras, no. Oh, no. Qué cabrito, no. Oh, no. Sebastián. ¿Qué te... Apártate. Oh. Me vibro bien el man. Pero sí para mí. No, hombre. No te preocupes. Me ha disparado, eh. Pero es entendible. Me estaba convirtiendo. ¿Sabes? Ya era raro que no me pasara a mí. ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. Yo le diría... Vale. Lo siento, pero estás contagiado. Le diría, es entendible. Quizá te use para detenerme. Quizá te use para detenerme. Oh, what the fuck. Mira, me cago en tus muertos. Pues como te esté otra vez en peligro, no te salvo, eh. Que me da igual, eh. Que soltero puedo beberme toda la cerveza que quiera. ¿Leslie? ¿Sí? Ostras, otra cinemática, tío. No paramos. Ese no es Leslie. No sé por qué. Ah, sí. No se va a quedar en mil por ciento. Tranquilo. Ah, por cierto. Ahora digo una cosa. Espera, me callo, me callo. ¡Socorro! 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 Ostras. Ahora a las ocho tengo que pichar al perro y sacarlo, ¿vale? Perdonarme por eso. Luego ya eso el corte... Ya será. Pero me molaría acabar el capítulo, tío. A ver si... Ostras. Vale. Me molaría acabar el capítulo. Porque no me quedará mucho de este capítulo. Me estoy aburriendo de jueguecitos. Vamos. Oh, no. No sé por qué intuyo. ¡Inflamable! No puedo tirar ni cerillas... Ni armas de fuego. Evitar todo lo que es... Arma de fuego. No puedo disparar. Antes huyo, ¿eh? Antes muertas que sencillas. A ver. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Mucho cuidado con esto. ¿Qué pasa? A ver. No me reaccioné. Ahí que me va a coger. ¿Pero qué pasa? Sube. 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 Creo que tengo que ir por otra zona. Vale. Son dos comunicaciones. Una es por ahí. Vale. Pues vamos a bajar ya. No sé para qué me dan cerillas. Como esté, me mata, ¿eh? ¿Tengo cura? ¡No tengo cura! ¡Me van a reventar! Bueno, así voy practicando para el amor masoquista, tío. A ver. Fuera bromas, tiene que ser espectacular, ¿no? Siempre y cuando no llega al extremo. Madre que me parió. No sé qué estoy diciendo. Estoy muy nervioso. O lo mato de un cuchillazo o estoy muerto. Voy a probar a pasar. Necesito acabar eso, necesito acabar eso, necesito acabar eso. Una más. Me han visto. Me cago en mi muerte. Voy a esperar 10 segundos y si no salgo. 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 Es que creo que el que está ahí tiene una llave importante, tío. Mira, ¿la veis? ¿La veis? Lo sabía. Se acabó la tontería. Uf, uf. Se complica, ¿eh? Lo sé, pero están ciegos. Ya lo intenté quitar una vez, pero no me ha dejado. O sea, antes lo he intentado quitar, pero bueno. El juego es graciosillo. Pero dale a la tarjeta. Dale a la full tarjeta. Me voy a cagar en tu mu... La vida es una tómbola. Estoy bailando. Ya estoy bailando y todo. Sube, 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 Sebastián Castellano, porque más tonto es imposible, tío. Te estaba dando la tarjeta y no me deja. Y no me deja. Es que es increíble, tío. Me saca de quicio este personaje. Ojalá lo inventen, lo maten, lo revienten. Mira, Johnny, Johnny. Vale, sí, pero yo lo llamo Johnny. Cállate, Sebastián. Johnny. Tenemos a Johnny. Johnny está vivo. Por cierto, en dos minutos tengo que pinchar al perro, ¿eh? Lo estoy controlando. Punto de control. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Como hemos llegado a un punto de control, vamos a dejar que guarde, ¿vale? Bueno, incluso mira. Ya sé dónde guardar mejor. Mejor, mejor, mejor. Es que mejor aquí, tío. Lo leo rápido. Dios, se parece que te llevo en el agosto de 2012. Ojo, yo, Seb y yo tenemos que formar a una novata. Como si no tuviéramos suficientes cosas que ocuparme a nivel personal y profesional. Genial, nos toca hacer de niñera. Quima es joven y está muy verde. Pero tiene ese aire suficiente. Han habido los novatos de hoy en día. Cada vez que he decidido ignorar un poco la regla, la sorprendo mirándome de soslayo. No comprende que a veces esas cosas son necesarias para resolver su caso. Con respecto a sus personalidades, es una persona anticipa y distante. Su trabajo en un sistema no se va a ir a ayudar, pero a veces para ir a una científica que analiza muestras de un platón preti. Parece que se limita a observarnos y sin intentar aprender. Hay algo en ella que enerva, pero no sabría qué decir qué es. Yo sé, como siempre, dice que soy demasiado susceptible. Empiezo a pensar que está enamorada de ella. Yo solo sé que debo mantener la boca cerrada para cuando ella está cerca. Vale, y ahora... Pero, 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 ¿por qué te subes? Sé que quería entrar al espejo, sí que sí. Hostia. Qué rato, tío. Más lectura. Detectivo de desaparecido. Desapareció el detective en el caso del asesino en serie. Se conoce el paradero de la identidad de la gente. El caso del asesino en serie es una zona de ruedas en fría. La policía niega que el máximo reposo de la investigación se haya desaparecido. Y no hay más, voy a guardar y voy a ya pinchar el perro. Déjame ir a guardar. Guardando, vale. Vale. Y voy a hacer así, ¿vale? Y voy a sacar al perro. Ahora vengo y además lo tengo que pinchar. Vale, pues seguimos. He guardado, pero voy a guardar de nuevo. Vale, vamos a meterle un poco de espirra. Ya farmear puntos, no sé hasta qué punto. Porque ya... No me hace falta tanto. Habré bajado con mira aquí. Pero por aquí no he pasado. Vale. Vale. Qué asco de bicho, tío. No se manda mi mensaje. F, ahora sí. Ha vuelto a mandar de nuevo el mensaje. Ay, qué asco, tío. Cómo me ha reventado. Vamos a dar la virilla. Es súper aleatorio esto, ¿eh? A veces me dan balas, a veces no me dan nada. Curas, no tengo ninguna. Buah, horrible. Y ahora de repente es policía. Tío, ¿puedo parar de morir? No paran de matarme, tío. Yo es que creo que también soy muy manco. Tiene una bala de escopeta, que por eso reviento cabezas. Y si no, no paso por ahí o paso de su cara. Yo qué sé. No debería estar entreteniéndome con el bichajo. Buah, ahora sí que es horrible. Era buena oportunidad la anterior. Hora del arrepentimiento. Todo esto para unas míseras cerillas, tío. Ya está, tío. Solo había que correr de él. Es que no es complicado. Y ahora podemos investigar esto con más detalle. Me lo imaginaba. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Ostras, qué aire hace, eh. En mi casa, o sea, me refiero. En pocas palabras. Queda... What the fuck? No, no hace aire en mi casa. Es del juego. What? He hecho de teclado. Es que pensaba que del aire que hace, como yo tengo aquí al lado lo que es la galería. Pues pensaba que era el aire, tío. Me ha confundido. ¡Eh, eh, eh! ¡Johnny! ¡Johnny! Capítulo 11 completado. Bien. Vamos, vamos. Queda poco, queda poco, queda poco. Queda poquito, queda poquito. Queda poquito, queda poquito. Próximo capítulo. Pim, 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 pim. Vamos rápido. Nos queda poco eso, ¿eh? Madre mía. Por cierto, Daniva, ¿sigues aquí? Sé de que... No sé si estarás, Daniva, pero ojalá. No fue fácil. Al menos no he sufrido más. ¡Cocí, sodiós! No puedo decir lo mismo. Vale, perfecto, Daniva, te explico. Cuando me pase el juego, que es el capítulo 15, ¿vale? Cuando veas que es el final final. Vamos a probar algo nuevo, que ya tenía pensado. Y es... Crear momentos. Creas un momentazo, ¿me entiendes? La mira aquí. ¿No? Ya viene. ¿What? ¿Pero qué es eso? Una vuelta, capítulo 12. Madre mía. Pues tal vez, ¿eh? Porque está complicado. ¡A la derecha! Me ha matado. Pero... ¿Cómo que pero...? O sea, me refiero... Daniva, ¿te acuerdas lo de crear momentos? Lo de la medalla esta, de los... Lo de los logos. Que lo tienes en la sección de transmisión. Que lo puede hacer cualquier moderador también. Que crear momentos. Pero... Lo vamos a poner a prueba. Así que mejor Daniva lo probamos, ¿vale? Que lo pruebe Daniva, ¿vale? Para probar una cosa. Era eso. Ni de coña, voy a morir aquí. Así es que no tengo balas. En el ojo, tío. Es la clave. Está soltando algo, ¿eh? ¿Qué es eso? Qué asco de bichos. Porque están tirando cosas. Están dropeando cosas. ¿Lo habéis visto? Chute. ¿Cuándo? Pues cuando se acabe el juego. ¿Entiendes lo que te digo? El capítulo 15. No te preocupes que yo te avisaré. Tú tranquilo. En eso me encargo yo, ¿vale? Y son cosas que me molería probar. Ya que es un juego bastante largo. Y me gustaría empezar ahora cosas de esas. Es como una forma de mostrar para la gente que... Va quedando en el directo, ¿sabes? Como, pues... Un pequeño detallito por haberte quedado hasta el final, tío. ¿Sabes? Vale, cuidado. Y tienes que reclamarlo manualmente, que yo recuerde. Así que... Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, punto de control. Vale, pues vámonos, ¿no? ¿Qué pasa? Pero déjame disparar. Menos mal que tengo a este hombre. Si no, ya me hubieran reventado en algún momento. No veo más enemigos, ¿eh? ¿Dónde estás disparando? Ah, estás aquí, abajo. O en las molos. Las molos, no. Pero... Pero... Vale, bien. Oh, tenemos... Pues tenemos uno aquí abajo, compañero. ¡Adiós! No me pongo nervioso. No me pongo nervioso. Si no, me preocupa lo que son el tema de balas. Hay balas ahí abajo, ¿eh? Encúzate. ¿Tú eres? ¿No puedo salir? Repite. Luego explico, vale. Ahora repito, ahora repito Que estoy en una situación complicada Cuando pase esta etapa Te digo, ¿vale? ¡Ostras, estoy sin munición, bro! ¡Ojo! Pues menos mal, en el momento justo... ¡Oh, no! ¡Uuuh! Me ha faltado poco Vale Y espérate que aún la araña estará por ahí, ¿sabes? ¿Cómo vamos de ballesta? Voy a crear dos de estos No me fío ¿Qué es eso de ahí? Ah, no es nada malo Hay munición o algo por aquí Lo sabía ¿Qué es eso de aquí? ¿Vale? ¿De miracles? ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo as sorprendió? ¿La tensión de cerca de los otros ¿O dónde está todo? Es que ya farmeo las cosas, ¿sabes? O sea, haciendo esto ya farmeo Mira, mira, mira cuántas cosas, mira cuántas cosas Es que vale la pena sacrificarse ahí Me vuelvo a sacrificar ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hora de la cabeza tengo? Descansa, bro, descansa, en serio Tómate un descanso, ¿sabes? Llevas demasiado tiempo Voy a tomar el aire un rato, ahora vuelvo un rato Sí, sí, descansa, llevas todo el rato, tío Es que es un juego largo, tío Me lo quiero acabar ¡Ojo, ojo! Se complica, ¿eh? ¡Qué bicharraco, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Ojalá este sea el capítulo 12, ¿sabes? Porque ojalá sean cortos, tío ¿No me has pasado? Por favor, dime que sí ¿A dónde vamos, Joseph? Tengo una teoría Nos estamos moviendo mucho Como si alguien nos estuviese controlando Lítera Y es prácticamente imposible Que nos orientemos en esta zona Pero la luz del hospital psiquiátrico Beacon Está siempre a lo lejos Ese trasto al que me encontraste enganchado Lo he visto en varios sitios Ya, y yo Parece que es exactamente el mismo Pero no podemos estar seguros La bañera Me he dado cuenta De que cada vez que me encuentro uno Parece que estoy cerca del faro Podría ser solo una coincidencia Pero como he dicho Es como si hubiese alguien detrás de esto Estoy descansando los ojos, ¿eh? No os preocupéis Exacto Buen trabajo, detective Vamos Pero es mi Johnny Ostras, sí que aproveche Has disparado a Johnny, tío Han disparado a Johnny ¡Johnny! Vamos Está por Johnny No me jodas No me jodas ¿La ha habido? Esto para verificar Vale, vamos No, 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 no Tengo ganas de estas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Cabrito Qué malo, qué malo, qué malo Esto lo necesita Esto lo necesita Ya está Ya está, tío Si no se puede hacer por una Se hace por otra ¡Eh! Me voy a cagar en tu Que se note El daño mejorado Está por Johnny No está vivo, ¿verdad? Vale No, despréndete, despréndete Ya está, tío Vale Vale Me ha dejado balas o algo, tío No, ¿verdad? ¿Quién me está? No tengo nada, tío Vale Vale, pero granadas de esas tengo Pero me voy a fabricar de esto No, no, no ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ellos ya consiguen entrar Tío, es que es muy difícil Y lo malo es que voy a tener que empezar de nuevo, tío Es que eso me da mucha rabia Creo que voy a ahorrar balas Me voy a liar a golpes primero Y luego a balas Porque es que si no Es imposible, tío ¿Por si acaso, tío? No te quieres, no te quieres, no te quieres ¿Qué? No te 이상as No tees No tees Si No tees que maldés maldés, esas me las guardo maldés a que duele pues lo mismo yo que se foda Dios, que pesada ahora sí y esto para aprovechar por si me da algo y mientras ahora sí y ahora tenemos un problema con el que está ahí y ahora que no hemos dado de disparos de esos pues que se muera tío que pesados ahora sí munición o algo eso no lo quiero ahora pero lo quedré para después claramente vendaje hemostático agente coagulante para tratar heridas en caso de emergencia la venda está impregnada en este agente para administrar el primer asilo con facilidad mapa y ahora va a venir más bichos esto es lo peor ahora es momento de correr claro que más que más tío está disparando desde acá me voy a cagar en tus mu... si al final me lo voy a tener que aplicar yo eres horrible y pesado tío no me dispares no me dispares tengo que hacerme con esa metralladora tata 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 uuuh eh pesados no pero no te salgas alguno más que se me olvide ahí pero no te salgas es porque agito el mando claro y como mi mando va mal ya es que locura que locura uff vamos vamos que no se me acerquen que no se me acerquen ostras no ostras no que pesadito ya está ya está ¿no? no vea zombies espera espera he visto una caja de munición por aquí ahí nos vamos ¿no? vamos yo ya mi Johnny mi Johnny mi Johnny mi Johnny ahí estamos ole mi Johnny hasta el capítulo final vamos 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 No, no valdrá la pena De que el hecho que Nada Será mejor Lo ha visto Oh, no Estamos muy mal Ahora mismo, ¿eh? Ni no no ni no no ni Ni no no ni Ni no no ni Oh, está, ya empezamos Ya empezamos Qué cabrito Madre mía Ala, ala Ala Vamos, capítulo 12 completado Guardar partida Vale, nos quedan Tres capítulos, ¿eh? Vamos Aunque nada voy a cenar Pero vamos a Darle Y que vaya cargando cinemáticas Y que vaya cargando el mapa Oh, oh Kidman, Kidman No Kidman, no Madre mía, madre mía Madre mía Se nos ha ido a la verga Eso te pasa por dispararme Hemos perdido capítulo 13 De víctimas Cuanto más me la mamás Más me crece Eh, ¿qué pasa? Oh, 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 oh Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez ¿No? En alguna de estas Me como un explosivo No hay espejo No hay espejo para guardar Nada Nada Pues nada Continuemos Espera, espera, espera ¿Aquí hay algo? Sí Vengo Hay que investigar siempre Si ando me brilla Pero quiero investigar ¿Eso qué es? Lo que no he conseguido Es un arma nueva, eh No he conseguido arma, eh Tal vez me he saltado Alguna y no me he percatado O yo qué sé O por la dificultad Ya no lo sé Nada ¿Esto qué es? Diario Sebastián Castellanos 1 de septiembre de 2012 Mira, se ha ido Hace días que no sé nada de ella He denunciado su desaparición Pero me han tomado por loco Su coche, su ordenador Y algunos de sus enseres Han desaparecido Así que creen Que se ha ido libremente Que me ha dejado Todos insisten Que me aficionan a la bebida Como si eso tuviera algo que ver Con su desaparición Solo que no lo tratan Como una desaparición Me miran como si entieran Lástima de mí Porque me ha dejado Pero sé que no lo ha hecho Alguien la secuestró Debía estar muy cerca de algo ¿Pero de qué? ¡Espejo! Perfecto Vamos Literal Ojo Masión Pasto de la Llama Masión Centenares Se quema hasta los cimientos Seis sospechas De que el incendio Fue provocado Se producía un incendio En la finca de los Vitorianos Y existe sospecha Que se pudiera haber sido provocado El propietario Se encuentra en el paradero desconocido Nos queda poco ya, tío Qué ganas Tengo llaves Es que he venido por eso Sí, sí, sí Pues esta misma Yo qué sé Esta me mola ¿Qué me ha dado? ¿Cómo no? Vale, no me quejo Virate eléctrico Está bien Se agradece ¿Cómo vamos de mapa? Rápido Rápido, rápido, rápido Casi descubierto Por aquí Por aquí Que voy a mejorar cosas Te mejoro ya Porque La escopeta no está siendo reútil Pero la pipa también En algunos casos de box ¿Sabes? De jefes Tiempo de recarga Bueno Preferiría impacto crítico Pero No llego Precisión Va Me meto a precisión Porque ya No quiero mejorar nada más Así con la pipa Ya tengo muy buena precisión Bueno Algo es algo Yo que sé Aquí mismo Yo que sé Aquí mismo Está bien No, este es el espejo De antes Y ha encontrado el modo Eso es ácido Ostras La trampa se tarda Ostras Eso no es bueno ¿Poco? No te pongas tan cerca de ahí Nunca es bueno ¿Qué ha podido causar ¿Qué ha podido causar esta catástrofe? ¿Es un vagón de metro eso que sale del suelo? Es verdad Pero mire cómo está colocado Si llegamos hasta allí Igual podemos usarlo para cruzar Sí Vamos a centrarnos en salir de aquí ¿Cómo lo podemos hacer? No sé cómo A ver Espera Vale Bajamos por aquí Salta Nos hemos separado Ya nos hemos separado De mi De mi Johnny Vamos Correcto Otra vez tú Otra vez el mismo sujeto Tío Cuidado Lo puedes activar Tal vez me vale la pena Porque me dan cosas Ostras Está todo incendiado Es invisible Menos mal que lo he visto a tiempo Está Están todos Tío Están todos Están todos E Más G capas Están todos Están todos Están todos Están todos Están todos ¿Qué haces en mi mando? ¿Por qué está haciendo cosas raras? El ácido, la madre que me dio Me ha matado, me ha matado Esa trampa me ha matado Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha matado Qué asco de trampa, tío Vale, pues vamos a hacer una cosa Me voy a cenar, ¿vale? Ahora vengo Perfecto, pues sigamos A ver si no lo podemos pasar ya, tío Que llevo ya 400 horas Con el jueguito de lo nuevo Pero es que llevo tiempo Se ha puesto en pantalla negra Pero porque estoy al lado de una taquilla En estos casos Vale, pues no lo podemos pasar ya, tío ¡Suscríbete al maquillito! ¿Que ligger al maquillito? Ok, pues ya lo podemos pasar Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Qué asco de bicho Y tú también, ¿eh? Estáis pesaditos Lo que me faltaba ya por escuchar La cuatro patas La cuatro patas Madre mía Madre mía, tío Dale con la cuatro patas, ¿eh? Que me tiene harto la cuatro patas No existo No existo Jope, puedes coger la recompensa, tío Que llevamos aquí media hora Se complica, tío Pero lo tengo que cargar Y evadir Evadir a toda cuesta, si es posible Gracias, tío No existo Gracias. No puedo pasar. Tengo que desactivar esa trampa, tío. Por lo menos evadirla. Uf. El tema está muy complicado, ¿eh? No puedo pasar. Muérete. Vale, dos enemigos matados. Eso me parece perfecto. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Vamos bien, ¿eh? Viene alguien. Ahí no puedo bajar, pero se supone que tengo que llegar ahí, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Escucho a alguien. Vale, ese va su bola. No hagas ruido, no hagas ruido. Mátalo, mátalo, mátalo a espaldas. Es mejor. Eso es. No, no voy a por la estatua. He visto la estatua, pero es muy arriesgado. Vale, bien. Vale, bien, bien. Y lo estamos haciendo bien, ¿eh? Vale, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? He escuchado algo. Adiós. Por favor, no vuelvas. Oh, oh. Trampas de cepo, ¿eh? Pero ya activadas. Pero esa, no. Punto de control, vale. Vamos bien, ¿eh? ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Sí, se me escucha. No podemos continuar por ahí. Tenemos que jugarnosla. No podemos continuar por ahí. Tenemos que jugarnosla. No podemos continuar por ahí. Nos vemos. Voy a trampar aquí. Vale, se puede pasar así, ¿eh? Vamos a recargar esto por si acaso. ¿No tengo vida? Sí, pues cúrate, coño. Vamos. Muy bien. ¿Por aquí? Punto de control, vale. Bien. No, no está. No está. Uf. Vamos. Se cae, se cae. Démonos prisa. ¿Qué pasa ahora? ¿Vuelve a cenar? Espero que te hayas sentado bien, Dalíba. Para atormentar a los demás, tiene que demostrar que él es el que manda. Suelta el anzuelo y deja a su víctima trastornada. Sus trampas profanas. Cuando me pasó a mí, mis ojos se abrieron. Pude verlo. Yo ya he cenado, también. Ostras. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Para sobrevivir, uno debería plantearse en quién confiar. Ojo, nueva nota. Joseph. No. Desaparecido. Joseph Poda, detective de la policía de Crimson. Desaparecido cuando regresaba a casa. Testigos presenciales aseguran haberlo visto buscando a alguien de Crimson. Si te fijas, todos los que vemos desaparecidos ahí es cuando ya no los volvemos a ver. Con lo cual, tal vez ya no volvemos a ver a nuestro queridísimo Joseph. Uf. Pero yo lo llamo Johnny. Y se va a llamar Johnny. Vale, mientras mejor. Te explico, Daniva. Vamos por el capítulo 13. Al capítulo 15, cuando yo ya pase el capítulo 15, que es en el que tendrás que estar atento, aunque yo te intentaré avisar. Cuando yo ya me lo pase, ahí creas un momento. Y un momento lo que hace es crear un clip. Y ese momento es para que cuando alguien está aquí en el canal, lo pueda reclamar. Y ya que estamos, pues lo probamos. Eso es lo que quería referirme. ¿Me entiendes o qué es lo que tal vez no comprendes de él? Y te lo explico. A ver, cadencia de tiro. La escopeta me mola. Tal vez la cadencia... Las balas no me preocupa tanto. El crítico no llegó. Las reservas. Por ahora yo me veo bien. Tal vez granadas un poquito más. Es que curación no encuentro muchas y granadas me suelen dar. Me cuesta poquito. Me cuesta poquito. Lo malo es que ya no puedo pillar por aquí. Va, cinco cerillas más nunca vienen mal. Y una granada más. Y bueno, ya que estamos, pues mejoramos eso. Antes no te escuchaba bien porque estaba con un amigo en el... Ah, vale, ok. Entendido. Pero ahora lo has entendido, ¿no? Si no, no pasa nada. Vale, vamos a guardar. Nos queda poquito de juego. No te bugues. Uy, de verdad. Ahora ya escucho a full. Ok, gracias, Danilo. Espera, no he encontrado ninguna cosa para leer, ¿eh? Pero bueno, cuando tienes que leer no te sale. El ascensor no va a funcionar y esto... Nada. Bueno, no sé por dónde ir. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Más profundo. Punto de control y escucho al... Al tocahuevos. Lo escucho, lo escucho. ¿Cómo vamos de esto? Uno solo. Pues entonces ni lo toco. No me vale la pena. Lo malo es que está ahí. Que hay una trampa. La cual no me hace gracia. Desactivada. Uno debería romper la caja para no hacer ruido. No, hombre, ese sí es un normal. El objetivo es ir poco a poco. Pero ese no es... Ese no es el bicho este. Hay un problema que creo que no voy a poder atacarle. ¿Cómo os lo digo? Espalda. Lo voy a intentar, pero creo que voy a morir. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Otro, otro. Poco a poco, poco a poco. No os preocupéis. Vamos, vamos reventando. Me lo he imaginado porque es que eran igual las púas explosivas. Ahí está, ¿sabes? También. Ah, buena respuesta. No veas cuánto ceporro... Menos mal que he usado la puerta. Nada. Eh, 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 eh. ¿Cómo que nada? Aquí hay un huevo de cosas. ¿Cómo que nada? ¡No! Tira para atrás. Pero aumentó el mapa 25. Nos hacía falta ese. ¿Por qué? Porque por el culo te la... No, no. No sé si tengo fibra. No, hostia. Sabes. Descansa, por favor. Ahora, en serio. Tómate un descansito, tío. Llevas aquí demasiadas horas. Deberías descansar. Y bueno, ahora descansando. Pues sigue descansando. Pero descansar, descansar es no verme, eh. Escucho el espejo, pero el espejo ya ha ido. Nos queda una puerta. Esta no se ha abierto. No se va a abrir. O por lo menos por ahora. Por aquí he pasado, no. Sí. Por aquí hemos pasado. Porque hemos dado la vuelta entera. Qué pesada está la música cuando no te va a salir nada, tío. Bueno, nos vemos. Vamos para allá. ¿Cómo haces para tener fiebre todas las semanas? ¿No te voy a ir siempre? Cada semana y media. Tengo mi cabeza. Ostras. ¿Dónde estoy? A ver. Aquí, aquí. Vale. Ahora es con líquido, eh. ¿Cómo que Joseph? ¿Por qué has dicho Joseph? ¿Dónde tú has visto por Joseph? ¿Por las gafas o algo? Me he visto gafas, eh. No te voy a mentir. Ahora mismo me siento bastante confiado a nivel de eso. Porque ahora tengo más balas. Lo malo es que como me entre en una batalla, voy a gastar mucho las balas. Nada, nada, nada. Antes de entrar en combate. A ver. Keringas tengo bastantes. Fabricar, tengo para fabricar. Pero por ahora, como no sé, no me voy a fabricar nada. No me voy a fabricar nada. Prefiero no tocar nada. Porque no sé qué me va a hacer falta. Vale. Ahora es que aquí no haya nadie. Ahí está. Tenía que haber. A ver si lo adivino. El caja fuerte. ¡Joseph! Bien, estoy mal. Tú tienes altibajos, ¿no? ¿Sabes? Este sí que los tiene. La madre del pollo. Ya sabemos lo que nos va a hacer falta. Incluso como me lo está diciendo. ¡La madre del pollo! ¿Algo más? Que no sea otra cosa que estas. ¿Y ahora qué? ¡Pinchos! ¡Claro que sí! ¿Quién? ¿Juego? ¿Qué más? Pues una aspiradora con sierras. Claro que sí. ¿Algo más? La madre que me paga. ¡Bro! ¿Algo más en serio? Me estoy quedando flipando. Es que hay veces que se van a entrar y otras. ¡Madre mía! ¡Bro! ¿Cuántas cosas en un momento? ¡Por Dios! Horrible esta situación. ¿Pero me puedo cargar estos robots? Es que la pregunta es si son cargables. No. No son cargables. Son temporales. La madre. La madre. O si me los cargo. Si me los cargo. ¿No? No se recuperarán, ¿verdad? No. Vale. Hay que cargarse esos robots. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ahora? ¡Bin! Claro. ¿Volemos? ¿Súperman? ¿Tío? ¿Ya? ¿Algo más? Esto es espectacular, eh. Esto es espectacular. Vamos a brodar ya. Creo que son estas trampas. Creo que me siguen apuñalando, eh. No te preocupes. Espera, 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 espera. Corre, corre, corre. Corre. Dios mío. Dios mío. Creo que es culpa de los chicles. ¿Cómo que chicles? Ah, los que te has tomado. Tal vez la mandíbula de tanto morguer. Puede ser, eh. Aunque no lo parezca, el movimiento constante también cajota. Yo me quiero pasar ya este juego, tío. Que llevo ya un huevo de tiempo. ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y me dejas al muerto a mí? Claro que sí, Joseph. Me encanta. Eres espectacular. ¿Me ha visto? Creo que sí me ha visto. ¡Creo que sí me ha visto! ¡La bifin! ¡No! Esto acaba aquí. ¿Aspiradoras? Claro que sí. Guapi. ¡Claro que sí! ¿Y ahora qué? ¡No te preocupas! ¡No te preocupas! Me va a dar la mamporra de mi vida. No sé qué tengo que hacer. Matarlo, yo qué sé. Escopetas, ¿vale? Bro, bro. Esto ya no es normal. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. A que te hago la kamikaze. ¡Kamikaze! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ataca! Dice que hay que hacer tos felices. Literal. Tiene que a mí se activa la bubaca. No veo nada, ¿eh? ¡Hostia puta! Se ha quedado pillado o algo. ¿Alguna palabrota más? ¿Puta otra vez? No veo nada. No sé si se ha bobeado. O es porque está a oscuras. Ahí está. Ahí está. Vale, por lo menos nos hemos librado del huevo ardo, tío. Era cuestión de tiempo. Claro, hasta que huyese también el Johnny. Pues al final está vivo, tío. Pensaba que estaba muerto por lo de perdido, ¿sabes? Pero creo que se refiere a que estamos atrapados en el experimento de alguien. ¿Vale? Defendemos la luz porque si no, no veo un pic. ¡Eh! Dame la llave. Dame la... ¡Epa! Eso es. Ya que las que son posibles de coger con tranquilidad, mejor. Cuidado con los pepardos, ¿eh? ¿Cuándo hace que a mi casa es? Literal. Soy yo, ¿eh? En ese aspecto. Mira, Mary... O sea, Kidman y Leslie. Vale, vamos. Creo que ahora podemos ir más tranquilos. No quiero más peleas, por favor. Ahora quiero Lore. Que ya me he cansado de tanta pelea. Y de tanto ir, la verdad. Por si acaso voy a farmear lo máximo posible 9000 puntos. Madre mía. No me lo he cargado claramente al de la caja fuerte porque es imposible. Cinemática, bien. Eso es bueno. Estamos en un parque. Bueno, van a un parque. Leslie puede ir a casa. Puede coger el tren para llegar a casa. No, Leslie. Hoy no. Oh. Me... ¿Protegerás? Sí. Es mi trabajo. Bien, bien, bien. Cuando llegue a casa se... Sorprenderá. Va a congelar hasta el tiempo. Wow. No es tu culpa. Lo siento. Para. Gracias. Es que parece que está haciendo como su hija, ¿sabes? No entiendes. No sabes en qué se convertirá. Lo sé. Lo he visto. No entiendes lo que quiere Rubik. Pues dímelo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie. ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso. Tengo órdenes. No dejaré que se lleve a este chico. ¿Cómo? Leslie es con el único que... ¡No! A mi Johnny no. Vamos a descuartizar a la Kingston, tío. La vamos a descuartizar. A Johnny no. ¡Johnny! Ya sé que es... Es Yusef. Pero es Johnny ahora para mí. ¿Te acuerdas? Dios, se ha cargado... Mi yaka es un muerto. Voy a por ella. Vale, capítulo 13 completado. Vamos al 14 ya. ¡Ah! Por fin. Hay que matar a esa tía. Y es... ¿Sabes lo gracioso? Que es nuestra esposa. El lore dice, pues eso, que nuestra hija murió en un incendio de nuestra casa con la cuidadora porque... Por un fallo eléctrico, se supone. ¿Y qué pasa? Pues ahora de repente, este que es Leslie, que es un crío de orfanato, no sé, o algo así. Ahora mismo no... Es que eso es mucha historia. Pues, claro. De repente, intentar matarlo. ¿Sabes? Es como el doctor. El doctor quería aprovecharse de su cerebro, no sé, para darle forma a este mundo. O sea, para volver a casa. Mientras que la otra, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Es un poco raro. Pero bueno, no me voy a enrollar porque ya estamos en los capítulos finales. Así que... Oliva, espero que estés por aquí, por favor. Bueno, también, ¿sabes? Puede crear momentos también si en algún momento te pillo mal. Danilo, no te preocupes. Y si no, pues lo creo yo. Tampoco perdemos nada. ¿Bomba? ¿Es bomba? ¿Es bomba? Mira. ¡Bro! ¿Cómo puede salir un bicho? ¿What the heck is this? ¿What the heck? ¿Cómo han salido bichos de una máquina dispensadora? ¿Qué? ¿Por la cara? Este vivo, este vivo, el ego. Vale, aquí no podemos hacer nada. Sigamos adelante. Ahora sí que es ir, ir, ir. Porque esto ya es el final, ¿eh? Bueno, es capítulo 14, pero... Escucho, mi querido espejo. Pero espérate. Bueno, no quiero avanzar antes sin guardar, tío. Vamos a guardar ya de una vez. Vale, vale. Lectura, lectura. Historia, historia, lore. Nota de mira. Ojo de mira. De nuestra esposa. Mi querido Sebastián, si recibes esta carta me temo que es porque ha ocurrido lo peor. Significa que mi investigación estaba demasiado cerca de la verdad. Significa que nunca más volveré a verme. Volverás a verme, perdón. Lamento haberte lo ocultado, pero lo hice para protegerte, ya sea de la verdad o de mi locura. Ajunto una copia de mis archivos tan solo. Espero que nunca lo recibas. Pero si lo haces, podrás terminar lo que yo empecé. Haz que se haga justicia con él y conmigo. Te amo con todo mi corazón. Más lore, me gusta. Por supuesto, iba a eso. Muchas gracias. Lo que pasa es que me hubiera gustado guardar primero. Pero bueno, ya estamos en el final. Ya es menos... Menos pelea. Tenemos más jeringas. Ahora creo que sí me voy a mejorar en la cura, ¿eh? Mira, me la voy a mejorar porque ya armas... Ya armas cero. Ya quiero curación por si acaso. Pero sí, mátala y tal vez. Sí, 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 espera, espera. Ah, eso no lo había leído, perdón, ¿sabes? Pero es que aprendí... A ver aquí. Mátala. Pero es que me aprendí su nombre y pose X de dos capítulos queda. ¿Qué? Soy disfrutada de la novia. Pero aún así, mátala, literal. Es que ha disparado a mi Yose, tío. No, mi Yose. Devil Weapon es un juegazo. Lo que pasa es que son muchas obras, tío. Son muchas obras. Espérate, voy a hacer una cosa ya que estamos. Antes de guardar. Vamos. Es que tengo llave. Devil Weapon. ¿Juego donde puedes matar a tu novia? ¡Perfecto! Así me gusta. Hell, 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 hell. Bueno. Me vale. Porque no tenía de esas, ¿eh? Literalmente no tenía de esas. Me viene bien. ¿Cómo va el mapa, tío? Porque ya he recogido una gran cantidad de piezas, ¿eh? Pues es que hay algunas que no he podido conseguir. Si os fijáis... Si os fijáis es que me quedarán dos piezas de mapa. Y no he podido completarlo, tío. Es que está muy escondido. Este mapa está tan fragmentado como la propia ciudad. Tal vez sea no sé qué. ¿Quiero leerlo de nuevo? No me deja. Bueno, pues da igual. Por lo menos vosotros podréis haberlo leído. Pero ya... Seguramente se refiere, pues, a que si lo construimos será un logro o algo. Vamos. Espera, a ver si hay periódico. Sí, bingo. Oficina en llamas. Arde una oficina vinculada con los servicios de inteligencia extranjeros. Se han realizado arrestos. Incendio en un centro de asistencia comunitario. Se cree que el centro era una tapadera de servicios de inteligencia extranjeros. Entendido. Perdido. Desapareció Iván Díaz, periodista freelance. Desapareció mientras realizaba un reportaje. Su cámara y su cuaderno han sido hallados en el River. Perfecto. Es que así nos quitamos ya esto. Perfecto, vamos. Vale, continuemos. Eh, había algo ahí. Bueno, no me sirve de nada en absoluto. Vale. A ver qué hay por aquí. Rápido. Qué leñez. ¿Qué es esto, tío? Es uno con ballesta, tío. ¿Tú qué haces? Nos liamos a golpe. Me da igual. Mira, ya me has cansado. Hola, buenas tardes. Vale. No tenemos cura. Ostras. Tío. ¿Esto cómo lo reviento? ¿De un balazo? Un momento. Correcto. Tenía que haber ejecutado esa maniobra. No sé si vale la pena, la verdad. Venir hasta aquí para esto, ¿sabes? No puedo abrir, no puedo abrir, no puedo abrir. Él. Va. No vale ya la pena, ¿eh? Estamos en el final y no vale la pena. Vamos a curarnos. Literalmente, es que vaya locura. ¡Eh, eh, eh! Ah, no, vale. Pensaba que tenía otra arma. ¿Pero veis esto? Es que no he conseguido esa arma. No la... Nunca la encuentro esa, tío. Espera, vamos a recuperarnos sí o sí, porque si no me van a matar. Eso es un bicho, ¿no? Bueno, es un zombie de esos. Vamos a quemarlo antes de que se levante, tío. ¡Pero! Vale, ya está, tío. Porque es que si no... No me las quiero jugar. ¡No, tú no! Yo creo que es mejor correr, ¿eh? Menos mal que es cinemático. Menos mal que es cinemático. No me sigue, no me sigue. Punto de control. Bien, bien, bien. El título que vemos es esta pesadilla. 8 horas 34 minutos después sigue. Literal. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Lo que me faltaba ya ver. Necesito vida. Arma ahora ya... Bueno. No me quejaré, pero... La verdad es que prefiero otra cosa ahora mismo. La situación está súper complicada. ¿Cómo hacemos esto? Sí. ¿Por qué? Sí. 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 No. 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 Tepo, Tepo Menos mal que no me lo he tragado Tepo Pero bueno, esto que es latinoamericano No, 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 es broma Es broma, es broma, pero tampoco está tan broma Si tú querías estar hasta las 5 de la mañana Era imposible, tío No te gires, papu No te gires, papu Tío Murió mi amado Yoriyo, literal Jope, esta parte va a ser horrible, tío Otra vez la misma historia Vamos a hacer la misma Vamos a hacer eso Pero tenemos que ahorrarnos bala para matar al otro Recordar que las balas son infinitas O sea, infinitas no, perdón Que a veces son aleatorias Pero bueno, me ha salido lo mismo que así Voy a hacer una cosa Tal vez esto no será buena idea, claramente No, no es buena idea Voy a hacer la normal No me mires, no me mires Déjalo ya Que me he puesto a maquillar Je, je, je Voy a hacer hasta luego Que descansa Y que aproveche No me supo Beb Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es esto? Eso ya no sé ni lo que es, tío. Estamos ya en la paranoia final. Se nota. Ya no te puedes preguntar qué es cada cosa, tío. Se ha vuelto a cerrar, ¿verdad? Ostras, pero esta vez peor, ¿eh? No lo abras, por favor. Me lo imaginaba. Este se va a caer. Yo ya no me fío. Yo ya voy quemando todo lo que veo. Y voy agachado para evitar que me vean. ¿O no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Hay que lanzar o algo? No. No. Pero lo mal es que no sé si puedo pasar. Puedo pasar agachado. Puedo pasar agachado, ¿vale? Mejor evitar problemas. Puedo pasar. Vale, vamos bien. balas de pistola se va a cerrar se ve que se va a cerrar eso me hubiera molado conseguirlo sin piedad un momento vale, perfecto hay que leer, leer, lectura lectura, lectura diarios de esta creación el 90 de diciembre de 2012 no he tenido noticia de mira desde que recibió el paquete tengo que llevar esta prueba a mis superiores mira sugiere algo terrible que podría llegar a esferas de poder que escapan de mi alcance pero las pruebas que aportan bastan para convencerme de que la muerte de Lily no fue un accidente por fin han aceptado el caso de mira en el departamento de personas desaparecidas pero no me dejan colaborar dicen que es porque somos familia pero creo que me consideran sospechoso la investigación está parada por el bien de mi familia seguiré investigando por mi cuenta vale, ya estamos aquí porque abre es lento no, no me dejas guardar otro presagio se le ha olvidado algo oh, Tatiana Gutiérrez desaparecido Tatiana desaparecida Tatiana Gutiérrez, enfermera del hospital psiquiátrico Vicon desaparecida durante el turno de noche nada para indicar que abandonase la dependencia del hospital pero sí esto no es bueno vamos a guardar por si acaso desaparecida y vete a saber mejoras rápidas que ya son las últimas vale, ya está que son mejoras ya secundarias que tampoco me van a cambiar la vida estas mejoras simplemente son pues mejoras algo nuevo no tengo llave algo nuevo nada aquí nada yo creo que aquí debería ser la estamina infinita ¿sabes? estaría guay ya que es una zona de descanso que tampoco es hiper importante ya está ah no que nos vamos pues menos mal que he guardado ha desaparecido y ya no está va desapareciendo la gente tío se nota que estamos en el final no ¿puedo quemar eso? no y esto claramente no se va a abrir ni de broma ay que rico vale a ver quemado no quiero contacto con estos un problema que ya no me quedan cerillas voy a recargar en una de estas me voy a topar alguno míralo míralo creo que hubiera preferido ese combate a tener contacto con ese bichaco ¿dónde está ese bichaco? punto de control vale una cerilla por si acaso vale arpón bien siempre viene bien claro es un pescado y ahora que se activarán ¿verdad? ¿cómo? he muerto por la cara tío o sea me hace daño la lejanía muy bien pero ya sabemos que hay un cable trampa vale lo de antes pues no he visto el cable de trampa ¿dónde está? amigo ya lo he visto ostras que invisibles son pero hay bichos ¿eh? cuidado ostras no me fío de este ¿y ahora cómo paso? ¿era para esto tío? tendré que investigar necesito cerillas ¿eh? qué susto me ha dado eso tío eso sí que me ha dado un susto eso sí que se agradece y mucho voy a volver atrás que hay una cosa importante soy más pesado que los cataplines de un mono tío no, no, no menos mal que me queda uno es la costumbre tío que no es para mucho la verdad que será para coleccionar aquí vale buena gracias pero tú no te ibas a cenar ya has comido tío que te has tragado una cosa de golpe qué rápido has cenado tío que no te sientes mal tampoco sabes hombre a ver esto fusil de caja de distribución fusil de alto contagio de una caja de distribución está intacto y puede volver a usarse ok entendido es que me dejaron comer con el móvil let's go así me gusta que aprendan cómo eres mi esclavo el hombre no es brome es brome si los padres me escuchan es brome trabaja horas estas pero lo otro es brome vamos cuidado que hay un pulpo que no se nos olvide ya verás ya verás en esta en alguna de estas ya verás no creo que sea tan fácil madre oh gracias por una parte me está ayudando por lo cual por una parte no me quiero chute de vida tampoco es que sea el mejor juego para ver mientras comes menos mal que estoy en una alcantarilla y no estoy en una peor zona sangrienta pero está bien por ahora no hay problema con eso esto debería romperse pero bueno ostras si no tuviera cerilla que me la tengo que jugar en algún momento puedo morir voy lo más rápido que puedo esto se va a ir cerrando uy punto de control vale vale perfecto pero tírale lo que es la cerilla por dios no 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 eso eso es muerte eso es muerte eso es muerte joder ay dios que rabia tío esos bichos te matan de una tengo ganas de francotirador por lo menos la cerilla no me vale fuera fuera por favor fuera de mi vista muérete por dios no me la voy a jugar muérete por dios qué asquerosidades tío lo he pateado ¿está muerto? o se ha quedado sentadito sentadito podamos se agradecen las balas de escopeta siempre y a poner esto ah no a quitarlo pues quitamos otro esto no es bueno por este ratón eh lo he enterrado no me la voy a jugar tengo que bucear o algo no no puedo continuar quedan más bichos eh ya nos quedan miedo ya dan por chaco esco de bichos tío no hay nada importante aquí pues hay que continuar por aquí giradle a esto vale vale perfecto ya se drena el agua y podemos continuar tío puedo parar de fallar tío quita mucha vida y me quedas sin balas de nuevo tío que asco de bichos pues este tenemos que matarlo de alguna forma ¿cuál? ah pues apañatelas un torculito que rico vale vale ¿por dónde ahora? pues será por ahí abajo no tenemos otra vale continuemos punto de control por lo menos eso es punto de control ¿eso era un cable? no porque ya lo hubiera pisado hay algo ahí eh vale hay que tener cuidado con esas cosas eh que ya lo hemos visto uy no tengo cerillas por lo menos en esta no hay peligro pero en otras hay que mirar mucho al cielo ojo espejo bueno espera 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 vamos espera ¿hay lectura? no mira una pokeball es un gorro de albañil tío 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 está durando mucho el capítulo final bueno el penúltimo pero está ahí así no lo pasamos ya que me está agobiando que está siendo muy largo no lo pasamos ya ya mejoras no hay muchas la verdad voy a mirar si tengo y ya está nada nada me gustaría mejorarme daño de esto de impacto crítico pero es que no puedo esto no ha mejorado nada debería más daño menos tiempo de recarga que ya es bastante ya hace bastante daño así que menos tiempo de recarga espera podía más podía más quería más siéntate Sebastián no tenemos operaciones por hacer es que había leído mal vale 1400 pero esto podemos impacto crítico perfecto ahora sí vale perfecto lo tenemos vale perfecto vale y ahora qué ojo punto de control y aquí qué nada mierda no funciona como para que esto funcione este va aquí y este va aquí pero necesito dos cosas más la cagamos hay que ir a por otra pieza a ver cómo lo hacemos mira aquí está la otra esta va aquí esta va aquí y la otra va aquí ahora sí debería qué qué es eso lo que me faltaba invisible y toca pelotas combinación exquisita pero como escapo del centai tío gas venenoso lo que me faltaba ya está guardadito de sol y bichitos de esos tío que te siguen no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo está arriba y encima invisible cuida con esto cuida con esto no puedo subir cuál está tío ya la he visto pero me está siguiendo algo bueno espérate ostras no que quitan mucho daño ahí está tío pesado qué pesado qué pesado qué pesado tío esto es muy pesado se mueve como una serpiente está ahí no nos ha vuelto a esconder tío cuidado con sus ataques estos va a aparecer escucharle por la derecha qué asco de ¡dichos! sois pesaditos ¿eh? ostras tío qué pesaditos ¿eh? no tengo curas no sé qué es ese bicho pero tenemos que tener mucho cuidado y va a seguir soltando de esos bichos asquerosos tío ¿dónde está? ¿dónde está? ¿desde dónde llegan? es que desde dónde llegan es de dónde está está ahí ¿verdad? ¡no! ¿era invisible? que verdad el bicho no sé pero en pocas palabras me acaba de reventar voy a aprovechar una cosa ya la que la tenemos no hay nada ¿vale? pues aprovechamos esto es que las granadas son muy chetas hay que aprovecharlas aprovechala es que se han muerto todos los bichos a la vez ya lo he visto ya lo he visto ya lo he visto claro que sí ¿qué más? tengo ni idea se ha vuelto invisible y esto no es broma se va a matar las necesito ahí empezó y os y 20 20 20 22 20 21 22 23 que venga, que venga aquí es que no tengo nada, tío el problema es que no tengo balas no, tío no me mates está complicado, eh está aquí está por aquí voy a hacer de estas y rápido otras más esas son muy buenas pero esas solo para cuando me lance bichejos me cago en la madre y si me los cargo me dan me dan cajas de munición qué asco de bicho, tío ¿algo más? qué asco ¿se muere ya o qué? esas partículas no me gustan, eh y es lo que me ha costado, eh perdona que no estaba leyendo pero es que me ha costado, tío me ha costado la vida eso significa que tal vez no me quedan balas de nada, eh vámonos madre mía, tío qué capítulo más pesado voy a poner algo que tenga balas porque no me fío estas siempre son útiles, tío ya literal pero aún no estamos en el capítulo 15 así que aún no ya me he cargado el del capítulo 14 pero aún no hemos pasado espera, espera, espera y literalmente ese bicho era súper raro, tío tentáculos y eso eh, ya estamos en el tren punto de control bien, bien, bien por favor que no me salgan bichos ya, eh eh, eh, eh vas ¿a qué? you are gonna die o algo me vas a decir voy a morir en inglés you are gonna die you a ver cuál es el siguiente que me va a mandar Jesús mándame un presagio sufrir you are going to suffer tú sufrirás no, por favor ese es el de este capítulo ah, de este capítulo corre, 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 corre cinemático what the fuck pero, pero, pero ¿y esta droga? no hay nada, ¿verdad? no no tengo vidas y estoy fuera de munición y otra vez aquí aleluya ostras ostras este es el que nos persigue, eh este nos persigue ojo ¿cómo? ¿what? ¿la SWAT? ¿eso es la policía? no se atrevería no podría completarnos precisamente Dios ¿ahora qué pasa? ¿otra vez este Jerusalén? ¿me siento lástima por ti? ¿ahora qué? otra vez los bichos tocahuegos de palanca ¿qué estáis? ¿enganchados otra vez? sí confirmado fuera esta ya me la sé ya me canse ese truco ya me lo sé dos para de golpear tira tira cáete al suelo leñe ya vale quitaos no quería la cura tío quería esa cura ojo un momento parte importante capítulo completado por favor ay dios por fin capítulo 15 el poder del mal ya estamos aquí devil with him ahora sí estamos en el final ahora sí por fin voy a acabar directo y lo completaré seguramente la semana que viene ¿qué os parece? se escucha bien el juego ¿no? y la musiquita no sé qué significa esto pero hola buenas tardes y te puedo asegurar saben que yo tengo más ganas de acabarlo que tú literal porque llevamos horas tío estoy agotado también de cansado de cansado pero what? va que nos queda poco ya despierta despierta ya en el capítulo final estamos ya en el final y se nota por el nombre y todo abre por favor y no habrá lento si es que no entiendo por qué lo hace está bien se mantiene la tensión toda la semanita ¿lo hacemos? transcripción entrevista de asuntos internos 13 de marzo de 2013 investigador FI ¿sabe por qué está aquí? detective castellanos porque sus hombres no están haciendo su trabajo FI ha estado realizando una investigación autorizada por los recursos del departamento policía además hemos recibido informes de amenaza de intimidación y violencia física si tuvieras alguna prueba de ello ya me habría retirado la placa y el arma es evidente ahora FI es evidente que ha tenido mucho cuidado pues de lo contrario la tendríamos pero le estamos vigilando castellanos no son los únicos ¿qué significa eso? o sea FI ¿qué significa eso? castellanos continúa siguiéndome y pronto lo sabrán FI si sigue viviendo así no hará falta castellanos te tengo que hacer ah no tengo trabajo que hacer ¿hemos terminado? FI de momento sí pero avanza por un campo de minas sí pero avanza por un campo de minas castellanos una parte más y se acabó se acabará cuando termine o sea eso castellanos se acabará cuando termine el inspector castellano abandonando la sala de interrogatorio no puedo guardar no puedo guardar no puedo guardar no puedo guardar pero me quiero tragar esto de nuevo me tendría que tragar la cinemática bueno la podría saltar pero perdiendo la cabeza pero yo quiero hacer mejoras vamos vamos se ha vencido ahí amenazando a Daniva porque me lo dejé para la semana que viene creo que me va a mejorar el daño o algo en impacto crítico no estaría mal pero el daño también depende de lo que es más caro ocho mil más impacto crítico no me viene mal pues mira este explosivo es que me quiero quedar con cero puntos ese es el capítulo final ya ¿sabes? aprovechemos como lo hagas la semana que viene te mato ¿te imaginas ver nueve horas y veinte de directo? para luego yo decidir cortar en el peor momento eh, eh, eh nota, nota ojo mujer desaparecida pelo corto castaño ojo barrones ponte el apodo y no hay nombre vale sí, sé que estoy guardando mucho pero es que no me apetece leer luego esto y lo que quiero mirar es si tengo llaves tengo llaves, tengo llaves, tengo llaves pero déjame abrir esta, esta, esta donde me faltaba más gel pues no, vamos a mejorar algo más perdonad es que, claro me mandan muchas cosas pues pues aprovechamos a mejorar ¿no? me han salido flipando ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? abre no, no abre tío un momentito porfa que estoy acabando de mejorar creo que se llamaba Presley aunque creo que ese es el Big Presley o sea, es un cantante no tiene que ver era Leslie no Presley ostras yo sé que estoy perdiendo la cabeza pues este pero lo que quiero es quitarme los puntos el virote eléctrico está muy bien no me quejo y es más radio pues entonces es guay yo que sé, aquí mismo vale, vamos que ya es el capítulo final Leslie Leslie no pobre Leslie tío y Leslie creo que es el de la capucha por ahora más tengo mis deducciones por aquí pobre chiquillo y si voy a otra zona no puedo eso son camillas eso es la habitación en la que yo estaba esa es la transición vale, pues vamos los voy a matar Leslie, Leslie ya el pobre tío no, pero no pares de correr corre más espérame espérame Leslie entiendo tu miedo pero necesito que tú te calmes ostras cuantas torturas aquí uy, ya lo he desaparecido no hay nada por aquí ¿y esto qué es tío? ¿cómo se nota que es el capítulo final? porque por ahora no hay tanto ataque te das cuenta, ¿no? esto ya es lori esto me mola esto es lo que me interesa el juego está muy guay me lo pasa guay pero yo quiero saber más historia ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? oh, madre mía el caos vamos, vamos esto es cinemático ya lo que no entiendo porque este juego tiene ese estilo cinemático estilo cine, ¿sabes? que son dos paneles negros que yo no le he puesto así es el juego, ¿eh? el malo quiere a Leslie ya, pobre tenemos que salvarlo y que no se nos olvide nuestro John por favor que le han disparado a John tenemos que matar a Mirad por aquí vamos, vamos, vamos avanza, avanza ha cogido el ascensor, ¿eh? ostras sé que se llama Yusef pero yo lo llamo John y así me gusta en el chat va, que nos queda poco la iglesia, ¿cómo no? ya estamos cerca, ¿eh? el poder de mal lo que Joseph dijo no, Joan lo que Joan dijo no Johnny lo que Johnny dijo ya no sé si va a haber munición creo que ya voy a parar de investigar ya voy a ir directo al lore era Johnny era Johnny, era Johnny, era Johnny tranqui no sé para qué quiero ya apuntos si es que esto ya fuera, ¿sabes? ostras, qué guapo las transiciones me molan esta es la iglesia en la que hemos estado al principio del primer capítulo vamos a abrir correctamente ya es la tercera vez que pasamos por aquí estamos otra vez en el mismo amparaje ¿sabes? en el mismo sitio no hay cerillas nada pues voy a pasar directo al grano yo creo no vale la que se ha liado aquí hay algo ahí eso lo agradezco me lo voy a enchufar ya es que no lo dudo me lo quito de encima y ya me cura perfecto 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 vamos en el mismo sitio ole las cámaras nada tengo balas más curas perfecto sí, es Joseph pero yo lo llamo Johnny y se va a quedar con ese nombre my Johnny vamos ya tenemos el juego pasado abre pero yo lo llamo Johnny no me vais a llevar la contraria Johnny y por cierto Dani bastante atento que ahora ya el momento es cuando me pasa el juego es tan gritante que me administraron debería haber sido mío te dejo elegir a ver se unieron en un sonido ensortecedor hasta que la oscuridad dio paso a esas chispas que brillaban como estrellas el dolor el ruido y la luz se unen cogen forma conozco muy bien ese lugar mi cárcel mi hogar vale literal vale te explico tienes que hacerlo por ejemplo a ver al final de capítulo pero cuando salgan créditos ¿sabes lo que te digo? cuando salgan créditos cuando yo diga por ejemplo por fin lo hemos pasado ya sabes tú luego se supone que luego puedes recoger un momento me molaría que me explicases luego que te aparece cuando haces un momento ¿sabes lo que te quiero decir? porque nunca lo he visto es porque quiero ir probándolo entender como funciona ¿sabes? luego si me puedes explicar como que es lo que te sale si es un clip o que te sale ¿sabes? me molaría ahora ya luego ostras ¿os suena esto? esto esto es de la primera parte del capítulo cuando nos venía el motosierras literalmente es esto y ahora estaremos en la sección de alcantarillas todo empieza a cobrar sentido tío esto es detrás debajo del hospital las burradas que hacían tío es que es increíble y ahora y ahora la zona que estaba con candados vamos a poder entrar que locura de transición mira ahora sí pero espérate hay otro más aquí ¿por cuál paso? bueno da igual un momento vale estas tienen pinta de ser puertas finales espérate quiero lore buspo lore tuberías no hay mucho aquí simplemente dos balas de esto por dos balas bueno a ver son de franco la verdad de franco tirador entonces va a hacer daño esto hace pupa y encima le he metido alguna mejora vamos ¿qué pasa si me intento meter por aquí? ¿se puede? no ya no está ¿lo veis? hay cosas que están aquí un poco inventadas ya no está la escalera para decirte que ya por aquí no tienes que ir por aquí empiezas acabas como empiezas qué guapo tío qué locura espero que esta música no tenga copyright si no rompería toda la esencia del juego pobre Leslie las torturas que le han hecho en el hospital bueno los científicos no los médicos pero sí se podría decir que también como científicos de investigaciones y esto déjame interactuar déjame interactuar ¿qué hay aquí? ¿qué es esta zona? ¿me interesa mucho? sí lore 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 espérate recargamos esto y cinta lore ¿eh? ¿eh? cuando me di cuenta de que Jiménez me había traicionado ya era muy tarde me faltaba poco y él lo sabía sabía que estaba con mi investigación y no los vería llegar de haberlo hecho no habrían superado mis trampas su dispositivo es algo perverso que yo tendría que haber creado mis datos mis equipos mis teorías mi mente han cambiado han cambiado el armazón de mi cuerpo por una nueva dimensión esperá escucha una pipa escucha una pipa escucha una pipa algo me dice que eso no va a acabar bien pero pone que había sido desaparecido pero lo ha matado ¿te imaginas que este ha cogido todos los cuerpos de estos que han muerto vale por decirlo así porque el doctor se ha matado Sebastián se murió en un accidente pero en verdad el que se murió fue Ernesto de la hija de la Laura que es la de las ocho patas esta la de la granja bueno es que es muy controversial o sea es que tienes que hacerte tu idea del juego es como Interester es complicado es mucha historia la verdad que es bastante complicado y no sé si cuando acabe el juego ya veremos si si te me hago con la copla ostras ya estamos fuera Leslie 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 se nos vale pero está feliz por algo remos este clásico también bueno por favor que acabe ya si pero por ganas sabes es que tenemos que jugar también el 2 y el 2 tiene la misma duración exactamente y claro yo es verdad que yo estoy sacrificando tiempo mío que luego me voy a poner a estudiar también así que poneros en mi parte que esto también lo hago por vosotros porque me hacía ilusión traeroslo aunque seamos aquí poquitos me da igual o sea en algún momento otro lo verás sabes lo que os quiero decir me hacía ilusión traeroslo y que lo tengáis siempre en el canal de Youtube cerillas hay documentación ¿verdad? exactamente ah no es para guardar claro porque ya no está la entendible ah no está aquí what 3800 creo que si nos iluminas que no tenemos mejoras bueno si si tenemos aquí ya estoy mejorando por mejorar no os preocupéis esto ya son mejoras rápidas directas al grano porque ya no hay mucho que que hacer se gana si aquí no puedo abrir pues me toca abrir el medio mejor me mola más el medio en este caso ir hacia adelante porque si nos metemos en cuarto luego va a ser más controles what no no me deja me estaba arrastrando no sé qué eh tranquilo oh vale me recuerda al médico la voz escúchame vale creo que tengo que ir a ver al profe mira este aquí es este este quién es este es Ernesto es que no sé quién es cuidado con su ojo pero qué no este es el de las gafas evita el ojo de ruby cuidado con su ojo y eso qué quiere decir ya verás este es el que fue preso su su compañero del otro doctor ¿sabes? del de las gafas ¿os acordáis? este es el que vimos diseccionando el cuerpo que es el hermano compañero del otro es un poco extraño pobre diablo descanse en paz mira a ver si lo podemos ver mejor es que creo que es ese lo voy a quemar que me dan seguro que me dan un logro de como descanse en paz no sé por qué lo intuyo pues no no me dan logros lo que me ha dado porque sí no sé si me dará algo nada de nada pues nada le he hecho la incineración gratuita el pibe que hizo eso con los cerebros puede ser no pero no no tiene nada que ver porque creo que el de los cerebros era el otro doctor idéntico ¿sabéis lo que os digo? os hablo uno de gafas diferente ostras ah esta es la escena de los policías la que vimos en las cámaras estamos repitiéndola tío algo pasó aquí en el mariconio que se nos empezó a cargar a todos sí, sí pero cuidado que estamos aquí qué cabrito bien hecho rompamos el presente es Leslie a ver si lo adivino no este es el de los experimentos pero creo que es Leslie es Leslie no es que no lo sé aquí tengo una pequeña confusión yo creo que no este es el de los experimentos creo que era el de la granja el que sobrevivió el que sobrevivió de la granja ay no ten cuidado con su ojo ahora entendemos ya es que es mucha historia tío no te preocupes la que se viene ahora prepárate para ver lo más gory que vas a ver en este canal eh ¿sabes? te lo digo ya ya hay bichos tío sube que vienen esto era mi época 2020 no es broma y además en el canal de Facundo o sea en la página de Facundo esta que me mandó de Twitch se puede ver creo que se llamaba Twitch Tracker o algo así lo quemo ya está tío ¿qué pasa? bueno aquí hay mucho cartucho escopeta me interesa aquí si me conviene la esta al gordo al gordo la madre que te palazo que me dio otro palazo que me dio tengo dos así que vamos bien tío puedo ser manco porque ya lo soy que guapo vale uno menos ya está tío bueno que no te me acerques ¿más? sí no no ay no no me lo puedo creer esto va a ser horrible pero horrible tío espero que no para de perseguirme esto no es broma vale tengo balas de escopeta no tengo para quemarlo tío punto de control guardado vale lo he conseguido creo que ahí había un chiste muy fuerte ¿hay más bichos? ¿o qué tengo que hacer ahora? ¿disparar a los ojos? ¿qué debo hacer ahora? es la pregunta que yo tengo ostras la que me viene ahí Pedro la que me viene ahí vale uno menos no sé si tengo que cargarme los ojos pero no me fío así lo veo bien ostras como lo manda a volar tío no sé si no Le da una patada No sé si alegrarme o preocuparme No, 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 por favor, no ¡Vamos! Líquido rico ¿Y ahora qué? Por la puerta que ha salido este hombre Me voy a llevar eso ¿Por lo antes? No me la juego Tengo tres reservas Me meto la vida Cojo el fuego Subimos Subimos Y nos vamos Otro combate, tío No paran, ¿eh? ¿Cómo les gusta a esta gente meter gore por todos lados, tío? Y me dan por la tierra, pero ven para acá Sal de aquí Voy a morir Voy a morir De muerte al milagro Tío, pero puedes parar de saltar mal, por Dios Voy a mirar si hay munición por aquí Vale, ya he limpiado Tío, si me estoy bugeando con todo lo que hay Uff, estamos en el final, ¿eh? Vale, tenemos cura Me la voy a meter Y me la estoy pasando en dificultad Dos de tres Porque no me dejaba la tercera Vamos Punto de control ¿Ahora qué, tío? ¿Ahora qué me voy a enfrentar? ¡Ay, no! Voy a quitar esto ya de una santa, ¿eh? Voy a coger esto ya No sé qué me voy a enfrentar aquí Pero no me fío Estoy viendo aspiradoras De estas Que son horribles Y hay una palanca que cuando le dé Vamos a reírnos Pero bueno Hemos venido a jugar, ¿no? Pues a eso vamos Una de estas Esto se va a levantar A mí no me engañes ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¡No! ¡Claro que sé! ¡No! ¡Fuck! 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 Aquí hay aspiradoras Que no me molan nada, tío No me digas Madre mía La que me están liando Necesito de eso, tío Lo bueno que tengo de esto Queda un capítulo Sí, sí Queda un capítulo Pero largo, largo Como siempre ¿Te vas a morir ya? No se mueren, tío No se mueren La madre que me parió No sé qué hará eso Pero... ¡Me los quiero! ¡Oh! Bro, déjame salir La madre que me parió La esquivada Pero me va a reventar 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 Tío, qué asco Madre mía Qué asco de bichos, tío Es horrible Es que creo que no tengo Que cargármelos ahora De alguna forma u otra Voy a hacer una cosa Había más cosas Para farmear Antes de... De hacer toda esa locura Ah, vale Pero claro Tengo que... Os juro que odio mi vida Sube, por favor Qué gracioso, eh, Danilo ¿Y esto qué hace? Cambiar el terreno o algo ¿En qué aspecto? No sé de qué me sirve cerrar eso No sé de qué me sirve Chute Y ahora ya empieza lo graciosito Ay, qué divertido Y veis que no aparece La posibilidad de nada, ¿verdad? Vamos a ir por el ensangrentado Solo Es que dos ya Me parece una locura Solo voy a poner el ensangrentado Para quitarme lo de encima A menos por nada más No sé de qué me sirve ¿Sin munición? No te f*** conmigo, no te f*** conmigo. No te f*** conmigo. Me va a dar, me va a dar, pero bueno, es lo que hay. ¡Oh! ¡Oh! Me da igual que esté aquí, porque si no me va a matar. ¡Qué asco, tío! Es que ahora se complica, ¿eh? Tío, ¿puedes parar de ser pesado? ¡Joder! No te mato si no tengo nada. Piensa, piensa rápido. ¡Qué juego más injusto, el amor de Dios! Te mato. No tengo balas, tío. ¡No tengo nada! ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto si no tengo nada? ¿Cómo hacemos esto si no tengo nada? Y esto me va a matar. Pues a golpes. Es que no podemos hacerlo de otra forma. No es broma, ¿eh? Esto no es broma, ¿eh? Esto no es broma, ¿eh? Esto va a ser muy difícil. ¿Cómo lo hacemos si no hay balas? Comen mucha bala, tío. Comen mucha bala. El problema es que cuando me cargo uno se llena todo, tío. La madre de Dios. Primero vamos a desactivar las trampas antes que nada. Y coger todo lo necesario. Yo sé que por aquí hay munición. No sé qué hacer, la verdad. Estoy un poco bloqueado. Viendo la situación, yo quiero hacer daño. La mejor cosa que me puedo pillar es... Vale, ya lo tengo claro, pero aún no. ¿Habéis visto qué complicado, no? Ahora creamos un segundo. Estoy mirando. También podemos quitar la trampa de estos bichos, pero el problema de la trampa de estos bichos es que... Nos pueden atacar y encima son dos. ¿Cómo lo hacemos? Necesito que sean explosivas para empezar agresivos. Si no, lo tenemos mal. ¿Incluso ahí hay munición? ¿Hay munición? No. Ya empieza. Ya, así de fácil. ¿Dónde estoy? Cuidado. ¿Dónde está el otro, tío? ¿Dónde está el otro, tío? Aquí, aquí. Tío, ¿cómo me ha dado eso? Si es imposible, 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 si es imposible. Estoy súper tenso, tío. Estoy súper tenso, tío. El otro me ha dado eso, tío. El otro me lo he cargado aquí. Buah, cuánto punto, tío. Pero ya da igual. Ya, para lo que queda. Y si hasta cierto punto no veas. ¿Y esto, tío? Rubik. Lon. No puedes dejarme aquí. El ojo. El ojo. Que todo lo ve. El ojo. Que me lo voy a pene... No, hombre. Yo lo voy a comer. Ahora tenemos que huir de esto. Esto va a ser horrible. ¿Cómo? ¿No podemos tocar lo que es la sangre o algo? La luz. La luz. Me cago en tu madre. Con respeto, pero... Es que estoy harto. ¿Cuánto queda del mapa? Me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar. ¿Qué cabrito el foco ese, tío? Que así me trolea, ¿eh? ¡Qué mal que el Yasuo me acabo de hacer! ¡Qué mal que el Yasuo me acabo de hacer, baby! Era imposible, tío. Eso ya era una locura. Me voy a metchutar, ¿eh? Eh, la puedo desactivar desde aquí. Bueno, la voy a desarmar. La madre que te parió. La madre que te pa. La madre que te pa. La madre que te pa. Sigue un patrón. Sigue un patrón. Sigue un patrón. Punto de control, punto de control. Lo que me faltaba ya. Corre, corre. Eso no me lo habéis dicho, ¿eh? De milagro. De milagro. Milagro de Jesús. Por cuarta vez aquí, tío. Por cuarta vez aquí. Ya estamos otra vez en el mánico de mí. Otra vez por cuarta vez. Ábreme, por favor. Pero ya no puedo mejorar nada. Como os he dicho, quince horas de juego. Quince capítulos. Cada capítulo casi una hora. Depende del caso. Es un juego largo. Vamos, vamos. Uf, va. Lo tenemos ya, tío. Diez horas de directo. Sálvame, por favor. Se me escucha bien, ¿no? Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Ostras, estamos yendo al alto de la torre. Correcto. Es mejor coger las escaneras. Aunque es verdad que a veces da pereza. Pero te puede salvar la vida. Pero, ¿cuánto estamos subiendo? ¿Cinemática? Ostras, ya estamos aquí, ¿eh? En lo alto de la torre final. Yo no estoy tocándolo, ¿eh? Ahora mismo. Se acerca el momento y mira. Ahí estamos. ¿Ves? Lo que os he dicho, nos controlan. ¡Leslie! Qué cabrita la mira, tío. La primera, esta, la... ¿Cómo se llama? ¡Mátala! Ojalá me dejaran la opción. Has matado a Millón. Lo pillo. Ni tú eres una policía novata, ni este es un chico normal y corriente. Has matado a Joseph y me has disparado. Has matado a Millón. No tengo motivos suficientes para no fiarme de ti. Eres una buena persona. Por eso... Dispara. 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 Ya da igual. Si sabes quién es este chico. Si sabes algo. Entonces sabes por qué no puede vivir. ¿Otra vez el pitido, tío? ¿Ahora qué? Otra vez aquí, tío. Y ahora estamos los dos. Pero esta vez no estamos solos, ¿eh? Ostras, qué leñes. ¡Lesslie para! Ostras, mira. Lo ha convertido en Koum. ¡Lo ha convertido en Koum! ¡No! ¿Por qué nos alimentamos de Koum en esta máquina, tío? Lo ha alimentado. No veas cómo vibra el mando, tío. ¡Oh! Tío, no para de vibrar. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a despegar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? ¿El cerebro? Espera, ¿qué está pasando, tío? ¡Hala, qué asco, tío! ¡Hala, qué asco, tío! ¡Madre mía! ¡Qué paranoia! Esto ya es la paranoia total de Eclipse. Bueno, lo que me faltaba por ver ya. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo me enfrento yo a un titán de Attack of Titans, tío? Mira, ese es el tío. ¡Madre mía! ¡No veas! Perdona. Si lo he esquivado. No me quiero comer la cinemática de nuevo, por favor. Lo agradecería, eh. ¡Madre mía! Dios, qué asco de bicho, tío. ¡Bua, bua, 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 bua! ¡Ay, ay, dios! ¡Qué leñez, tío! ¿Qué es esto? ¡A, ratatatata! Dime, ¿qué puedo hacer ratatatata? Vale, muerto. La manita, la manita, la manita. Vale, vale, bien, bien. Mucha drag, literal. Madre mía, cuánto tiempo más drogadito. Mucha droga. ¡Dios! Pedazo pincho moruno, tío. Cogelo, cógelo, cógelo. Dime que sí. Estira la mano, estira la mano. Te viene. ¡Vamos! Me equivoca, me equivoca. Ahí está, ahí está. Me quedan pocos. Solo una oportunidad. Solo una. Solo una. No me quedan balas, eh. No me quedan balas. No me quedan balas. No me quedan balas. ¿Qué ha pasado? He fallado antes, ¿verdad? He muerto. Dios. Se gana. Procedo a morir. Eso es porque he fallado una bala, tío. Son todas las balas justas. Es que son justas las balas. Y hay que darle bien. Ostras, que bien le he dado, eh. Pero que se acerca, que se acerca. Si eres hilo huevos. Creo que he muerto otra vez, tío. Porque es tan difícil. Vale, vale, vale. Ojo. Cuidado, eh. Ala, que asco. Qué asco el bicho, tío. Cuidado, cuidado. Tranquilo, me lo he cargado. Más o menos, más o menos. Bro, ¿cómo me lo cargo ahora? ¿Ahora? Dios, ¿qué, qué logrado? Reventa de estómago, tío. What the fuck? ¿Ya, ya? ¿Ya lo hemos conseguido? Cuando salgan los créditos es el momentazo, eh. Ya lo sabes. Ay, el gancho. Ah, ay, no, por Dios. Ah, la verda. Ay, Dios. Solo imaginar que tenéis eso claro. Ay, Dios. Yo no sé quién está peor. Yo con los mocos o este hombre. Yo, este, este, este se pone bien. Este está de goma, tío. ¿No ves que es un niño de goma? Por favor, por favor. Que esté John bien. Que esté John bien. Que esté mi Johnny. ¿Qué no? Adiós. Buenas tardes. ¿Aún sigue ahí, tío? Tengo que salvar a los otros. Tengo que salvar a los otros. No, tengo que ir al núcleo. Tengo que ir al núcleo, perdonad. Tengo que ir al núcleo. Es de lógica, leñe. Seguramente tengo que romper el núcleo. Sí, por favor. Vamos. Bimba. Se acabó el juego. Eso sí. Debería, creo que haber desconectado a los otros. No lo sé. Dispara el cerebro. ¿Puedo? ¿Puedo disparar el cerebro? Por favor. ¿A pisotear? Sí, por favor. O disparar. Me da igual. Haz lo que quieras. ¿Es el cerebro del Rubico? ¿Es un cerebro acoplado? No lo sé. Ah. Ojo. Esta está aún viva. Uf, ojalá pudiera matarlo. Qué asco. Disparó a mi Johnny. Esto es la última parte. Eso es. Hija de la gran puta. Hija. Nadie puede. Hija de la gran... Y la mato. La mato. Fue ella. Fue una de ellas. Me cago en sus muertes. La madre que la... Ay, yo. No he despertado de verdad. No he despertado. Ese quién es? El de abajo ese no es yo. El policía. El doctor. ¿Veis? Rubén Victoriano. Ay, ay, el nombre. El nombre de quién es. De quién es. De quién es. De quién es. Ay, Rubén Victoriano, tío. Me suena. Me suena de quién era. Rubén Victoriano, tío. Han memoriado la joder. Rubén Victoriano. No sé si era el doctor, tío. O era el hermano. ¿Y quién han metido ahí? Wizard Leslie. Leslie muerto. La madre de Dios. Metieron a Leslie muerto en el este y él fue el poder para que este mundo fuese alimentado. Nos tendieron una trampa en el primer capítulo. Madre mía. Un momento. Estoy leyendo, ¿vale? Menta los pitas, ya estamos ahí. Rubén Victoriano, vale. Ya lo he encontrado. Es que lo quería buscar. El ruby. Fue ruby, claro. El que hemos matado. No, por favor. Vamos, vamos. No me matéis, por favor. No quiero que sea como otros juegos que conozco. No quiero hacer spoilers. ¿Hay alguien más? Solo necesito un poco de aire fresco. Dios. Mío. Por fin lo hemos terminado, tío. Por fin. Dios mío. Ahora cuando salgan los créditos, si quieres, creas el momento. O ahora, da igual, no te preocupes. Pero sería correcto los créditos, ¿no? Algo así, o el final final. Algún momento cinemático. Créalo cuando tú lo veas ahora mismo. Ahora mismo eres libre. Pero espérate, que aún... Aún queda tema. Aún queda tema. Espérate un poco. Tú espérate un poco. Si quieres cuando salga el crédito. No te preocupes. Yo te puedo avisar si quieres. Lo gracioso es que cuando creas un momento creo que sale el clip eso. Ya puedes crear un clip si quieres. O sea, brutal el juego, tío. Brutal. Leslie ya estaba muerto, tío. Leslie ya estaba muerto. O sea, ya murió. Brutal el juego, ¿eh? Es espectacular. Ahora daré mi opinión. Me ha parecido brutal. Y la historia es una locura. Leslie ya estaba, como he dicho, lo había muerto. Era un espécimen de investigaciones que lo han utilizado como el núcleo que alimentaba al que creó el este. Era el cerebro apto. El cerebro que estaba en el núcleo creo que era el de Leslie. Y por eso Leslie la subconsciencia estaba ahí. Y era imposible de que saliese. Y por eso controlaba todo. Por eso lo controlaba todo. Lo que pasa es que estaba también el otro. Era el clave, el otro este. Que yo creo que en verdad el cerebro que estaba bien en medio yo creo que era el de Rubik Rubik. Lo que pasa es que utilizaba la consciencia del otro. Es un poco controversia. No me deja. Uy, voy a intentarlo yo. No te preocupes, lo intento yo moverlo ahora. Lo sé, el tiempo es el momento de... Ya no está disponible. Gracias por participar en la beta. ¡Aaah! ¡No! ¡Fue una beta! ¿Ya no hay? Soy un desgraciado, tío. ¡Qué lástima! ¡Qué asco! Twitch va muy XD, tío. Jope, me hubiera molado crear un momento. Nos acaban de trollear ya, tío. Un poco injusto, tío. Siempre todo mal. Pero bueno. No pasa nada. Ha estado chulo, la verdad. Ya cuando vuelvan a estar los momentos, pues... Ya los utilizaremos. Estar informado, ¿vale? Pero no os preocupéis. Eso, guacam. Mire, dime, dime, dime. Sabes. De mazo. De Henry Stingman. Has tenido paciencia, ¿eh? Vamos a esperarnos a los créditos, ¿vale? Vamos a esperarnos. Y ahora voy a dar mi opinión, ¿vale? Mi opinión final del juego. El juego me ha parecido bastante bueno, la verdad. O sea, sobre todo, lo que me interesa en un juego siempre es el lore. Ya que eso es lo que me va a informar de toda la historia, ¿vale? Cuando yo tengo un tiempo para dedicarle a un juego, me mola saber el contenido. Entonces, me ha parecido espectacular. Yo ya, como dije, este juego yo ya lo probé en 2020. Lo que pasa es que quería subirlo a YouTube. Creo que YouTube ha empezado a hacer recién desde hace poco, ¿vale? Porque he ido aprendiendo cosas. Entonces, pues eso. La verdad que me ha molado el juego. La historia muy buena. Le ha dado forma al final. Y nos queda el 2. Pero no sé si lo jugaremos la semana que viene, que lo dudo. O la que viene de la que viene. Porque tengo festivo y puedo aprovechar, ¿sabéis? Entonces, ya veré. Tener paciencia. Por lo menos este ya está subido. O sea, ya está acabado. Dolor, ¿qué pasa? A ver. Pero bueno, antes voy a esperarme a los poscréditos y ahora me he despedido en YouTube, por si acaso. Pero no creo que haya más, ¿no? Si no hay más, ahora me despediré. Venga ya. O sea, la versión beta se acabó el 3 de octubre. Seré un desgraciado, tío. ¿Eso qué significa? ¿Que sacaréis ya un buen momento fuera de beta o algo, tío? Con lo chulo que era eso, tío. Tengo muy mala suerte, de verdad. Bueno, por lo menos, como yo siempre digo, os tengo a vosotros. Claro, de Bussi. Copyright, 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 console, copyright. ¡Ah! No, por favor. Por si acaso, me despido de YouTube. Nos vemos en la próxima. Y si no, es porque es por el copyright, ¿vale? Porque me da miedo que me mutee en esta zona, ¿sabéis? Aún así me despediré. Contesto y ya está. Muy chulo. Estoy esperando a ver si hay algo más, tío. Me molaría. Pero juego, ¿eh? Ahora, si eso... Te voy a mirar lo del Henry Stickman, ¿va? Ya que estamos mientras, te miro lo del otro juego, ¿va? Me duele el brazo izquierdo, ¿eh? Eso es del gimnasio. Ya verás mañana que ríos. ¡Ay, ya sé cuál es! Henry Stickman tiene varios minijuegos, ¿no? Yo los conozco todos. Pero no me arrepentiría de jugarlo, ¿sabes? Es brutal. A mí me encanta esto. Lo que pasa es que vale dinerico. Pero bueno, ya veremos. Está muy bueno el juego, ¿eh? Gracias, Danilo. Por el enlace. Lo que pasa es que... Ya veré, ya veré. Ya veré lo que traigo. Ya se han acabado los directos esta semana, ¿eh? Os aviso. Este lo he adelantado. Porque si no, tío, es que... No, no, no era posible. No voy a hacer un jueguito lo largo que era, ¿eh? Dios. Pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Voy a verificar una cosa antes de continuar. Me encanta el sólido. Buah. No hay nada más. No puedo adelantar. Puedo omitirlos, pero... Es que, ¿y si hay cinemática, tío? ¿Habrá cinemática? O me lo salto. Es que tampoco me molesta que aparezcan, la verdad, porque... Ha sido un trabajazo y a mí me gusta... Que se lea bien la gente que lo ha hecho. Mira, y los que han hecho la grabación... Síntesis Iberia. Naciones del tema. Long Way Down. Wow. Los que han hecho la música, espectacular, ¿eh? Mira, ¿ves? Música Claude de Bussi. Lo sabía. Aire en cuerda G, lo sabía. Brutal. Mira, diseño adicional. Ah, ya hemos sacado, creo. Bethesda Softworks. Mira, los que han trabajado en software, creo. Los de Bethesda, los que tuve que registrarme porque si no... Perdí el progreso. Bueno, gente. ¿Quién le apetece ahora otras 15 horas en primera persona? Pues para eso... O el vídeo es en YouTube. Al paso del tiempo. Llega a los 100 likes. O nada, tío. Ahora me dais la ametralladora. Y los a la puta mierda. Pero todo esto, ¿cómo que es adquirido? ¿Es esto? Espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Bonificación por completar. Ya puedes seleccionar en el menú principal nueva partida. Más. Ah, claro. La dificultad y ver modelos. Bonificación por completar. Ahora puedes elegir nivel de dificultad diferente. Vas a seleccionar la nueva partida. Tiempo empleado. Casi 15 horas. Muerte total es 80. Guardando. ¿Ves la dificultad de grados? Menú principal. Puedes derrotar la criatura en secreta. Bueno, sigo siempre cargando datos. El PP no da fallos. Brutal. Nueva partida más. Juega a cualquier capítulo que hayas guardado tras completarlo. Esto que le voy a dar, ¿eh? Antes de acabar. No entiendo esto. Lo de las medallas. Solo puedes seleccionar datos de capítulos que hayas completado. No sé más o menos lo que es. Pero bueno. Lo hemos completado. Hay un modo primera persona. Pero no sé dónde está. Entonces eso ya lo veré. Si no tengo esto, eso ya lo sé. Mira. ¿Qué pasa? Me voy a cagar. Atrás, atrás. ¿Qué haces, mando? Es mi mando, ¿eh? El mando este da problemas. No es broma, ¿eh? Un momento. Vale, ya está. Mira. Aquí están todos los modelos. ¿Qué guapos, tío? ¿Qué guapo, tío? ¿Qué guapo, tío? Oda. Oda. Es nuestro agente. O sea, yo sé. Oda, el Johnny, tío. Tengo miedo de que no esté vivo. La enfermera. Leslie. La tal joven. Laura Victoriano. Esta es la Victoriano. Esta es parte de la familia. Y ahí está Rubén Victoriano. El que creó todo esto. Que fue el hermano de los que incendiaron. Miren lo que tiene. Ya voy. Ya acabo. Rubik sin bata. Vale, perfecto. A ver si está la primera persona aquí. A ver si está la primera persona aquí. No, no hay nada. Pues bueno, eso ya lo miraremos, tío. Ahora sí, yo me voy a despedir. Los créditos ya lo hemos visto. Y ahora sí, me voy a despedir de gente de YouTube. Espero que os haya gustado, de verdad. Un juegazo. Ya jugaremos el 2 más tarde o temprano. Y ya lo iré viendo, ¿vale? Porque tengo que hacer cositas en la universidad y es lo que hay. Así que, me despido de YouTube. Nos vemos en la próxima.